Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Tenemos un capítulo súper especial, porque el día de hoy vamos a estar platicando con Alejandro González. ¿Cómo estás? Muy bien, pues saludos, saludos a todos. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por venir. Oye, mira, a ver, vamos a empezar desde cero. Primero, antes de que ya comencemos en materia, le puedes decir por favor a la gente cuáles son tus redes sociales y a qué te dedicas. Con mucho gusto, mira. Primero, tengo 52 años, soy un chavo ruco en México. Las redes sociales me han costado trabajo, nada más no es mi generación. Están un poco anticuadas, pero sí sirven muchísimo para que yo avise cuando doy pláticas en línea, pláticas presenciales. www.alejandroge.ning.com Lo repito, www.alejandroge.ning.com Es un blog, nada más aviso. No estoy ahí respondiendo directamente. Claro. Canal de YouTube, Cultura Cósmica. Entendí que los videos tienen que estar ahí para la gente, gratis, por supuesto. Perfecto. Y te voy a dar un correo donde me pueden pedir asesoría personal vía Zoom o vía Google Meet. Zoom ZWM Alejandro González, las dos con Z, arroba gmail.com. Perfecto. De todos modos, en la parte de abajo, ya saben, están todas. O sea, vamos a ponerlas todas. Sí, viste que te las estaba pidiendo. Sí, sí, sí. Era para eso, para ya dejarlas listas. Perfecto, para que la tenga la gente. Para que la tenga la gente. Alejandro. Alejandro es contactado, pero tiene una historia increíble. Y ya estuvimos hablando un poquitito antes, porque yo tengo muchas preguntas que yo sé que es este... Siento que a veces, Alejandro, y te lo digo desde el principio, siento que a veces cuando hay una entrevista, yo por eso les digo, es una conversación, como que nos detenemos a hacer ciertas preguntas. Sin embargo, lo que te comentaba, yo desde los ocho años ya sabía que iba a preguntar, es porque cada vez que veo una entrevista, digo, ¿por qué no le preguntaron esto? ¿Por qué no le preguntaron aquello? ¿Me entiendes? De acuerdo. Que son esas dudas, esas curiosidades que tenemos las personas, digamos, cuando vemos uno de tus videos, o vemos una de las entrevistas que te han hecho, que son muchas, son muy interesantes. Me gustaría, primero que nada, para quien ande por ahí despistado, que nos cuentes cómo comenzó el contacto. Híjoles, bueno, primero, el hecho de que yo aceptara que soy un contactado, lo tuve que aceptar abiertamente y no fue sencillo. O sea, fue complicado. Para mí mismo, mis creencias, porque para mí los contactados eran gente escogida, iluminada, guía. Bueno, no, y la verdad es que fue complicado a mi edad madura yo hacerme aceptar que yo era un contactado. Ajá. Pero te voy a responder tu pregunta directa y si algo tengo es que siempre respondo directamente. Perfecto. Y sin filtro. Desde que yo tengo uso de razón. Ok. O sea, desde que cinco o seis años, yo me acuerdo que yo me levantaba y veía como luces en el... Yo vivía aquí en la Colonia del Valle, en el antiguo Distrito Federal. Ajá. Y vivía en un departamento. Ajá. Y me acuerdo que yo me despertaba y veía que lo veía todo iluminado. Y yo escuchaba una voz, son extraterrestres y están con tu mamá. ¿Y qué hace un niño a esa edad? No hay maldad alguna. Claro. Me volví a dormir. Tal cual. Te estoy hablando desde que yo tengo uso de razón. Aquí me surge una pregunta. La habitación, o sea, tú te despertabas en la noche, en la madrugada. Y la habitación estaba iluminada como si estuviera prendido el foco. Como si estuvieran prendidos todos los focos. Ajá. Pero no había ningún foco prendido. Ok. Yo dormía con mi hermana, estamos chicos. Dejaban la puerta abierta y al fondo se veía como un pasillo que te llevaba al baño. Pero del lado derecho estaba el cuarto de mi mamá. Ok. Y estaba todo iluminado. Completamente iluminado. Pero un niño de esa edad, pues no tienes parte lógica, ni maldad, ni nada. Y me volví a dormir. Claro. Seguían mis experiencias. A mí me ha pasado todo lo raro. Ajá. Desde chiquito, de repente, abría los ojos y veía seres flotando, perros flotando. De repente me mojaba en la cara, o sea, como el jadeo. Ajá. O sea, perros. Un perro flotando, como un bulldog. Luego te explico qué era eso. Pero en ese momento, de repente se movían los espejos del baño. Las cortinas del baño. O sea, no falla. Había unas como mamparas en el departamento que de la nave vibraban. Los antiguos carros de control remoto, los chavos rucos, teníamos carros de control remoto. Se movían solos. Se apagaba, se iba la luz. Ajá. Se quedaba en la colonia y se quedaba la tele prendida. Y si no era el radio. Claro. O el radio se prendía solo. Claro. Entonces, imagínate, yo con estas manifestaciones a mi corta edad, aprendí a vivir con cosas raras. Ajá. Pero no se sentían bonitos. ¿Qué es lo que pasó cuando yo me empecé? Cuando mi mamá, sobre todo, mi mamá murió cuando yo tenía 15 años. Ok. Pero qué conducta y qué, como qué instinto tenía yo de niño un poco diferente. Es que yo de la nada volteaba a los 7 años y le decía a mi mamá. Oye mamá, ¿y por qué si no saben la cura del cáncer? ¿Por qué no se lo preguntan a un extraterrestre? Y me iba, daba la vuelta y me seguía caminando. Y mi mamá se asustaba porque yo veía que me hacía una cara como, ¿Este niño de dónde está sacando eso? Porque tú crees que en mi familia alguien hacía cosas de estas, nadie. Y así empecé yo a mi corta edad. Te estoy diciendo de lo que yo me acuerdo. Luego me acordé solito de otras cosas que ya te platico más adelante. Ajá. Pero imagínate que así empecé a crecer. Me encantaba ver la calle. Ajá. O sea, era un niño que, pues cuando yo estaba chico era tele en blanco y negro. Ajá. Y me aburría. Porque la verdad es que la programación era malísima. Y me ponía a ver la calle. Y veía cómo llovía, cómo pasaban los carros. Y de la nada me volteaba a ver cómo el firmamento, no había tantos rascacielos como ahorita. Ajá. Y veía pasar luces. O veía pasar una luz del otro lado. Y yo nada más me quedaba, decía, a mí hay algún ovni. Hay algún ovni. ¿Pero tú crees que me daba miedo? No, no me da miedo. Ahorita es pocas veces que platico esto, ¿eh? Pero tú ya sabías que esos eran... No, no tenía la menor idea. Nada más dije, me imagino que es un ovni porque escuchaba. Donde yo vivía se veían aviones que iban rumbo al aeropuerto. En la Coronada del Valle se ve como atraviesa. Sí, 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 así es. Y de repente me tocó ver cómo pasaba un avión y de repente pasaba una luz y hacía así. Y se seguía. Exacto. Pero yo no tenía la maldad de entender qué era eso. Te voy a decir lo poquita información que yo tenía. Cuando yo le decía a mi mamá, oye mamá, es que estaba yo en la ventana y vi pasar un ovni y vi que pasó arriba de un avión. Y mi mamá vi que, ah, sí, sí, este, no te preocupes, sí, está bien. ¿Cómo sabías que era un ovni? No tengo idea. Nada más sabía que era un ovni. Quitado de pena. Lo que a mí me empezó a llamar la atención era la actitud de mi madre. Porque en el otro departamento vivía una tía mía que era su hermana. Ajá. Cuando muere mi madre, que pues yo murió con un adolescente, yo me enteré por mi tía que todo lo que yo le platicaba, iba y platicaba con mi tía, diciéndoles que Alejandro me está diciendo lo mismo que estoy viendo yo, pero a mí sí me da miedo ver esas cosas. Y Alejandro está bien, tranquilo, viendo todo eso. Esto me enteré después, ¿eh? Ajá. Así fue mi infancia. Te digo, fue muy normal. Ajá. Deportista me enteré, no, de jugar fútbol americanos de chico. Pero sí tenía este tipo de cosas. ¿Qué más hacía? De repente estaba yo en la primaria. Y la primaria, pues es nuestro segundo acto de tortura, ¿no? Es cuando empieza el bullying y todo ese tipo de cosas. Sí, así es. Y yo empezaba a ver la maldad. Cómo se empezaba, pues a exteriorizar en mis amigos. Ajá. Y mi primer susto, porque es el primer susto, es como que se siente muy feo. Y luego en la noche sentía como que me habían explicado por qué de la conducta humana. Pero yo bien tranquilo, ¿eh? Y aparte te voy a decir algo. Me estás despertando memoria que yo no me acordaba. Y te doy mi palabra, ¿eh? Lo sientes que lo sientes. No, me estás despertando esa memoria. Porque todavía me acuerdo en la escuela donde yo iba, porque yo me desarrollé tarde. O sea, yo era muy bajito. Y mis amigos más grandes. Entonces, a mí no me gustaba la violencia a los animales, por ejemplo. No me gustaba que entre niños se molestaran a las niñas. Ahorita, pues ya hay mucha libertad sexual, entonces ya se molestan entre todos. Pero es algo que a mí, a mi generación, a mí no me gustaba. Y yo me acordaba que en las noches yo me soñaba, soñaba, como flotando afuera del espacio, viendo el planeta. Y caía de golpe. ¿Sabe lo que es aventarte desde un ponche de allá arriba? Por eso es que yo no tolero esas cosas. Todo eso de aventarte, no lo tolero. Mi familia me sabe perfectamente que yo no hago eso nunca. Porque lo sentías tú. No, no, no. Te puedo describir. ¿Qué años habrán sido? Yo nací en el 70, 77, 80 hasta el 82. El planeta Tierra, por eso esta gente de las terraplanistas, les digo, por favor, de verdad, infórmense. Se ve la Tierra completamente redonda. Ya se cuenta que yo estoy allá arriba y nada más doy un paso y caigo en caída libre. Y veo la Tierra, el continente americano. O sea, cuando ni siquiera había internet para que lo vieras por... Satélite. México, el Distrito Federal, la Colonia. O sea, no había GPS. ¿De cómo ibas cayendo? De cómo iba yo cayendo, iba súper rápido. Y de repente veía la casa. Bueno, no, el departamento donde yo vivía, porque luego vivía en casa de mi abuela. Y aterrizaba en mi cama. Y me despertaba. Sentía que me despertaba. Luego te explico que era de todo eso. Y cuando yo me despertaba, ah, sí. Creo que anduve y me estaban explicando lo de la conducta humana. Me estaban explicando como que no me sorprendiera por eso. Que tenía que aprender a recordar cómo sobrellevar esta parte dual de las personas. Pero ya eran chispazos. Y así fue mi infancia, infancia. Así fue. O sea, recordabas como la información de la conversación. El tema. No la información. El tema. El tema. Ok. Eso es una pregunta nada más. ¿Y tu papá? Mi papá nunca vivió con nosotros. Nosotros éramos segunda casa. Lo que sí tenía mi papá. Porque aparte te digo que tienes habilidad. Ya la vi. Él lo que me decía. Él, pues mira, creció en un medio completamente pobre. Muy bueno para trabajar. Y él, entre su forma de explicarme, siempre me decía. Es que Alejandro, siempre que yo vengo a hablar contigo, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Me acuerdo que me lo decía. Y yo, pues es que es lógico. Solamente tengo que portarme bien. Estudiar. Y ya. Y lo que no me guste, pues no lo vivo. Me dice, no. O sea, me dijo, tú tienes medios hermanos más grandes. Y no te estás comportando como un niño de tu edad normal. ¿Por qué? Porque yo era tremendo. O sea, si crees que yo era persinado, era tremendo. De travieso. Dice, no. Como que tienes una sensibilidad distinta. Pero, pues no tengo idea que sea. Conforme crecía, él me decía que manejaba mucho en carretera. Fue gerente general de una empresa de transportes muy grande en México. Entonces, manejaba mucho. Sobre todo aquí al Pacífico. Y él me decía, es que luego de repente en la carretera, pues yo veo luces. De repente volteo y hay alguien sentado al lado de mi carro. Y cuando yo lo veo, de repente ya no está. O sea, sí le pasaban este tipo de cosas también. Pero es toda la información que yo tengo de mi papá de este tema. Te puedo hablar de trabajo, de cómo me fui orientando. Pero de este tema son también pinceladas. Te puedo, te puedo, te voy a interrumpir un momentito. Sí, claro. Te voy a explicar la razón por la cual te pregunté acerca de tu papá. Nosotros realmente nos acabamos de conocer hace unos minutos. Sí. Justo que estábamos platicando antes de empezar. Y Alejandro me estaba comentando. Él no ha visto capítulos del podcast. Nunca. Que dice que los va a ver todos ahora. No, ahora sí. Los va a ver todos. Yo le platicaba a las personas por lo que me estabas diciendo hace rato. Y te lo voy a compartir abiertamente. Porque además me gustaría que las personas a partir de eso entiendan la razón de las preguntas que voy a hacer. No vayan a pensar así de, ah, Fepo está haciendo mala onda. O ya. O sea, simplemente le cree. No. Yo también. Y la gente lo sabe porque le he platicado aquí abiertamente. Espero que nunca le moleste eso a mi papá. Mi papá es una muy buena persona. Es una persona súper trabajadora. Estudiosa. Pero también creció en una familia muy pobre. Y yo no estuve con él. Ok. A partir de que yo nazco, él se va. Y también éramos la... O sea, en un principio fuimos la segunda casa. Porque él ya había tenido antes una familia. Y después se casó con mi mamá. Cuando nazco yo. Poquísimo tiempo después. O sea, de hecho yo ni siquiera lo recuerdo porque era un bebé. Eh, se fue. Sí nos visitaba de repente para cumpleaños, etcétera. Y cuando yo me tuve que venir aquí a la Ciudad de México a estudiar. Fue cuando viví con él. Y descubrí que era una persona como... Como un muy buen amigo. Mis hermanos, medios hermanos. Lo reconocen como un gran padre. Pero porque sí estuvo con él. Yo digo, yo creo que es una excelente persona. Y aunque yo decía que no me hacía falta una figura paterna. Pues al final, sí me hizo falta. No me di cuenta. O sea, la verdad es que me la pasé muy chévere. No, a Ciudad sobrevives. Sobrevives. Ni cuenta te das. De acuerdo. Cuando empezaron a pasar algunos eventos. Que yo te conté de pequeño. Y después otro cuando tenía 23 años. Que fue en una pared. Una cosa que todavía ni siquiera encuentro una explicación. Una persona. Me dijo, lo que pasa es que. Este ser. Que le dan otras explicaciones. Me dijo, se dio cuenta de que tú necesitabas un padre. Y tienes como una luz. Que energía, vibración. Que les interesó. Entonces. Tú lo sabes. Aunque no lo quieras asimilar. Que siempre estuvieron ahí como... Este ser estuvo siempre ahí. Como guiándote. O sea, tú sentías que necesitabas un padre. Porque había un papá. Una familia cósmica. Si la conozco yo. Familia cósmica. Y es que ahorita. Yo nunca. Eso nunca se lo he contado a nadie. Bueno. A lo mejor muy cercanamente. Sí. Pero en el podcast nunca. Yo dormía. Estábamos en una litera. Yo dormía en la parte de arriba. Mi hermano. En la parte de abajo. Yo me despertaba. Siempre hemos sido muy sonábulos. Y estaba en caos. Yo sentía que estaba hablando con una persona. Pero no era una persona que no sé quién es. O sea. En ese momento. Entre despierto y dormido. Sé perfectamente quién era esa persona. Ok. No te podría decir cómo era. Pero. Yo platicaba de cosas importantes cuando era niño. Y me daba. Las cosas de las que ahora hablo. Literal lo que acabas de decir. Híjole. La no violencia. El respeto a los animales. Al planeta. Cosas muy tontas. Creo que sí. Muy importantes. De pequeño. Siempre los hablaba con. No sé quién. Porque la verdad es que no sé. Pero en ese momento sí sabía. Que había como esa relación. Y lo que te decía. Y lo he comentado. Yo a los 14 años. Me dio mucho miedo. Y yo. Muy fuertemente. Comuniqué que no quería más. Y. La respuesta fue muy sencilla. Así como de. Ok. Es que en la adolescencia. Bueno. Es que. Son interesantes. Tu caso y mi caso. ¿Ve? Sí. Porque a ti no te daba miedo. No. Sí. Ah, ¿sí? Ok. Fíjate bien. Eso fue de niño. De niño. De adolescente. ¿Tú crees que paró? No. Tú pusiste tu atención en otra cosa. Ok. La gente que me dice. Es que a mí me cerraron. Es que ya de chiquito ve. Y ahorita no veo. Le digo. No, a ver. Eso es un error. Nadie es Dios para cerrarte. Nadie te puede trabajar para cerrarte o abrirte. Ni te puede desarrollar nada. Es como enseñarle a un perro a correr. El perro corre. Corre rápido por instinto. Ah. Tú pusiste tu atención en otra cosa. O sea, si algo puedo yo explicar de los diferentes procesos de un vidente, de un contactado. Es porque yo cuestioné todo esto cuando me hice consciente. Pero sobre todo yo lo recordé. Pero ¿qué pasa de adolescente? ¿Qué información tenemos? Tú tenías más información que yo. La poca información que yo tenía a mi edad era mesa redonda de supuestos contactados en el canal 2. Sí. Lo de Mausán, que la verdad es que es un señor que yo creo que todos lo hemos visto. Pero yo cuando empecé a ver las experiencias que ellos sacaban y de lo que platicaban, pues sí me dio miedo. Sí, porque además en esas mesas redondas estaban los escépticos y la mayor parte de la humanidad como tal. O sea, al momento de hablar y decir es que vi un ovni, todo era un ataque frontal. No, y la gente te decía es que lo mío no estuvo bonito y como que entiendo que mercadológicamente vende más una noticia negativa que una positiva. Exactamente. Hasta es un estudio mercadológico. Por supuesto. Y yo creo que por ahí era. Pero lo que pasa es que yo ya, nada más lo que yo te había platicado, pero no te platiqué lo de adolescente. Sí bajaron mis experiencias, pero entre mis amigos de la cuadra sabían perfectamente que Alejandro era el rarito. Cuando estaban aburridos querían que yo viniera a platicarles porque donde yo vivía pasaba de todo. Primero te acuerdas que vivía con mi mamá, falleció y me fue a vivir con mi abuela, la que siempre me cuidó desde chiquito. En esa casa, bueno, yo tenía un boxer que me regalaron y lo adoraba. Vivía dentro de la casa. Bueno, imagínate que de repente se cimbraban todos los vidrios de mi cuarto. ¿Yo qué está pasando? Se oía como afuera. Es que no te puedo decir que era un ladrido, ni un rugido, pero una vibración muy fuerte. ¿Se escuchaba? ¿O sea, pero en la madrugada también? En la madrugada. Y yo ya, y yo dices que es mi perro. Volteaba por una casa de dos pisos, abría la ventana, veía a mi perro y mi perro echado. Pero yo sabía, cuando lo estás viendo bien, cuando había algo raro que lo estaba intimidando. Aquí empezaron a pasar cosas chistosas. Habré tenido, bueno, estaba yo sentado, por ejemplo, oyendo música, de Fleppard. Es mi generación. El disco, perdón, piromanía es así como mi generación. Y yo, estaba un amigo mío y me dice, voy a alcanzar a mi hermana y a unas amigas. Ajá. Dice que me dijo, pero yo no, yo no oí nada. El chiste es que estaba yo solo en la casa. Entonces, estaba yo abajo de las escaleras y de la nada, siento que me avientan una chamarra que estaba en mi closet. Paz. Ya, Luis, deja de estar molestando. Yo ya paso otra vez a mi cuarto y me echaba en otra chamarra. Porque yo estaba como hablando, así como estamos, tú, estamos oyendo música y me cae una chamarra. La volteaba hacia arriba y veía como que alguien me estaba haciendo así. Le regresaba la chamarra y me la volví a echar. Dije, Luis, ya. Y entonces, ya no te la voy a echar. La dejaba aquí. Iba a mi cuarto y me echaba otra cosa. Cuando, de ropa. Ajá. Cuando ya me enojaba, me levantaba. O sea, ya. Y ya no se tocan la puerta. Y era Luis con mi hermana. Le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué estás haciendo eso? Te saltaste el balcón. Porque luego nosotros, en nuestras travesuras, te colgabas y te brincabas, ¿no? Claro. Te vas. No, Alejandro, fui por tu hermana. Pregúntale. Y por las maris que eran nuestras amigas. Es que no hay nadie en la casa. Y yo, ok, está bien. Y al igual que tú, sí tuve experiencias así. Pero bajaron de tono, ¿eh? Cuando empezaron a subir. Fue a partir de los 18, 19 años. Ok. Donde yo ya me veía que atravesaba mi ventana y aterrizaba en mi cama. O sea, regresando. Sí, claro. Ya lo estás viendo perfecto. De repente, yo estaba acostado. Ajá. Y heredé una cama king size, ¿verdad? De mi madre. Porque mi hermano, la que hizo, dije, yo me quedo con eso. Pero yo no me duermo. Digo, yo no me muevo para dormir, ¿eh? Ok. O sea, mi esposo sabe que yo me acuesto aquí y aquí amanezco. Ya me decías al revés, ¿no? No. No me muevo. Ajá. Pero haz de cuenta que tengo el sueño muy ligero. Toda mi vida lo he tenido. De repente, oía como que caí en mi cama así. ¿Tún? Ajá. Y oía pasos donde acababa la cama y yo boca abajo. Siempre he dormido boca abajo. Y nada más alcanzaba a ser así. Y veía algo caminando y se metía a una pared que estaba en mi cuarto. Como un charco de luz naranja. Pum, pum, pum. A ver, espérame. O sea, eso que estaba caminando, tú lo veías que atravesaba la pared como si no hubiese pared. Pero había como un charco. Yo le digo un charco. Bueno, luego entendí que mi charco. En vertical. Así como es esto. Ajá. Más o menos de este tamaño. Entraba tres. Chun, chun, chun. O sea, entraban tres. Tres. Tres cosas caminando así. Ajá. Pum. En la oscuridad, obviamente, nada más como que la silueta, ¿no? Algo. Sí, la silueta, pero sí alcanzaba a ver el charco porque hice así. Así, así. Luminoso. Luminoso. Color naranja, con amarillo y un poquito blanco. Y después de que pasaban, desaparecían. Desaparecían. Tum, tum, tum. Imagínate yo. Ajá. O sea, a los 19, 20 años, ¿qué es eso? Entonces yo empecé a buscar información. Pero la información con la que te topabas. Mira, si ahorita tienen un poquito donde encontrar información, gracias a Dios. En estos tiempos era tan limitado. Ajá. Entonces fue cuando dije, algo, tenía yo miedo que me estuvieran abduciendo. O sea, sí llegaste a ese punto. Sí. O sea, obviamente, estos no son fantasmas. No tendría la necesidad de poner eso. No, aparte lo vi tan claro. Claro. Lo vi yo que estaba jugando en fútbol americano como que aprendes a ser muy franco. Ok. Y no hacerte tonto. Es parte de la naturaleza del deporte. Ok. Y yo decía, es que sí lo estoy viendo. No me puedo hacer tonto. Estaba yo despierto. Entonces empecé a buscar información. Ajá. Con lo poco que me topé es con lo que salía en estos programas. Así es. Dije, mejor no saber nada. Que eso dure las experiencias. Porque todo era malo. Sí. Sí. O sea, fuera el caso de Billy Mayer, que es interesante nada más a secas. Ajá. Pues no era muy bonita la información. No. De hecho, en ese entonces era la única información buena. Lo poco que había en México. Porque sí, claro. O sea, Betty Barney Hill les fue súper mal. O sea, además por el racismo, ¿no? Sí. Y que lo dijeran ellos era así como súper fuerte. De hecho, la mayoría de los contactados de aquel entonces. No contactados, abducidos, que no era lo mismo. Sí. De aquel entonces, al final, siempre terminan con esto de mejor no hubiera dicho nada. Finalmente sí, porque te cansa. Ajá. Que no es ahorita el caso, pero ahorita te explico por qué tomas en diferente. Ah, porque todo eso anduve de metiche, ¿verdad? Pero así fue. Si te fijas, tuve una juventud, pues, curiosita. Ajá. Donde mis cuates, hasta la fecha, si yo los traigo, todos se van a acordar de que Alejandro era el rarito. Estaban aburridos y creían que yo hablara. Pero sí traía yo el gusanito muy fuerte de extraterrestres del planeta, de la vida del planeta, claro. Pero muy fuerte. Yo me quedé sin estudios. Yo lo acabé en Edad Madura. Y dije, ok, qué raro, qué chistoso está esto. Pero bueno, y experiencias así, te puedo decirte, varias veces flotando afuera del planeta. Y iba yo platicando con alguien o con otras personas que yo no conocía. Pues, oye, parece que es así como todos esos casos que salen en Discovery Channel, ¿verdad? Y así fue, así fue como mi adolescencia un poco madura. Obviamente porque, ¿te acuerdas que hace rato te dije? No, tú pusiste tu atención en otra cosa. Yo también hice lo mismo. Y a esa edad, pues, las fiestas, los amigos y luego todos mis primos jugaban también fútbol americano. Unas fiestas que hasta la fecha se acuerdan todos los vecinos. Pues, imagínate. Entonces, eso era como mi vida hasta que un día, bueno, hasta ahí, ¿no tienes dudas? No, vamos bien. Seguro. Tú me dices, ah, perfecto. Pero son más adelante. Sí, no, eso. Aquí viene lo chistoso, ¿no? Cuando falleció mi mamá, que me fue a vivir con mi abuela, y creo que voy a externar algo que es muy personal, pero cada vez que yo hablo con un niño, porque me han tocado niños que se me acercan y dicen, díceme ángel que me expliques que tú sí conoces esto, en un lugar público donde yo ni a los papás conozco. Entonces, voy a externar algo para que los papás que tienen hijos así, entiendan qué estupidez no tienen que hacer, ¿sale? Ok. Por eso tengo que platicar mi vivencia. Yo fui un hombre raro, y a este edad lo acepto. O sea, yo era un hombre que ya te platiqué cómo era yo en la primaria. Ajá. Y aparte me estás preguntando como cosas muy inteligentes, tengo que felicitarte. Sabes qué preguntar. Gracias. Estás preguntando en mi vida de cómo la gente puede tomar lo positivo, ¿no? ¿Qué es lo que yo me di cuenta en la secundaria? Que las mujeres vibraban distinto. Que yo no entendía por qué se sentía distinta la energía de las mujeres. Porque empiezas a sentir el sexo opuesto. Claro. Pero nadie te lo explica, ¿verdad? Nada más te explican que los hombres se desarrollan más tarde, bello público, y se acabó. Pero energéticamente no te dan una sola explicación. Por lo tanto, cuando yo tenía 20 y tantos años, lo último que yo pensaba era tener novia. Yo tuve mi novia a la prepa, cortamos, y toda esta adolescencia frenética en los deportes, de verdad, yo dije, yo no quiero novia. Pensaban que era gay. Y me hacían burla a mis cuates. Oye, ¿qué tú eres gay? No teníamos la apertura como hay ahorita. Y yo le decía, pues no, pero ¿por qué voy a andar hablando de una mujer en frente de ti? Porque yo empezaba a sentir. ¿Por qué platico esto? Porque es la primer característica que tienen que fijarse los papás cuando tienen un niño o un adolescente sensible. No es muy sociable, pero sin embargo, le gusta ser sociable. ¿Ok? Correcto. Mi familia pensaba que yo era raro. Porque yo no tenía novia. Cuando empezaba, el fútbol americano era muy hermoso, pero las malas copas empezaban. ¿Qué crees que hacía? Me escondía en mi cuarto. Y todos estos moles que iban a romper la puerta para sacarme a la fiesta. Un modular. Había modulares. Los chavos de ahorita no saben qué es eso. Nosotros. Movía la cama para que no tiraran la puerta. Porque no me gustaba esa energía. Entonces parecía que yo era un poco raro. Mis tías, pues no eran tan, no eran personas tan preparadas. Porque también así tuvieron su infancia, ¿no? Y su adolescencia. Y una de ellas decía que yo me metí a drogas, que era gay y que por eso no quería socializar. Entonces me estaban friegue y friegue y friegue y friegue. Y un domingo, porque eso sí, para que yo les platicara las chocaventuras de Alejandro, ahí estaba toda mi familia, ¿no? Y habrá habido veintitantes personas. Entre mis tíos, de todos mis tíos, todos mis primos. Porque todos iban a casa de la abuela cuando siga viva la abuela. Y me estaban friegue y friegue. Porque imagínate oír esto mucho tiempo. Lo que tú necesites, te orientamos, puedes platicarnos todo. Ah, ok. Ese día dije, ya me cayeron gordos, ¿quieren saber de qué se trata? Perfecto, ahí va, ahí va. Me acuerdo que era un domingo, 5, 6 de la tarde. Todos viéndome porque pensaron que yo iba a salir del clóset o algo. Iba de todo lo que se decía de mí, claro. Y les digo, bueno, pues sí tengo que decirles una cosa. Creo que entre todos, cuando aquí hacen todas las borracheras, todos mis primos. Creo que yo soy el que menos toma. Me tomo una chela, dos, tres chelas y se acabó. Todos mis primos lo saben. Entonces, el hecho que estén diciendo que yo soy borracho, que soy gay, pues están locos. Y no es porque si lo soy, pues qué. Soy bueno, no, 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 cuentas de mí mismo. Pero ¿quieren saber qué tengo? Sí, estamos listos para apoyarte todo lo que quieras. A ver si es cierto, ¿no? Exacto. Les dije, ok, yo sueño, yo no sabía que no eran sueños, sueño con extraterrestres. ¿Me podrían ayudar? Ya me fijé en los pocos programas que hay al alcance. No tengo la menor idea que hacer. No sé si me está pasando algo. Pero tengo innumerables ocasiones que yo me acuerdo que estoy flotando entre domos enormes. Estoy en lugares que no conozco. Me veo fuera del planeta. Yo quiero que me ayuden. De verdad se los pido. Si en algo me quieren apoyar, ayúdenme. ¿Qué crees que hizo mi familia? Está loco, dijeron. Ojalá me hubieran dicho eso. No dijeron nada. Nadie supo qué contestar. Se quedaron callados. Nada más una tía como que dijo, ah, bueno, pues ahí sí no sabríamos qué decirte. Y se quedaron callados. Fueron tres, cuatro minutos que dije, es que no puede ser posible. O sea, no voy a echar de cabeza la preparación de un tío que tengo, ¿no? Que sale hasta en tele. Y el otro muy acá. O sea, que no pueden conocer a nadie brutos que por lo menos me haya podido orientar. No. Y me cambiaron el tema. Dije, ok. Entonces no tengo por qué decirles nada. La verdad es que no tengo por qué decirles nada. Y dije, perfecto. Entonces yo solito puedo. Muchas gracias. Y me subo y me corto. Tengo ahí algunas preguntas. Dime. Nada más quiero hacer una anotación también para la gente. Porque cuando eres muy joven, piensas que el mundo ha sido exactamente como tú lo conoces ahora. Sí. Pero el mundo ha cambiado muchísimo. Híjoles. Muchísimo. Mucho. Muchísimo. Cuando es que de verdad yo he vivido como las mismas experiencias que tú, pero diferente. Y además tiene que ver por el tiempo. Yo también pasé por eso y me acuerdo que una vez mi papá justamente porque tenía el arete y me fui a hacer otro más. Me dijo como muy molesto. Este. Era mal visto. ¿Eres gay o qué? Sí, era mal visto el arete. Y yo así de, pues, no, pero y si fuera que no. Sí. Y entonces como que él entró así como en shock. Pues sí, pues sí, o sea, porque no tenía nada de malo, pero ha sido una lucha que ha llevado este la humanidad. Qué bueno que ahora ya esté totalmente abierto y aceptado. Qué bueno. O sea, tardamos muchísimo, pero eran épocas distintas. Y también yo cuando yo lo hice de una manera distinta a ti, Alejandro, pero la verdad es que honestamente, y lo vuelvo a repetir, a mí no me no he llegado. Yo creo que yo nunca he llegado al punto del contacto, creo. Creo que todavía no es ni el momento de estoy preparado, pero cuando estaba chico pasaron cosas. Entonces, recuerdo perfectamente, año nuevo, yo viajé de la Ciudad de México a Mérida para pasarlo con mi familia, mi mamá, etcétera. Cuando se fueron todos, yo sabía que no lo podía decir enfrente de otras personas, porque hasta mi propio hermano iban a decir, estás loco, no es cierto. ¿Qué te fumas? ¿Qué te tomas? O sea, ¿me entiendes? Y esperaba que todos se fueran. Yo sabía que mi mamá sabía. Las mamás saben. Y me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, tengo que preguntarte algo. ¿Qué pasó en esta ocasión? ¿Por qué me pasa esto? Y me dijo, mira, cuando yo estaba joven y me empezó a contar cosas, y me hizo ciertas preguntas súper específicas, que a veces cuando me mandan un correo y me dicen, creo que soy contactado, por favor, dime a detalle, ¿por qué lo crees? Detalles, por ejemplo, como lo que tú contabas de las chamarras. Digo, la gente que en realidad es contactada, hay efectos poltergeist que los demás dicen fantasmas. No es cierto. Las esferas de luz, los movimientos repentinos, ese tipo de cosas no las... De hecho, cuando se comunica, o sea, cuando tú ves una entrevista con un contactado, nadie se centra en eso. Se centra en un montón de otras cosas. Así es. Directamente, cuando te subieron primero a la nave, ¿cómo era? O sea, espera. Pierden de vista la parte humana, los sentimientos. Exacto. Es que el contacto no empezó cuando te subiste a la nave. No, hombre, años antes en muchas cosas. Empieza desde atrás. Entonces, yo creo que es muy importante conocer eso y saberlo, y además para que otras personas... Así es. Que a lo mejor estén viviendo distinto, porque los tiempos cambian, pero que estén viviendo algo similar, así como de tranquilo, o sea, deja que la experiencia vaya pasando y ve aprendiendo de las cosas. Y te cuentan que por su libre albedrío no te puede tocar nadie. Perfecto. Eso es algo que me costó trabajo entender. ¿Puedes ahondar en eso, por favor? Sí, es que esto es... Mira, parte del miedo que yo tenía en todo esto y para que ver cómo fue mi experiencia. Ajá. Y viene con lo de libre albedrío. Sí. ¿Viste la reacción de mi familia? Ajá. Bastante reprobable. Porque así, y lo tengo que decir públicamente, no es algo que uno presuma, ¿eh? Pero era por la época. La época, ¿y qué crees? Estoy viendo que también se repite el patrón. Ajá. O sea, hay niños que dicen, es que este ser me está molestando. Y la mamá, ya no estás inventando. O el papá, no estás inventando. Y me ha tocado platicar con papás. Y los repriven. Sí, y aparte del niño, es que es el problema. Me salté, pero te voy a contar su libro albedrío, ¿eh? Un problema que tenemos ahorita con las dos generaciones de abajo. Millenials, centennials. Y los niños, chicos. En primera, los adolescentes que están viendo cosas. Lo primero que ven es que los chavos rucos somos muy mal educados. Fuimos mal educados. No decimos las cosas, decimos mentiras, las tapamos, etc. No somos francos. Así es. Ellos buscan líderes y buscan un liderazgo. Si no está siendo claro, no te van a decir nada. Y con los niños me ha tocado casos. Donde la mamá me dice, no tengo idea que está viendo mi hijo, pero yo reconozco que no está mintiendo. Y di contigo de milagro. Bueno, primero, relájese, señora. Esto no es de 50 terapias y 50 zooms y 50 citas. Una vez que usted entienda que no pueden tocar a su hijo si no es a través de usted, por su libre albedrío. Porque los niños chiquitos son almas que están puestos a cuidado y protección de los papás por naturaleza, ¿verdad? Claro. Y esto de libre albedrío es importantísimo. Parte del miedo que yo tenía es que yo no tenía que estar pasando. Aquí tengo que contarte una anécdota muy rápida. Por favor, adelante. Allá en Ciudad Universitaria, donde está la UNAM, yo jugaba ahí. Los baños donde nos bañamos después de los entrenamientos son comunitarios, ¿verdad? Nada más para el equipo. Ya te imaginas todo el relajo que hay en las regaderas. Por supuesto. Pero yo era algo, yo te dije que era un hombre raro. Siempre me ve con los locos muy tranquilo. Hasta la fecha, ¿eh? Mis cohetes pueden hablar y decir, sí, este era re buen hombre para jugar a fútbol americano, pero ahí estaba. Yo era de los primeros que me metí a bañar y de los últimos en salirme. O sea, yo me iba. ¿Quién sabe qué hacía? Me quedaba así, quieto. Una vez pasa un amigo mío, bastante molesto. Nos llevamos muy bien hasta la fecha con mis amigos. ¿Qué pasó, güero? ¿Qué estás haciendo? Nada, es que el otro día soñé con extraterrestres y no sé qué me estaban diciendo. Pero contesté en automático. ¿Se me quedó viendo? ¿Qué? ¿Soñaste con qué? No, con nada. Una pesadilla. Si algo reconocemos en ese ambiente es quien dice mentiras y que no. Claro. Y de inmediato identificaron que ellos se me salió. ¿Creerías que los locos en cuatro minutos me ayudaron? Lo que mi familia no me pudo ayudar nunca. Se organizaron. ¿Quién tiene internet? Cuando empezaba el internet. El capitán dijo, si tú te vas aquí, es un local que su papá no estaba rentando. Deja que el güero se vaya, que saque información y así ya le ayudamos. Cuatro minutos. Cuando yo empecé a buscar en internet, cuando empezó, fue cuando medio me empecé a ser consciente. Me estoy saltando historia, ¿ok? Sí, ahorita regresamos. Pero es muy importante el libre albedrío. Cuando yo me hice consciente que yo era un contactado, porque así ya estaba harto de visitar gente de la espiritualidad que se ha convertido en micro religiones, las cuales son peligrosísimas, porque no hay nada de estructura, ni nada de congruencia. Chamanes, sanadores, concheros, danzantes, a todos los conozco. Porque aparte como fui con el bajo perfil, ni siquiera daban un peso por mí. Ahorita ya algunos medio me han oído, otros siguen el bajo perfil, soy feliz ahí. Pero ya estaba yo harto. Iba con una angelóloga, que fue la única persona, solo dos personas me hablaron honestamente, de todas las que conocía. Y me dijo, ya, entrevista con tu ángel. Yo ni sabía que había un ángel, ¿no? No me cité, tengo una duda. Los seres extraterrestres que yo sueño, ¿los estoy inventando? ¿Tengo principios de esquizofrenia? ¿O estoy siendo abducido? Y aquí fue cuando yo oí lo de libre albedrío. Y entonces se queda esta mujer así. No, 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 mira, es así como que, como que tú provienes de ahí y vienen a ver cómo estás. Ya vas a ir entendiendo más los próximos semanas, meses. No deciden por ti, que te acuerdes de tu libre albedrío. Porque sí hay dualidad y polaridad en el universo, pero a ti tu libre albedrío te ha defendido. Fue la primera vez que yo escuché eso. Y aquí empezó. Cuando yo llamarte, dije, a ver, mire, yo no sé si existen, si son reales, o Alejandro está bien loco. O me explican esto de una forma, que Alejandro no tenga duda. O voy a meter todo el excusado y no quiero saber nada en toda mi vida. Pero ahora sí se lo estoy diciendo en serio. Ya estaba casado y tenía dos hijas. Tengo falta una tercera. Nada más para que veas que ella tenía treinta y pico años. Ok. No me volví loco de milagro, no acabé con un psicólogo de milagro. O con quién te puedo decir yo, ¿no? Cerré los ojos, ya estaba harto de ir a meditaciones y no ver nada. Ajá. Así. Estaba harto de ir con este. Y si canalizaba, ay, ¿cuánta luz tienes, Alejandro? Cuando alguien les diga eso, huyan de ahí. Porque esa cosa no tiene su luz, por eso le estoy diciendo eso. Pero yo no sabía, ¿verdad? Ahí estás en la ignorancia. Cuando cierro los ojos y dije, bueno, si meditando nunca veo nada, pues no voy a ver nada, ¿no? Yo quito de pena. Cierro los ojos. Siento que todo se mueve, como en todas las meditaciones. Los abro y tres sirianos parados enfrente de mi cama. Tres sirianos. Sirianos. Delfines. Proveniendo de los delfines. Los volteo a ver. Y es aquí cuando me doy cuenta que el ver algo que no es humano, no es normal. Claro. Mi instinto fue cerrar los ojos esperando que se fueran. O sea, quien contactado que te diga, no, yo en ese momento yo saqué fuerzas. Y entonces le dije, pues no se puede porque vienen tantas emociones que no las controlas. Así es. Cerré los ojos esperando que se fueran. Y abría un ojo y ahí estaban y ahí vi el otro. Y no se iban. Yo creo que pasaron segundos. A mí se me hicieron horas. De repente dije, tranquilo. Se va a despertar mi esposa. Los va a agarrar a gritos. Van a salir los vecinos. ¿Yo qué voy a decir que está? Y a ver, a ver, a ver, a ver. Me va a pasar lo mismo, ¿no? Perdón. Y abrí los ojos. Y cuando los veo, viene la pregunta lógica. Esa es la que... Lo he dicho en videos y cada vez lo tengo que decir. Porque la respuesta que yo hice fue tristísima. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Lo que harías tú y yo? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y qué quieren conmigo? Sí, claro. Y la respuesta, esta es la más triste que he escuchado. ¿Cómo quieres saber lo que somos nosotros si no sabes lo que eres tú? No, pues a ver, espérame. Huérfano. Salí adelante. No, no me vengas a decir eso. ¿Pero la pregunta la hiciste verbalmente? No, buen punto. Todo fue pensándolo. Y me respondieron rápido. Yo ni sabía qué era la telepatía. Entonces de repente oigo, ¿cómo quieres saber lo que somos nosotros si no sabes lo que eres tú? Y todavía les digo, ¿cómo no vas a saber lo que soy? Yo sí. Y en eso empiezo a acordarme. El ser humano es un ser multidimensional que tiene una dualidad interna, que provenimos de la quinta dimensión. Y de repente me empiezo a acordar de la nada. Y mi instinto fue decirles, ustedes son los que desde chiquito me metían al ovni a jugar. Y me regresaban y me dejaban en mi cama. Me acordé perfecto. O sea, como que ahora la memoria ya estaba ahí. ¿Cuándo estaban estos tres al momento que los vi de frente? Me dicen sí. Y la segunda pregunta. ¿Y por qué me escogieron a mí? Si nosotros no te escogimos. Tú nos lo pediste antes de encarnar aquí. Que te hiciéramos consciente en edad madura. O sea, ¿estás consciente que yo no sabía que había extraterrestres hasta ese momento? No me constaba así. Y me estaban hablando de reencarnaciones. Pero en eso me empecé a acordar. Y ahí viene lo del libre albedrío. Porque me hicieron dos advertencias. Ajá. Me dicen, ya que te hiciste consciente de nosotros, cambia una frecuencia en tu aura. Yo ni sabía. Ni entendía. Ahorita te lo puedo explicar con manzanas. Pero en ese momento no lo entendía mucho. No podemos evitar que la otra polaridad te busque. Créemelo que eso no hubo tanto problema. Eso fue muy digerible. Porque si me dijeron, recuerda que con tu libre albedrío no te pueden hacer nada. Por eso te dije, fuera de que olían feo. Se ven feos. Mira, los corrió de la casa. Y se iban. Espérame, espérame. Pero no los sirianos. No, los sirianos son otra cosa. A ver, ahorita vamos a ese punto. Exacto. Porque aquí viene el libre albedrío. Ok. En esta advertencia que me dijeron. Recuerda que no podemos evitar que en esta vida, en esta realidad donde tú vives, llegue la otra polaridad y te busque. ¿Quiénes son esos? Nada más acuérdate de tu libre albedrío. Con que digas que no quieres hacerles caso. No te pueden hacer nada. Por eso te tengo que platicar esto. Dije, ok. Y la otra advertencia que fue más seria. Tampoco podemos evitar, porque al momento que ya te hiciste consciente, también tu cerebro deja pasar a tu parte consciente. Las otras tres cuartas partes de lo que te rodea. Y yo, está bien, gracias por venir. Yo estaba emocionado, porque después de vivir tanta cosa, de ir a buscar a tanto pelele para que me explicara, porque no tengo otro, no tengo cómo decirles. Es que es la verdad. Peleles. La verdad es que, tristemente, estaba yo emocionado que yo no estaba loco. O sea, estaba tan a gusto de decir, wow, treinta y pico años, teniendo, si no es esta experiencia, esta experiencia. Porque ahorita voy a platicar mis experiencias, porque mis experiencias no es lo más importante. Es la información. Dije, no estoy loco, gracias vida, naturaleza, que a quien sea. Pero después de ahí, la otra polaridad sí lo supe manejar bien, pero lo fuerte fue que después me empecé a dar cuenta del mundo espiritual que nos rodea. Por eso cuando me hablas de estos seres ya los ubico. Pero en ese momento que yo me empecé a dar cuenta, dije, esto sí es real. Sí existen los ángeles, sí existen seres del bajo astral, sí hay seres que comparten nuestra vida, pero yo no entendía qué lugar tenemos los humanos en el planeta. Pero, a ver, uy, ya me salieron. No, claro. Un chorro de preguntas. Nada más recordemos que llegamos a este punto después del primer, digamos, encuentro. Día, sí. Ahí, ¿no? Voy a empezar por las obvias. Físicamente, ¿cómo se veía? Imagínate un delfín con dos piernas, dos brazos, una cabeza, como de dos metros, pero no tienen todo el pico que tienen los delfines de aquí. Ajá. Lo tienen, tienen, haz de cuenta que no tienen ese pico y tienen la nariz completamente pegada. O sea, no tienen ni siquiera el tabique aquí. Ajá. Vibran muy bonito. O sea, la gente me dice, Alejandro, ¿cómo diferencias? Sencillo. Cuando es un ser de quinta dimensión, inmediatamente lo sientes. Ahorita voy a esa pregunta. Ahorita voy a esa pregunta. Pero a ver, físicamente. ¿Qué color tienen? Un gris azulado. Gris azulado. Un gris azulado. Los ojos son muy expresivos, no son negros. ¿Como humano? Así. O sea, como el, como el, como el, como el, como el ojo del delfín, un poco más chiquito. Veo un delfín en el Google o en el acuario. Sí, sí, pero, pero. Es muy blanco, es como, es muy expresivo. Sí, es muy expresivo, hasta parece como que sonríe, si está triste, te das cuenta inmediatamente. O sea. Es muy expresivo en emociones. Sí, es muy expresivo. Haz de cuenta. No tienen pelo. Ajá. Tienen una pequeña jorobita aquí. Ajá. Así son. ¿Están vestidos? No. ¿No están vestidos? No están vestidos y no se les ven sus partes íntimas. No se les ven. No. Pero sí tienen genitales. Todos los de quinta, es más, todas las razas se reproducen sexualmente. Sí. Cuarta y quinta dimensión. Sí, la naturaleza es la naturaleza, ¿no? Exactamente. Ahora, el este. Ok, esa es la primera pregunta. Pero no están vestidos porque, digamos, en su cultura es así y punto. En la quinta dimensión no lo necesitas. Tu cuerpo se ha excedido. ¿Qué es la quinta dimensión? Porque, o sea, sí, entiendo, una primera dimensión del punto, dos dimensiones, pues mi sombra, tres dimensiones, nosotros. La cuarta dimensión es cuando le agregas el tiempo. ¿Cuál es la quinta? No, la cuarta dimensión son los seres que habitan ahí y no tienen emociones ni sentimientos. No pueden manejarlos esas almas. ¿Pero por qué lo llaman cuarta dimensión? O sea, es que es ahí donde, ¿te lo digo honestamente? Ajá. Bueno, sí, y te lo voy a responder porque alguien le dio esos valores. ¿Quién le puso ese valor de la dimensión? Viene desde la física cuántica porque no te he platicado. Bueno, si has visto experiencias que yo he tenido que decir, pues que tengo contacto con canadienses y norteamericanos que me hicieron la investigación. Simplemente son valores que ya se le dio algo. O sea, es como pi por radio, como es siempre pi es 2.1416. 3.1416. 3 puntos, o sea, ya le dieron esa explicación. Ya estaba explicado. Ya le dieron el concepto humano, pero no se te hace que es incorrecto el hecho de. Por ejemplo, es que a mí cuando me dicen, es que estos son seres de la quinta dimensión, digo, pero ¿de qué hablas? O sea, en la física, no en la física cuántica, en la física no tiene sentido eso. El único que tiene sentido es a la velocidad que se mueve el aura que habita ese cuerpo. Esa es la diferencia. Ok, o sea, no son seres como tú y yo, o sea, que así como la manera de esto. Sí, pero puede no serlo. También puede no serlo porque hay seres físicos y seres espirituales. Exacto, o sea, me refiero a un ser espiritual. Al final, tú y yo somos seres espirituales, pero tenemos un cuerpo físico. Esos son los que les llamamos extraterrestres. Así es. Ya sea de cuarto o de quinta dimensión. Y hay unos que solo son seres espirituales. Nada más hay seres espirituales de cuarto o de quinta dimensión. Porque no está el cuerpo físico de la tercera dimensión. No lo necesitan, por así decirlo. No necesitan el cuerpo físico de esa dimensión. En el planeta Tierra hay seres espirituales que aquí viven de las dos polaridades. Sí, por supuesto. Entonces ya nos vamos a que, como me dijeron en Estados Unidos, ¿quién te enseñó física cuántica, Alejandro? Nosotros sabemos por nuestros doctorados que las diferentes dimensiones están acomodadas por frecuencia del aura. Le dije, claro, por eso es que los humanos los sentimos. Porque los humanos, al ser multidimensionales, tenemos un boom de emociones y sentimientos e identificamos la frecuencia del ser que está enfrente. No lo sabemos explicar como les gusta a los científicos. Hay unas filtraciones de información. A ver si consigo un video o algo para ponerles aquí una referencia. Donde han logrado que materia atravese la materia, haciéndolo vibrar a una frecuencia específica. Porque en realidad los átomos nunca se tocan. Entonces, más o menos entiendo que a eso más o menos te refieres. Si lo quieres ver así, sí, velocidad, acuérdate, a la que se mueven todos los protones y neutrones de su aura. Sí, esa es la única clasificación. Si los pudiéramos poner en una clasificación. Sí, o sea, tienen la capacidad de controlar la materia. No, son así. O sea, su aura, no su cuerpo físico. Ajá, claro. El alma, el aura, está vibrando, moviéndose muchísimo más rápido. Más sutil. Los seres de cuarta dimensión vibran más lento. Se sienten más pesados, más densos. Sí, claro. O sea, de hecho, el ser humano ya está diseñado para eso. Lo que pasa es que se puede explotar de una manera mucho más grande. Tenemos las dos dualidades, por eso las comprendemos. Hay unos experimentos que a mí me parecen muy interesantes porque dice... Bueno, ya lo llevan al punto de volver a una historia de terror. Porque al ser humano le tiene miedo a la oscuridad. Y la cuestión es esa. O sea, ¿por qué un niño, una niña pequeña, cuando ve, por ejemplo, un alacrán que nunca ha visto en televisión y que nunca ha visto... Bueno, ahora ya es más difícil, ¿no? Pero en nuestra época, que nunca había... No sabe lo que es un alacrán porque en donde vive no está eso. Tiende a mantenerse con cuidado. Pero si ve una mariposa, se acerca curiosamente... Por lo que siente. Claro. O sea, todos los seres vivos tienen... Incluso las cosas... Ciertas frecuencias. Tienen una frecuencia específica. Y las personas que están alrededor de estos seres... Ahora te digo... ¿Tienes toda la razón? La verdad es que sí. Te dije que lo mío paró a los 14 años porque yo lo decidí. Y hay una experiencia que te digo... No, es que no sé qué fue lo que vi. Porque cuando... Lo que estaba ahí en mi habitación... No se sentía bien. Siempre vienen los pretendientes. Inmediatamente. Y es... Yo... La verdad es que es una de las peores experiencias... Yo creo que es la peor experiencia que he vivido en toda mi vida. Muy bien. Porque se siente... Sí, claro. Ahí está tú. Ahí está. En lenguaje mundano... Estamos confirmando... Sí. Que se siente de inmediato. Es como una tintorería seca. Y aparte ven cosas que no me gustaban. Sí. Que me controlaba, me quitó emociones... Y me molestó mucho. No. Te hipnotizo. Sí, es eso. Vale hipnotizarte. Es para que no tengas un dolor... Porque los dolores son descargas eléctricas de tus músculos que los lastiman. Bueno, pero fue... No fue... La verdad no fue agradable. Y también... Remarcando un punto que decías de Libra Veldrío. El hecho de que... No te pueden tocar si tú no lo... Si tú no das el permiso. Siempre y cuando... Estés plenamente convencido del poder de tus palabras. Exacto. Y yo les contaba porque hay una persona que estuve estudiando durante muchísimo tiempo a personas que habían sido... Decían que habían sido abducidas. Y de mil casos que hacía terapias, hipnosis, regresiones, etc. Totalmente escéptico. Después de mil casos dijo... Estas personas están diciendo la verdad. Porque la información que tienen, nadie más la tiene con cuerda y los demás no. Pero esas personas que no habían... Algunos sí, ¿no? O sea, estaban buscando que pasara. Muchos decían no. Pero al momento de hacer la regresión, se daban cuenta de que en su inconsciente llevaban mucho tiempo así de... Ay, ojalá me pasara. Ojalá y viniera. Me encantaría que fuera. Están buscando el contacto. Y el día que ocurría, en la noche, antes de dormir, en ese estado alfa, la pregunta había llegado y la respuesta había sido dada. Claro. ¿Podemos abducirte? Sí. Claro. Todo es dar permiso. Cuando la gente llega conmigo, yo trato de que no se peleen con eso porque el primer sentimiento es que les da coraje. Así es. Digo, no te pelees. Y aquí, ¿sabes cuál es una de las razones por las cuales hablo yo? ¿Por qué? Porque casi toda la morfología o los tipos humanoides de extraterrestres de las películas son de razas de cuarta dimensión, que no tienen emoción ni sentimientos. Y cuando los niños ven esas películas, creen que son amigables. Entonces, yo ya llegué a un investigador serio, tiene que llegar a esta conclusión también, es dolo o estupidez. Entonces, ya no importa el contactado que está hablando, sino que es sencillo. No tienen que andar contactando algo que no conozcan. Gracias. Los Greys, E.T., Encuentros cercanos a un tercer tipo. O sea, estamos hablando de razas que son bastante violentas para los humanos. Claro. Y cuando tú, porque a veces escucho, cuando hay una persona que, lo oigo, los oigo, pero les digo, no tienes permiso de hablarme. Y no me dicen nada, se tienen que retirar. Lo primero que me dicen es, ella nos dio permiso, no nos vamos a ir. ¿Cómo de que no? Ahorita mismo te lo retira. Entonces, batallo mucho convenciendo a las personas de que aquí se hace lo que tú digas porque es nuestra realidad, no de ellos. Y eso es algo de lo que hablé en Estados Unidos. O sea, me presentaron otros contactados porque allá es otra cosa. Yo, la verdad, iba, pues como aquí he ido a otros lugares, voy, me divierto, platico, ya me viste como soy. Sí. Creo que lo último que hago es estar mucho en el papel contactado porque yo no lo tolero. O sea, ni somos iluminados, ni escogidos, ni nada. Somos gente normal de la sociedad, común y corriente. Pero algo que yo les decía ya es que tienen que entender que esta es nuestra realidad. Y a cualquier persona que haya tenido estas experiencias tiene que comprender que nosotros controlamos todo. Y es bien sencillo, no importa que Alejandro José tenga razón o no, a ti te tienen que dejar en paz porque es tu vida, punto. Y eso es algo con lo cual no hemos reclamado. Y eso me lo hicieron ver los sirianos y las otras razas de luz, que en los humanos no hemos reclamado la libertad para estar aquí. Sí, las películas, los libros, todo esto, tal parece que te va llevando a este autoflageli. Porque las razas oscuras tampoco rompen tu libre albedrío. Ellos te dicen eso que me estás diciendo y te lo dicen todavía peor. Mientras el humano no tenga conciencia de usar su libre albedrío, yo tengo la posibilidad de experimentar en él. Eso me han dicho. ¿Qué les digo? Pues sí. ¿Pero qué crees? Yo estoy como humano. Y como humano tengo todo el libre albedrío de andar abriendo mi boca, de meterme en lo que no me importa, porque es mi realidad, no tuya. Así les pido que vean estas razas. Porque las ven como muy poderosas y no es cierto. Si esto fuera cierto, yo no estaría hablando con frente de ustedes. Claro. Entonces, esto del libre albedrío es lo más importante que tiene que entender un vidente, un contactado, un canalizador. Díganle como se les diga. Porque si no usamos el libre albedrío, voy a decir algo que digo mucho en mis pláticas. Va adelante. Parecemos prostitutos energéticos. Cualquiera llega y nos toma. Y todavía, ay sí, a ver qué mensaje me cae. No, 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 a ver, tú no sales a la calle y te das de besos con el que va pasando. Claro. ¿Por qué haces lo mismo en algo todavía más delicado? Entonces, es esta falta de cultura de no entender que todos vemos que no somos prostitutos energéticos y que esta es nuestra realidad de nadie más. Y que entre humanos nos tenemos que poner de acuerdo, es nuestra vivencia. Pero esa es nuestra experiencia humana. A ellos no les interesa. Y simplemente lo dijiste tan acertadamente. Esa es la tristeza con la que te responden las razas oscuras. Nos dio permiso, porque todos están buscando el contacto. Digo, ya lo sé. Por eso mismo, todos los que quieren ver extraterrestres, primero entiendan que hay polaridad. Que tienen que ser bien claros que quieren contactar. Porque todos provenimos de la quinta dimensión. Aquí, olvídate de teorías. Vamos a hablar de sentido común. Ajá. Un alma de quinta dimensión tiene más velocidad en su aura. Entendible. Hasta matemáticamente comprobable. Por lo tanto, soporta emociones y sentimientos de una dualidad interna. Por eso es que los seres de cuarta no la toleran. Nadie de nosotros viene de ahí. Imposible que vengamos de ahí. ¿Eso a estos seres les llama la atención? A los de cuarta sí, porque tienen la posibilidad de acercarse a un alma de quinta dimensión que no se acuerda de lo que es. ¿Qué es lo que...? O sea, yo concuerdo en eso contigo. Quizá no en el término de la quinta dimensión, pero concuerdo totalmente en eso. Yo les estaba contando la historia en un capítulo pasado que me encanta, me fascina. Cuando decidieron darle un regalo a la humanidad, tecnología, a cambio de permiso para pasar libremente a secuestrar personas y se los termina dando el que es el representante de la humanidad, el presidente y el portal de tener tecnología. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Llévenselos. Ah, sí, llévenselos, pero dan una lista para saber quiénes son y les borran la memoria. Sí, adelante, ¿no? Y qué es lo que hace, me da mucha gracia el ser humano, estos militares cuadrados, que yo tengo la razón porque tengo 16 estrellas a este lado, desmantélenme ese aparato porque tenemos que saber cómo funciona. Lo desmantelan, no tienen ni idea de cómo, o sea, nunca van a tener idea de cómo funciona, pero ya diste el permiso. Entonces, nunca, porque en esta historia llegan unos 20 horas antes, cuando los ve Luni Zamora, un oficial, ¡Ah, caray! ¿Por qué hay un OVNI ahí? Es que nos equivocamos. Claro que no se equivocaron. No, al universo no se equivocan. Ellos no se equivocaron. Nos manipularon, pero así, bárbaros, o sea, porque obviamente están más preparados y caímos redonditos. Son más lógicos. El asunto está. ¿Para qué? Ahí te va. Esos seres. Y también que entendamos que no nos pueden manipular. Por eso nos han engañado creyendo que sí pueden, para que nosotros aceptemos. ¿Cuál es el mayor éxito? Ya no les pongamos de cuarto a quinta dimensión, pero es polaridad, ¿no? Así es. Luz y oscuridad. Así es. ¿Cuál es el mayor éxito de la oscuridad? Hacerte creer que son muy poderosos y que todas las pueden. Sí. Ahí está su éxito. Efectivamente, esta historia yo la conocía, yo la vi en los OVNIs, porque obviamente mis experiencias no pararon ahí. Y era como estar dentro de una película. Entonces vi muchas cosas como el inicio del origen humano, cuando fuimos introducidos, todo eso. Esta parte de esta como historia actual que tú estás tocando viene desde la destrucción de la Atlántida. Es exactamente lo mismo. Nada más que hay una situación. ¿Cuál es? ¿Por qué personas como tú y como yo? Y te lo voy a decir aquí. Por favor. ¿Tú crees que no he sabido yo que todo tipo de personas que estamos en esto somos monitoreados desde que nacemos? Por supuesto. Porque obviamente ellos no tienen acceso a varias realidades tan sutiles. ¿Y qué es lo que estas realidades sutiles te dicen? Nadie puede decidir por ti. Y me han tocado casos de papás que contactan con razas de polaridad negativa, donde vienen los dos papás y te lo aceptan ampliamente. Oye, pero a ti te hacen pruebas en tus óvulos. Sí, sí, pero yo me presto. Ah, bueno. Y vienen los hijos. Yo no quiero eso, Alex. A ver, hijo, con que tú digas que no das permiso, no. Y aquí lo digo. Me han dicho, Alejandro, tienes toda la razón. No, es que ni siquiera es mi razón. Es de ahí arriba. Es cósmico esto, información cósmica. Los oigo cuando llegan, van con mis papás, pero no se meten a mi cuarto. Es exactamente el mismo caso que pasó con nuestra humanidad. ¿Qué pasaba en esas épocas? Fíjate lo que decía toda la gente. Es que hay un problema, que el presidente lo arregla. Ese es su trabajo. Por libre albedrío es el canal. Es lo que, sí, exactamente. El otro, cosas espirituales, el papa. ¿Por qué? Porque para eso lo tenemos. Sí, así es. Y un universo hizo caso. Y no se dudaba, era el presidente. Aquí vino el lo más hermoso. ¿Dónde nacieron los primeros índigos que ya se murieron hace mucho tiempo? No sé dónde. En esos tiempos. Ah, bueno, de época, sí. Ahí. Porque los invitó el planeta a encarnar. Digamos que he tenido esta regresión, es solito. Hasta el momento de la concepción. Y entiendo que a todos nosotros nos invitan a encarnar el planeta. Como la conciencia, ¿cierto? Sí, o sea, cuando tus papás hacen el amor, le viene el espermatozoide. Y antes de que entre al óvulo, el planeta sabe que va a haber un cuerpo disponible. Así es. Pero, ¿qué crees? O sea, me encanta que me pregunte la gente. ¿Por qué esta pregunta no la viene? Yo hablo desde el 2011. Ok. Nunca me la habían hecho hasta hace dos pláticas. O sea, porque trato de organizar pláticas para la gente. Porque hay gente que se identifica con este contactado, con este, con este, con este. Conmigo viene gente a buscar información precisa. Muy clara en ciertos temas, ¿no? Hay que darles el espacio. Y llegó una muchacha y me hizo, Alejandro, a ver. Pero es que a la hora que mis papás estaban haciendo el amor, probablemente miles de parejas también lo estaban haciendo. Dije, guau. Es que te voy a aplaudir. O sea, tengo amigos muy videntes y muy contactados que he conocido esto. Te digo que hay muchísimos que me dicen, ¿por qué a veces te hacen preguntas tan tontas? Le digo, no son culpa de ellos. Es que es lo que tienen a su alcance. Tienen que salir de la duda. Y lo que hizo esta muchacha es, vayas que me hiciste una pregunta distinta. Tienes toda la razón. No escogemos realmente a nuestros papás. ¿Sabes por qué escogimos tú y yo a un papá con esas características? Porque estábamos buscando la experiencia para aprender de eso. No, porque necesitamos perfectamente un ejemplo en la amnesia, en lo que no nos queríamos convertir. Por eso. Pero sí, lo que le dijimos, igual de forma distinta. Sí, le dijimos igual de forma distinta. Cuando tú escoges el medio ambiente donde te vas a desarrollar con un riesgo. Claro. Pero yo vi claramente cómo el planeta nos invita. Entonces a la gente y a los jóvenes que me dicen, no quiero estar en esta realidad, a ver, dime algo nuevo. Todos lo hemos pensado, claro. Pero es que, no, no, o sea, y aquí, el que como te vayas de aquí es tu derecho divino de decidirlo. Y vas a estar en paz, porque por naturaleza no se queda atrapado aquí. Cuando estás allá arriba te vas a dar cuenta que quieres estar aquí abajo. Y vas a encarnar muy rápido. ¿Por qué te digo esto? Porque el planeta fue invitando a los primeros índigo que nacieron en esa época. Así es. Que eran los rebeldes sin causa, ¿no? Te decían una cosa bien fuerte. Hace el amor, no la guerra. Pero no como te lo enseña la historia. Te lo estaba diciendo. Mete emociones para hacer el amor. Yo lo he dicho en las pláticas. Sexo sin sentimientos, videntes, contactados, no funciona, ¿ok? Porque ya buscamos energéticamente eso. No nada más el placer físico. Así es. Así empezaron en aquellos tiempos. Pues obviamente eran mal vistos. Esos fueron los primeros índigos. Porque todo esto yo lo pregunté. Porque dije, a ver, todo esto es cierto. Si estoy viendo la historia, sí. Entonces, ¿cómo nos dominan? No te pueden dominar. Todo es equilibrio. ¿Cómo? O sea, si todo es equilibrio, esa parte de la historia está muy fea. Era la misma ignorancia de nuestros abuelos o nuestros padres. Pensando así de estúpidamente. Ya me ganaste una pregunta. Exacto. ¿Cómo está eso? Lo cual lo de... O sea, porque en ese momento es una historia muy fea. Muy fea. Entonces me decían, en este planeta, porque la primera vez que yo hablé con el planeta, la planeta Tierra, fue arriba de un ovni y me dio mucha tristeza y lo he aceptado públicamente. ¿Cómo, cómo, cómo está eso? Estaba yo en una nave nodriza. Ajá. Y había como un pedernal. ¿Pedernal? Un pedernal. Es que no tengo forma ni... Es como una piedra, como de un metro y medio. No estallada, sino es así como una piedra. Una roca ahí. Pero roca bonita. O sea, como... Es que va a parecer que... Como un tótem o algo así. Es que lo estás viendo. Sí, sí, pero sin figuras. Bonito. Ok. Y cada vez que el planeta hablaba, se iluminaba de rosa. La piedra se iluminaba. La piedra. Tú me estás haciendo hablar de cosas que no hablo mucho, por lo voy a decir. Ajá. Los humanos somos los que vamos hasta adelante. Nunca estamos atrás de los extraterrestres. Ajá. Por lo tanto, los humanos estamos hasta adelante de la nave nodriza. ¿Con quiénes crees que estaba hablando? El planeta. Pues con nosotros. ¿Y qué crees que me...? Lo primero que me acuerdo es... Yo a ti te oigo. Yo a ti te conozco. Tú eres el planeta. Sí. Todos dirían, guau. No, yo me puse bien triste. Le dije, ¿por qué? Te estoy oyendo arriba de un ovni. Y no hay abajo. Claro. Porque tú pones atención en tu vida diaria donde la tienes que poner. No en andar platicando conmigo. Ah, gracias. Y ahí empezó todo esto del equilibrio. Esta historia está horrible. Todos dicen que nos están controlando. Hay mucha gente. Y dice, todo lo equilibro yo. Aquí no puede haber nada en desequilibrio. Porque todo es dual. No puede haber más del 50% del uso de oscuridad. La pregunta lógica de un humano, ¿no? ¿Y dónde está la luz de todos estos mensos que idearon toda esta estrategia que tú me estás diciendo? Sí. Y otras cosas peores. Y peores. Sí, porque sí, las conocemos. Y ya vi que tú también las conoces. Pues sencillo. Y la gente que a ti te va a ver. ¿Qué tiene? Pues no se creen preparados ni nada. Pues tú así te creías. Sí, así es. Ustedes son el equilibrio de toda esa gente. Dicho el planeta, ¿eh? A ver, pero espérame. Es que me interesa mucho esa historia. ¿Cómo fue que llegaste? Habían otros, o sea, por lo que entiendo, ¿habían otros humanos ahí? Sí. Y habían otros seres, aparte de los sirianos. ¿Era una nave nodriza? Sí, una nave nodriza. ¿Por qué es donde llegan otras naves? Es donde es como un convivio, si así lo queremos ver. No es concilio, porque hoy estos términos y son así como muy políticos, ¿no? Sí, allá las seres de quinta dimensión no tienen parte mental, no tienen lógica, no la necesitan. Son como, tienen emociones, su comportamiento son como niños. Entonces yo me divertía como diciendo, santos niñotes, porque de repente soy malhabrado y hice una grosería. Ah, di la... Chiches niñotes viajan en nodrizas y todo y miren nomás cómo se comportan. ¿Y qué crees que me dicen? Nos comportamos a nuestra verdadera esencia, porque son muy alegres, o sea, no están quietos. Porque tú crees que los humanos nos comportamos bien, es imposible. Los humanos somos amplificadores de sentimientos, si así lo quieres ver. Sabes lo que sentes, además quiero que sientas. Siente una nave nodriza como las que yo he estado. Lo último que haces es portarte bien. Te entra un éxtasis tan hermoso que cotorreas con todo mundo en tu parte, pues, dual que tienes. Entonces es tan hermoso, porque yo les decía a los felinos, muevan la cola, porque yo no tengo cola, ja, 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 y me atacaba de risa. Y ellos no tienen maldad, entonces movían la cola. O a los hombres y mujeres pescado, a ver, ríanse, ríanse, porque tienen una aleta aquí que le echan para atrás. Y así me voy con las diferentes razas. Cuando se ríen, echan una aleta para atrás. Le echan para atrás. Porque es un gesto de su cuerpo. No lo pueden controlar. Pero ellos no tienen lógica ni parte mental. Por lo tanto, si tú te ríes con ellos, todos ríen en automático. Imagínate una conducta así. Parece una eterna dimensión de gozo. Claro. ¿En qué momento hay lógica? Ninguna. Y no les interesa como de repente, bueno, pienso yo. Buena pregunta, échala. A lo mejor es solamente mi percepción, por muchas cosas que uno va descubriendo en la vida. Me parece que de repente el equilibrio no es que esté neutral el planeta, sino que de repente tenemos épocas muy oscuras, luego tenemos épocas de luz. Al mismo tiempo, pero no lo vemos. Exactamente. ¿No sientes que está ganando la parte negativa en la humanidad? Eso me han hecho preguntas últimamente. Cuando yo llego a platicar con las personas, yo no les ando platicando mis experiencias. Por eso trato de hacer pláticas donde no haya mucha gente. Yo me pongo ahí y sé los temas que tengo que hablar. Lo que me han dicho es esto siempre. Nos está ganando la oscuridad. Le dije, sí, si ya sabes que no puede haber más del 50%, no será que algo o un sistema o una creencia nos está haciendo que pongamos atención. ¿Nada más en las partes feas? Pues sí, es lógico. Porque ahorita yo te diría, ¿y dónde está lo bonito? Casi nadie habla de lo bonito, todo el mundo habla de lo feo. Sí. Que aparte ni siquiera van a venir catástrofes. Las estoy esperando desde el 2000 y no llegan. Y ya hasta lo digo así. Sí. Porque sé que son seres oscuros los que están pasando esta información para llamarle la atención a videntes y que se canalicen con ellos. Sí, y el público lo escucha y a lo mejor no lo crees, pero ya tienes miedo. Sí. Oye, la falla de San Andrés. No, tenle miedo a los actos de los vecinos, a los humanos. No tengas miedo a las catástrofes. No está en la naturaleza del planeta. Yo honestamente sí siento que nos han ganado la batalla en muchas, o sea, no la guerra, pero sí la batalla. O sea, la carrera, la primera mitad de este partido, siento que lo llevan ganado por muchas razones. Por ejemplo, introdujeron la idea de que la muerte es malo, lo peor. Vivimos con miedo de llegar a donde tenemos que llegar. Sí. Entonces, veo la humanidad perdida, en serio. O sea, gracias al Internet, que debiera ser una herramienta funcional en positivo. Lo veo de una manera totalmente que la humanidad, en su mayoría, no solamente en México, no solamente en Latinoamérica, o sea, en el mundo, lo utiliza para dañar, para perderse. Entonces, entiendo que las experiencias personales, no exactamente como nos están ocurriendo, pero sí decidimos en nuestra parte espiritual. Cuando nos invitan a venir y regresamos, quiero crecer en esto, quiero experimentar aquello, etcétera. Y entonces ocurren las cosas, ¿no? Se construye, lo entiendo. Bueno, sin embargo, sí veo muchas personas que están ahí. Sí, están haciendo eso. Exacto, el híjole. Los veo muy perdidos. Y vamos a pensar que no es que estén perdidos. Están experimentando, les ha ganado su dualidad. Ajá. Me hiciste un muy buen cuestionamiento. Ahora yo te voy a poner a pensar. A ver. Esto lo hemos oído en muchas disciplinas espirituales, que hay que hablar un poco de cómo se han vuelto microreligiones, pero en esencia, en información, una persona con conciencia cambia su aura. Me lo dijeron los irianos. Sí. Por saber una verdad cambia tu aura. Sí. Ni siquiera es que la entiendas. Así es. Imagínate tú que has conocido, has entrevistado, has viajado, has visto, conoces, reconoces, lo más importante. Sí. Tu aura trae una frecuencia distinta porque te has hecho consciente. Sí. Porque, sácale la fórmula matemática. ¿A cuántas almas vas a neutralizar como las que nosotros consideramos o les decimos perdidas? Te vas a impresionar con el número de ceros. Porque, te voy a decir algo, pero no tengo otra forma de explicarlo. A ver. Es el lenguaje muy, muy humano, muy, muy mundano. Gente que se hace consciente, trabaja exponencialmente, energéticamente. Ahí está tu equilibrio. De verdad, es un equilibrio perfecto. Claro que te puedo decir que en cantidad, pues, si hay muchos locos. Claro. O hay mucha gente, pues, que no es tan agradable. Porque podrás ser contactado y todo, nada más, fíjate cómo está su vida personal y te das cuenta de lo que están contactando. Así es. Vamos a ser bien claros como me lo estás diciendo. A ver, Alejandro. Tengo de 100 personas, ¿cuántas habrá? 80, que a lo mejor por ignorancia, inconsciencia, porque no hay quienes haya explicado. Si quieres, le bajamos el número 70. Son este tipo de personas. ¿Que un 20, un 30% es suficiente? No. Todavía nos damos más el lujo. Con un 5% es suficiente. Los demás no quieren hacer nada. Porque conozco mucha gente que sabe lo que yo sé y no quiere hablar. No les es importante de esa flojera. ¿Sabes qué? Tienes razón. Yo salí de accidente. Pero ahí está tu respuesta. Ahora siéntela. Exponencialmente es como se equilibra. No se necesita tener un gran número. Aquí no vamos a ganar elecciones ni queremos un partido político. Se trabaja energéticamente exponencialmente. Y se trabaja exponencialmente en lo más sencillo. ¿Te acuerdas el niño que se me acercó y me dijo, díceme Ángel que tú me expliques? Ajá. ¿Sabes qué me está preguntando? Imagínate. ¿Por qué tengo que estar aquí si la vida a veces está fea? Reconoces los pocos segundos que tengo para contestarle. Porque algo que yo le diga, ¿puedo crear una idea errónea en su cabeza? Por supuesto. Porque aparte me está preguntando en conciencia. O sea, me está hablando de un ángel que se lo dijo, obviamente no se lo dijo, sino que le hizo ver que yo sabía de esto. Y le dije, hijo, esta vida es tan hermosa, tan fea como tu sentido le des. No le debes nada a nadie. Nadie te debe nada. No traes contratos con nadie. Porque por eso tienes libertad libre albedrío. Busca de tu vida lo que a ti te guste, hijo. Y persiguelo sobre todas las cosas. Claro. Tienes razón, muchas gracias, con permiso. La mamá, ¿para qué te digo? La cara. Las mujeres a veces son más respetuosas. El hombre, el papá, así como este güey de qué fregados le habló. Y yo nada más lo volteo a ver como... Pero pues como estamos viviendo con mis hijas, pues qué puedo hacer. Pues nada, sí. Pero imagínate lo que te preguntan. Y varios niños me han preguntado esto. Alejandro, ¿por qué? ¿Por qué mis escuelas son malos? Porque les gana su dualidad, hijo. ¿Y qué tengo que hacer? Nada, por eso tienes tu inteligencia para quitarte. No tengo que guiarlos y orientarlos, ¿verdad? No, claro que no. O sea, no somos la última cerveza del estadio. Déjaselos a su ángel. No te corresponde. Ay, qué bonito me lo dices, gracias. O sea, ¿quieres ver dónde hay más equilibrio? Voy a citar un ejemplo de una mamá que me dio permiso de hacerlo. Llegué a Colima. Supo que iba a ir. La persona que me invitó, pues tiene un centro de meditación, de yoga. Y fue un problema para que fuera. No quería ir a verme porque doy asesorías presenciales. Y dice, vengo contigo, pero quiero que ella entre. No, puede entrar quien tú quieras. Es más, y es tu hijo, tienes que entrar tú. Claro, yo no voy a verte solo. En primera no es correcto. Y me empieza a platicar. Pues vengo así, enojada, no la culpo. De verdad, si yo visité, esta visitó el triple. Pero te voy a decir dónde está el error y dónde está el equilibrio que tú no te estás dando cuenta. Se acerca este niño que tendrá 11 años. Y la mamá empieza a despotricar, ¿no? Este me sacó tanto dinero, él hizo una limpia, el otro, el psicólogo, el terapeuta. Y yo nomás lo veía, pero veía que el niño llegaba, me veía y bajaba la mirada. Y desde que lo vi dije, ay, ya sé que está bien. No dije nada. Entonces le dije, a ver señora, regáleme cinco minutos en silencio. Si no le gusta, se para y se sale. De verdad, a mí no me importa. Regáleme cinco minutos en silencio, por favor. Deme la oportunidad de que yo le exprese esto. No le cobro nada, no le pido nada a cambio. Nada más, escúchame. No se callaba. Estaba tan desesperada que no se callaba, pero el niño me veía y me bajaba la mirada. Cuando la mamá se da cuenta que el niño me está viendo, aquí viene lo que se les ha enseñado a los padres. Saluda. Le digo, señora, le pedí cinco minutos en silencio. No, no, es que él tiene que saludar. O me da cinco minutos en silencio, o la voy a callar. Me sale, no sé qué, pero así le hablé. Primero como que se molestó, le dije, por favor. Pero ya le hablé más fuerte. Entonces el niño me volteó a ver y me volvió a bajar la vista. Entonces la mamá le dijo, nada más, cinco minutos. Es más, ya está rápido, dos minutos. Si no le convence lo que yo digo, se va. Pero cállese, señora. ¿Quiere entender qué hace su hijo? Cuatro silencio. Me volteé a ver. Ella me volteó a ver y me mantuvo la vista. Le dije, muy bien, hijo. ¿Ya me viste? ¿Ya sentiste? ¿Ya viste mi aura? ¿Ya sentiste mis intenciones? ¿Ya las confirmaste? ¿Las volviste a confirmar? Entonces ya me ves a los ojos, ¿verdad? Sí, ¿cómo supiste? Pues porque tú me lo estás haciendo, lo identifique de inmediato. Entonces ya podemos hablar. Sí. Perfecto. Lo remolestaban en la noche, el dios de los sueños, el que si no le hacía caso enojaba. A ver, tráeme a ese hijo de toda su madre. ¿Dónde está? En este momento le dices que no vas a hacerle caso. Háblale a tu ángel y listo. Me tardé tres minutos. Ahí está tu equilibrio. El niño ve auras. Percibe la energía de tu aura. Sabe si puede confiar en ti. Mi esposa es maestra. Y te puedo decir que mi esposa no está metido en esto. Así como yo se lo estaba platicando a esta chica. O sea, no, no, no. Nuestra pareja no tiene que estar en esto. Dios la libre. Pero me dice, luego, luego sé. Cuando los niños ven. Luego, luego, los dos maestros nos damos cuenta. ¿Y qué crees? ¿Sabes cuántos maestros de clóset van a verme? Me dicen, es que yo me doy cuenta. Claro. Sí, a ver. Ahí está tu equilibrio. Claro. Tu equilibrio que trabaja exponencialmente. Ahí está. ¿Qué pasó en la pandemia? Sí, todo una pandemia. Digan lo que digan. Subió nuestra sensibilidad. Sí. Porque todo es equilibrio. Y que nos avisaron, porque estoy filmado cuando lo dije. Va a subir nuestra sensibilidad. Van a empezar a haber ataques de ansiedad. Que lo único que está pasando es que estás percibiendo la energía de las personas. Que antes, como tu caso, no le ponías atención. Eso es el equilibrio. Entre más estupidez haya, más sensibilidad crece. Sí. Todo en automático. Pero parece que las noticias, los investigadores, gente que da esto a conocer, vende más una noticia negativa. Por eso es que nos sacan las positivas. Así es. Cuando yo fui a Estados Unidos, me impresioné por el orden. Que somos considerados especialistas cuando pasas ciertos filtros. Porque obviamente, pues una gente bonita se pone a hablar de esto, encuentra la concurrencia y se hace toda una historia. Que guau, ¿no? Así es. Cuando fui ahí, pues sermos considerados especialistas. Nos dejan hablar. Que fue muy bonito. Y fue cuando me di cuenta. Fíjate, conocí gente que está en la NASA. Y que trabaja en la NASA haciendo contacto dividente. Haz de cuenta que solitos nos dividimos, ¿no? Ajá. Los que buscamos, ¿qué? Estar en paz. Transmitir esta información nada más por... Pues porque si entendimos feo que nos engañen. Y los que de plano no quieren saber nada que viven la experiencia. Y si das cuenta que los contactados se forman como dos vertientes. Los que no sufrimos. Y todo está bonito. Y los que para todo está feo. Ajá. Nada más que si me advirtieron, no te desesperes, Alex. Vas a llegar y vas a encontrar teorías de la conspiración. Que bueno, pues a lo que tú sabes. Que también yo creo que tú sabes. Pues no te va a sorprender nada. Que de hecho te vas a decir. Ay, les está fallando por esto, esto y esto, ¿no? ¿Pero por qué? Porque también ven de leer 98 días. Pero este tipo de contactados que todo está bonito o no bonito. Que no nos quita nuestro sueño y que ven de vivir nuestra vida normal. Somos un equilibrio también. Tú eres parte del equilibrio también. Y la gente que hasta que no está en esto, pero le sale a regalar una sonrisa en la calle. Que me acaba de ir con la pandemia, troné mi negocio, lo quebré. Pero bueno, ¿sabes qué? Sigo vivo. Eso es parte del equilibrio que no vemos. Porque la vibración de esas almas es la que está trayendo un equilibrio. Y lo he dicho muchas veces. No por estar en esto eres un iluminado. El teporochito de la cantina puede tener más luz que todos nosotros. Y le da mucha paz a la gente que entra. Cosa que no hace el rabino y no hace el padre y no hace el anciano o el contactado o el canalizador o el investigador. Sí, así es. Ese es el equilibrio que te tengo yo que platicar para que veas. Por fin ya lo viste. Ahorita sentí que ya lo entendiste. Es que sí hay cosas que entiendo. Sin embargo, hay muchas cosas que me... A veces siento que entra mi parte así súper mundana. Bueno, de mundano a mundano, ¿cuánta gente crees tú que conozco yo que tiene experiencias parecidas a las mías? Espero que muchos. Muchos. Pero yo te pregunto lo siguiente. Por ejemplo, voy a empezar a entrar a partes ahí como más escabrosas porque todavía quiero que me expliques más de los contactos. Bueno, ok. A ver. Ok. Si estos seres, por ejemplo, que ya están en la quinta dimensión. Que son emociones, están como muy vibrando bonito, etc. Eterna dimensión de gozo. Para entenderlo rápido. Eterna dimensión de gozo. O sea, no les interesa para nada que un millones, cientos de millones, billones quizá, posiblemente, lo más seguro, estén sufriendo tan fuerte solo en el planeta Tierra. ¿Por qué sufre la gente? Pues, por ejemplo, si depende. O sea, si llegamos al punto, no de la exageración, porque es cruzando aquí el charco. Sí. En África, porque les tocó nacer en África. Pero, ¿qué pasa? Fíjate bien, es bien, bien mundano. Ajá. Bueno, yo conozco gente que tiene fundaciones. Sí, pero... Ayudar. Sí, está bien ayudar. Fíjate esto. Tú llegas a ayudar, no das dinero. Ajá. Te enseñas cómo hacer dinero. ¿Estás de acuerdo? Pero me refiero, por ejemplo, a estos niños que están creciendo. Ah, sí. Ahí te va. Entre las moscas, con el estómago así. Que crecen ahí entre las vacas y todo eso. Y a los ocho años ya no continúan vivos porque, pues, no hay comida. Bueno, tengo que contestar cósmicamente primero. Por favor. Porque creo que es la respuesta que buscas. No, 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 no. O sea, quiero saber. Todo. Así, así, como un contexto. O sea, estos seres, ¿qué piensan de eso? Primero. ¿Qué piensan de lo que está ocurriendo en la deep web? Por ejemplo, de gente que está haciendo las cosas innombrables. No, ¿para qué tengo todo lo que sabemos que fuera del aire lo diríamos, no? O sea, cosas horribles que están ocurriendo día a día. ¿Y no son almas que están en un proceso? Yo podría decir que sí. Sí. La parte lógica que es la que ni tú ni yo estamos a gusto. Porque si por ti y por mí fuera y por muchos que conozco, tendríamos esta equidad en todo el planeta sin problemas. Claro. O sea, es que para ti, para mí no hay duda. Eso no es parte de mi naturaleza. Y no tenemos ni por qué ser selectivos con quién tiene y no tiene. Primero vamos a entender quién está sufriendo. Están sufriendo los africanos y los asiáticos. No orientales. Africanos y asiáticos. Estaba yo en Barcelona. Para que entiendas por qué sufren. Nada más que está fea la respuesta, pero te la voy a dar como es. Sí, por favor. Y nada más que, bueno, ya sabes cómo soy. Cuando yo hablé, nada más me daban una hora. Entonces ya, igual que tú y yo, no cago nada. Se descrito. ¿Qué crees? 58 minutos. Yo no sé qué voy a decir, Menzos, pero tiene que cuadrar una hora, 58 minutos. Cuando acabé yo, fue el receso, nos vamos a ir a comer. Todos los contactados juran que son vegetarianos. Yo no soy vegetariano, pero bueno, el nombre sea de Dios. Pero, pues así como soy yo, me puse a platicar porque vi a dos personas, una dama, dos hombres, otro, como con estas jerseys de fútbol, soccer. Ajá. Entonces, pues yo me identifiqué con ellos y dije, ay, son gente, pues se fue americana toda mi vida. Y aquí, yo estaba ahí platicando, cotorreando con ellos como latino. Se acercó un africano. Ajá. Que hablaba francés, pero hablaba muy buen español. Y me dice, Alejandro, tengo una pregunta. Yo dime, ¿por qué los hermanos mayores y todos están haciendo un gran trabajo? ¿Y por qué se han olvidado de África? Exacto. Es que ahí va lo que quieres oír. Me le quedo viendo como diciendo en la torre. Esto es como el niño ese que me preguntó. Dije, es que no le puedo contestar una estupidez. Dije, muchachos, esta fue para ustedes. O me dan la idea que contestó o me voy a callar. Porque esto está muy profundo. Tiene razón. ¿Y qué crees que fue la respuesta? Le dije, Fransuas, me acuerdo, el nombre tengo grabado. Hasta tengo su correo. Dijo, fíjate bien. Lo que pasa con los africanos y con los asiáticos, porque tú no te habías fijado en Birmania, Tailandia, todos esos países. Tienen muy conectado su chacra raíz con el planeta. Por lo tanto, ustedes no necesitan de todas estas experiencias. Me salió, no sé de dónde. Se me quedó viendo y me dice, cuando tú ves un africano, que es la primera vez que llevo un africano. A lo mejor los vi en México, pero nunca les puse atención. Tienes ganas de abrazarlo, no sabes por qué. No tienes idea. Bueno, es porque su chacra raíz está más conectado al planeta que los tipos de humanos que venimos de otro planeta. Ahorita te voy a explicar por qué. Entonces, ustedes no necesitan eso. Y si te ofrezco una disculpa, porque creo que todos nosotros tenemos a esos países como el tiradero de todo, con un dolo tremendo. Y la verdad es que me da mucha vergüenza cósmica. Pero me han dicho de arriba que ustedes son almas tan fuertes, que no necesitan ningún favor de nosotros en el plano mundano. Bueno, ¿cómo le habré contestado? ¿Sabes con quién estaba yo cotorreando? Con prensa, que estaba cubriendo el evento. Me pusieron a hablar a mí la explicación de África cuando regresamos. Ahora te va más profundo. Nada más contesté rápido. La historia de la humanidad, hubo cuatro planetas de agua, perfectamente identificables. ¿En este sistema solar? En este sistema solar. Venus, Tierra, Marte y el que se destruyó. Ok. Los humanos, cuando fuimos ingresados a estos planetas, no es porque se les ocurriera hacer un experimento. El que crea que el humano es un experimento, tiene que entender que el psicólogicamente está abajo de la popo. O sea, técnicamente hablando, o sea, experimentar es como a ver qué pasa. Y no era eso. Sí sabían que iba a pasar. Los planetas solicitan a los seres cósmicos, o sea, seres etéreos, que necesitan una raza física con estas características como las que te dije. Multidimensionalidad, dualidad interna, gran capacidad de transformar energía a través de sus chakras. Muy fuertes energéticamente, porque es el intercambio de frecuencia que necesitan los planetas para culminar un cierto proceso evolutivo. Como las bacterias en nuestra piel, o sea, si en esas... Ok, bien, entonces lo estás viendo bien, con tu evidencia lo estás viendo bien cósmicamente, ¿sale? Es simplemente naturaleza misma manifestándose. Cuando el cuerpo humano es creado, porque no es creado en los planetas, ¿verdad? Ni nos crearon de Adán, no, no, no. Digamos que los primeros humanos ingresados a este planeta fueron los africanos y los asiáticos, no los orientales, ¿ok? No los nórdicos, no nada de eso. Perdón, esos estaban en los planetas Venus, Marte y el que se destruyó. Cuando viene toda la parte final de nuestra historia, porque digamos que la poca historia que nosotros hemos tenido es nuestra parte final en el proceso de los humanos. Así es. Y me lo decía un hombre en la plática del sábado, es que ningún contactado platica del tiempo de la Atlántida, todos platican de la destrucción y todo, pero tú eres de los pocos que platicas de lo desde antes. Le dije, bueno, pues ya luego te digo por qué. ¿Pero la Atlántida estaba en este planeta? Sí. Ok. Cuando se destruye Lemuria y luego la Atlántida, se destruyó también este planeta después. Todos esos pedazos adelgazaron la atmósfera de Marte. También estoy filmado cuando hablé de Marte. Ahora el robot ese comprobó que la atmósfera es más adelgazada y hay agua congelada, ¿no? Y Venus quedó hervido por todo lo que le pasó. Los asteroides, cuando venían camino al Sol, le pegaron a la última luna de las tierras y fueron estos asteroides que cayeron en la península de Yucatán. Los dinosaurios se extinguieron desde antes, no, nada más fue ahí. Digamos que cuando pasa una cosa de esas, los planetas, porque había dos de esencia femenina y dos de esencia masculina, identifican a qué humanos no les corresponde el tránsito de irse de esta realidad. ¿A quiénes les hablo? O sea, tu familia cósmica, mi familia cósmica, donde todos provenimos, nos sacan de los planetas, a los que los planetas dijeron, y nada más quedó uno capaz de albergar la vida humana, por riesgo de la vida humana, ok, sale el riesgo. Pues fueron introducidos aquí. ¿Quieres ver por qué pisamos tanto esos países? Porque todos los que venimos de otros planetas, en ese instinto de qué? De controlar, pisan a estos países. No es de almas, ¿eh? Es por decisión de otros humanos. O sea, si es cierto lo que dices, sería yo un tonto si lo niego, pero el trasfondo es mucho. ¿Por qué crees que los mapamundis son... Creo que ya lo vi por fin, la explicación moderna, ¿no? Que están completamente aumentados los países del norte. Sí. Bueno, ahí están los que vienen de otros planetas que no es el planeta Tierra. También los africanos y orientales no son originarios, y asiáticos no son originarios de aquí, pero fueron las primeras. Los primeros. O sea, vida ya había y hubo una intervención. No. El planeta, la planeta Tierra dijo, a partir de este momento, esta es la única raza que va a vivir arriba de mí. ¿Y qué pasa? Me refería a los animales, insectos, plantas. O sea, eso ya había. No, ya había, pero obviamente no podíamos socializar con cierto tipo de animales. Claro, o sea, necesitamos una raza que sea lo suficientemente consciente, que pueda generar tecnología, y al crecimiento espiritual. No, 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 no. Eso no es importante. Lo que es importante es la frecuencia de tu aura por ser un ser multidimensional, en las noches en tus sueños, visitar muchas realidades, tener una dualidad interna, nivelar tus mismos sentimientos. Todos tenemos pareja, ¿va? A veces la odias, a veces la odias. A veces la amas. En segundos. Sí. Esta es una pregunta que voy a hacer mucho en los ovnis. ¿Qué se siente? Le digo, no sé, se puede sentir. De repente te enojas, pero no te enojas, pero y te equilibras, y ya te olvido. Eso es guau. ¿Ok? Ok. Esas características son las que necesita la planeta. Y las características, por ejemplo, de modificación de otros seres hacia el ser humano, eso es... Eso ahorita te lo explico. Eso es otro rollo. Eso es como el riesgo de estar aquí, que unos mensitos quieren controlarse entre ellos. Ok. Eso es todo. O sea, no tiene nada que ver con el planeta. Claro. O sea, por nosotros somos energía. Somos la parte espiritual. Somos una parte de un rompecabezas perfecto. Ajá. En un intercambio energético entre el planeta y nosotros como almas. Es todo lo que tenemos que hacer. Sí, por eso es que suena súper padre, pero en realidad, si lo piensas bien, entonces no soy tan especial, porque en realidad no lo somos. O sea, somos parte de un todo, ¿no? No, es que ya te brincaste un tema, pero te lo respondo. A ver, pues. No cualquiera puede encarnar de tu familia cósmica porque necesita tu aura tener ciertas características. Para reencarnar. No, para simplemente vivir como humano. Y olvídate de reencarnar. Nada más para que sea tu primera reencarnación aquí. Ok. Eso quiere decir que como seres humanos sí hay una parte especial. Sí. Porque es... El color del aura. Los arcángeles tienen su propio color. Yo ni sabía que existían de repente, pues tengo que hablar de ellos. ¿Pero cómo entran todo esto los ángeles y los arcángeles de una religión católica, de un dios hombre que creó los átomos y el universo? Me vas a hacer hablar en público. Y solamente la tierra y todo lo demás se lo olvido. Se llama control de masas. A ver, ¿cómo está? Para que entiendas lo de África. Sí. Ya viste por qué se está pise y pise y pise como esos humanos. Sí. Los humanos que escogen vivir ahí son almas que están en este proceso. Sí, claro. Nada más. ¿Quiénes son los que idearon todo esto? ¿Qué es lo único que te explica la religión? Perfectamente. O sea, tiene varias formas de conocerlo. Sí. Es el diablo, ¿no? Ese con alas, ¿no? Sí. El villano. Pero, no, pero fíjate bien. Velo muy, muy escépticamente. Ajá. Como si tú y yo no estuviéramos en esto. Sí. ¿Por qué está tan bien detallado el diablo? Rojo, con las garras, todo. ¿Por qué está tan bien detallado? Sí, hasta el olor. El olor. Y no está detallado un ángel. No está, es más, un ser de luz no está detallado. ¿Por qué nada más este está detallado? Hasta aquí ya te llamé tu atención. Si yo te digo que el diablo es una raza draconiana de polaridad negativa. Sí, ya lo había escuchado. Y sí lo creo. ¿Por qué está detallado? ¿Por qué? De fondo es un control tremendo. Y lo digo públicamente, mujeres, para las religiones ustedes valen menos que un hombre y son las que más aportan. Es solo una estrategia de qué? De control. De control. ¿Por qué? Porque saben estas personas que tienen cubiertas todas sus necesidades. Pero es que, por ejemplo, los ángeles, los arcángeles, tal cual, son pertenecientes a una sola religión. Que ahí cuando ya tiene distintos nombres y está en diferentes partes de diversas formas. Todos los nombran como seres cósmicos. Sí. Que tengamos muy metidos el catolicismo y todas sus divisiones. Pues es que, oye, yo soy mexicano y estamos en México. No, no, no. Acuérdate que nos conquistaron militarmente y religiosamente. Claro, pero yo te estoy haciendo la pregunta y por eso dije en un principio. O sea, nadie sabe molestar. Porque si no se molesta a él, nadie sabe molestar. Porque siento muchas veces que hace falta más de explicación. Porque cuando de repente decimos el arcángel, la mayor parte de las personas que han vivido sobre, con esta creencia católica, inmediatamente es así de, ya. O sea, solamente por decir eso, tú ya me dijiste Dios existe. Todos los de la India, todos los hindúes, ustedes están en un error. Yo estoy bien. Japonés, uf, menos, porque ni religión tienes. Etcétera, etcétera, etcétera. Sí, te entiendo. ¿No? Y pobres de todos los egipcios de aquella época que creían en Ra y todos los que creían. Falso. Dios, arcángel y ángel. Listo. Lo acaba de decir que los sirianos, por una simple respuesta, ¿me entiendes? Es la parte donde yo veo que es un poco delicado, muy delicado. No, es que es muy delicado. Muy delicado. Yo concuerdo contigo, pero me gustaría, a lo mejor, a lo mejor yo la voy a regar. A lo mejor yo la voy a regar. No, no creo que la regues. Tú dime si estoy, estoy en lo correcto o no. Son conceptos que hemos cerrado en la historia. A la verdad, a la realidad de lo que son esos seres, completamente. Un ángel o un arcángel o un demonio son seres. Espirituales. Espirituales que los reconocemos en base a su energía. Nada más. Donde el demonio tiene un proceso evolutivo más bajo que el de tu cuerpo físico. Ni siquiera tu alma y te lo hacen pasar como muy poderoso. Y de hecho, puede o no ser de este planeta. No, de hecho, no son originarios del planeta. ¿No son originarios del planeta? Los ángeles y los arcángeles, no. Los demonios sí. Son seres espirituales de polaridad negativa empezando su proceso en la tercera dimensión. Esa es la razón por la cual en estas historias donde a lo mejor digamos una o dos en toda la historia de la humanidad donde hay una verdadera posesión de nuestros seres. No es que no es que estén confirmando velo bien, no es la religión. ¿Qué es? Estás confirmando la intención de esta creencia. Exactamente. Sí. Es muy delicado porque es meterte en estructuras de las personas. Es más, mira, vamos a salirnos de los estados religiosos. ¿Te late? Ok, sí, porque no le avanzas y lo peor es que tú y yo pensamos igual. Sí, ya no sé, lo que pasa es que me cuesta trabajo como comunicarlo de una manera que la gente no se vaya a sentir, exactamente, que no se vayan a sentir ofendidos, pero los temas religiosos siempre cuando entramos en estos puntos son muy dolorosos para mucha gente para todos. Y reconozco que hay grandes personas en las religiones en la que sea. Claro. Pero se les nota. Es como si es mi culpa de bombarles la estructura si no tiene caso. es que nací de hablar español. Ahora puedo aprender otro idioma, pero no es mi culpa. ¿Cierto? Es cierto. Resumidamente es, acuérdate que lo que ennegrece a los humanos es su intención, es sus actos. Sí. Tristemente, todas estas creencias han llevado a qué? A un control donde lo último que te hacen ver es que eres libre de todo. O sea, tú y yo no hacemos cosas feas no porque no podamos, porque no nos gusta. Y hay gente que le gusta hacer cosas feas. Estás en una realidad donde se permite estas dos cosas. Claro. Y aquí te mueves por instinto, no por conciencia. Así es. Por lo tanto, lo que tú hagas en esta realidad es nada más para aquí. Sí, cierto. Que tú tienes conciencia de no hacerlo es porque no te gusta, no sientes bonito hacerlo. Así es. Es toda la religión que existe. Todo lo demás es una forma de controlarnos donde no se nos da la libertad de ser. Pero, ¿qué crees? Los jóvenes ya son. O sea, ya se brincaron las religiones. O sea, los chavos rucos ya ni te enojes. Ya los jóvenes ya se brincaron esto. Ya experimentan a los güey. más bien hay que orientarlos. Pero de fondo es porque es dolo o estupidez. Para mí es un dolo tremendo. Sí. ¿Qué te diría? Porque conozco gente experta en religiones, saben. Pues te pueden decir hasta cuándo se iniciaron y en qué fecha se hicieron y te puedo decir que ellos tienen la información precisa y es muy triste. Sí. Pero para no meternos en este tema es un dolo muy feo lo que está atrás. A ver, tengo una pregunta que hasta hace rato te quería hacer. A ver, dime. Yo sé porque yo he visto muchos de tus videos y este y entrevistas que te han hecho. Ya sé cuál es la respuesta. Pero si voy a entrar un poquito más profundo a eso. ¿Tú tienes alguna evidencia física de tu contacto? Mira, y si en algún momento lo he podido tener, ni siquiera se me da a mi gana pedirla. Espérame. Voy a eso. Pero, pero de verdad necesito que me contestes bien de corazón. Bien de corazón. O sea, no te estoy pidiendo que si la tienes o no te entiendo. No, no te entiendo el hecho. ¿Tienes? No. No tienes. Ni siquiera ha sido importante para mí. Ha pasado, nunca ha pasado por ti el hecho de de lo tú hace rato hiciste una una referencia en la cual yo estoy totalmente de acuerdo. El, por la forma en la que hacemos el podcast y las cosas que a mí me gustan investigar yo no les y se lo repito siempre a la gente y te lo digo así a corazón abierto. Yo no soy el poseedor de la verdad. De acuerdo, yo tampoco. Curiosamente y movido por todas estas cosas trato de buscar la verdad. A veces creo que la encuentro y entonces la pongo a prueba. De acuerdo. Juicios, valores, lógica, no nada más la prueba física. Hubo una persona que mientras me contaba algo me dijo no me crees verdad y yo le dije no y me mostró algo. No lo confundan con la historia del celular porque ya saben quién fue. Marcelo me mostró algo en su celular que yo dije ok y todavía lo dudé y vi una segunda foto y dije vale, vale, ok, me queda claro. Otra persona que tiene evidencia creo que nunca se la ha mostrado o sea abiertamente al público creo que nunca se la ha mostrado a nadie y en su cabeza está el hecho de cuando yo pase al otro lado ahí se quedará y mis hijos sean adultos 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 abuelos si deciden mostrarlo bien y si no no porque en realidad no tiene ningún sentido y me dijo algo que me pareció muy cierto el que no quiere creer aunque tenga la muestra física en la mano coincido no lo va a creer es lo que te iba a decir ahora ok, eso me queda claro sin embargo también siento que las personas necesitan algo hasta no ver no creer creo que es más importante la información que algo físico pero he visto muchas personas y lo digo de verdad en buena onda que no tienen bueno, si tienen evidencia física y yo le digo a la gente no se confundan son personas que han entrado a internet es más, por ejemplo ¿qué dicen de los sirianos? que son felinos ¿cierto? entre la desinformación que se maneja ¿cierto? ustedes pueden ver un montón de contactados que hablan de de los sirianos de los arturianos de los pleyadeanos y siempre dicen lo mismo los sirianos son felinos los pleyadeanos son rubios de ojos azules nórdicos o sea, siempre hacen las mismas descripciones que ya están en internet que ya están en los libros que de hecho los pleyadeanos ni siquiera tienen esas facciones pero es lo que está en internet mira, puso un tweet y ya está me dijeron ¿de dónde sacas eso? espérense gracias espérense la cuestión es esta van a lugares como por ejemplo ¿cómo se llama? no Peña de Lobos es que yo voy yo me confundí porque yo voy el viernes a Peña de Lobos Peña de Bernal Ok, Carétaro Tepoztlán la zona del silencio y van con un montón de personas que tienen muchas ganas de verlo y obviamente yo les he dicho ¿quieren ver un ovni? no pues observen el cielo y piensen de verdad o sea, si dos o tres días en un lugar cerca del agua alejado de la sociedad aquí de la luz y todo este desmadre que hay y lo van a ver o sea, ¿quieres fotos de ovnis? no, no, no o sea, lo que voy a decir es lo siguiente muchas de estas personas van tienen videos de ya sabes la navisita súper lejana súper lejana y este pues yo también y yo no digo que soy contactado ¿me entiendes? pero van y empiezan a hablar de un montón de cosas que yo digo como lo que tú dijiste yo fui con estas personas estas personas estas personas y se los sacan de pero ¿de dónde se sacan estas cosas? no tienen habilidad para yo lo voy a decir yo lo voy a decir tienen una habilidad para mentir no, yo también lo digo no, no nada más mienten manejan las cosas manejan las cosas y a la gente la confunden y me molesta porque además de repente me dicen ¿cuándo vas a hablar de esto? ¿quieren que salga diciendo que es mentira y mostrándoles la razón por la que es mentira? sí, no está cañón sí, de acuerdo es más yo les he dicho está la puerta abierta para que estas personas vengan no vienen no, no vienen porque yo te lo dije antes de empezar o sea, yo no te voy a hacer preguntas a modo no, pero aparte tú vienes para que te pregunten claro para que la gente o sea, para que tú seas un canal de cuestionarme a mí y en ningún momento me voy a enojar y yo no te voy a preguntar para molestarte ni para o sea, yo no me dedico a ese tipo de cuestiones o sea, yo quiero que la gente se vaya enterando de las cosas conforme yo también me voy enterando porque vamos buscándole ¿no? vamos buscándole y es súper interesante pero esa no es la pregunta importante la pregunta es la prueba ok tú decidiste no tenerla por entiendo las razones no, te voy a contestar todavía más bonito eso quiero que me contestes eso porque te voy a hacer una pregunta cuando la termines que me gustaría de todo corazón que me la contestes así como soy en verdad ok es más te doy mi palabra yo te doy mi palabra que si tú me dices después de eso que no lo ponga no lo pongo y borro también esto que estoy diciendo no, te lo digo más fácil yo contacto con razas de luz ajá las razas de luz no tienen tecnología el hecho que yo suba al ovni y me haga resto y le quite un pedacito pues tengo la libertad de hacerlo nada más que ¿qué crees? que el ovni es energético ¿cómo le voy a hacer así algo? si no te llevarás nada que es como que es como un plasma sí te voy a decir por qué porque las razas de luz crean ovnis con su energía ajá entonces realmente no tienen tecnología caminas porque los protones y los neutrones como que se se ponen un poco más densito pero para que camines pero realmente no existe que yo le pueda romper un pedacito primero es lo primero sí y te voy a contestar quienes sí tienen evidencia física también la he visto obviamente me lo aceptan ajá las razas de cuarta dimensión porque hay que denominarlas de alguna manera sí sí tienen tecnología sí y sí les puedes perder un pedacito o quitar un pedacito sí en automático lo que yo le digo a la gente es bien sencillo no se trata de convencer pero mucha gente que ve un ovni ya es consciente no es que eso si has contactado estás viendo algo ajá la gente que te trae este tipo de evidencia no lo voy a asegurar porque no conozco a los mismos que tú claro los que yo he visto y se los he dicho son de razas oscuras y me lo aceptan sí le dije claro son los únicos que te van a dar eso te voy a decir porque a ellos tampoco les interesa convencer a nadie es porque es el gancho de entrada a ti es como tú les estás poniendo atención y el riesgo que experimentan contigo con tus nietos con tus bisnietos es muy elevado así es pero por eso tienes esas pruebas y me dicen ¿qué hago Alejandro? tírala tírala a la basura no tienes ni por qué quemarla en hacer un ritual pero son gente que me lo ha aceptado entonces obviamente son razas que saben te calculan acuérdate que no tienen emociones ni sentimientos así es te calculan ah mira él siempre va a querer una evidencia y en su lógica como yo ya se la di voy a tener contacto con él por eso te traen este tipo de cosas los demás ovnis mira te digo algo yo sería el más feliz de traerte una muestra aquí a un físico y que le saque todos los estudios no 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 lo gozaría la verdad es que no existe porque son etéreos de hecho sí exactamente de la quinta dimensión hay una historia bien padre que le he dicho a la gente la voy a buscar un día está en estos archivos desclasificados no ahora te hace si no me equivoco es del FBI y le explicaba el ser al policía con el que tuvo el contacto le decía pero donde está la nave y le decía es que no hay nave pero yo la vi o sea era como una espera de luz y le dijo claro o sea mientras yo necesite está pero es que no está es una continuación de su agua y le dijo eso le dijo para que me entiendas yo era la nave yo era la nave y ahora soy esto sí y físico pero ni siquiera físico es como un plasma bueno esa historia está ahí incluida ahora la siguiente pregunta todavía no llego a la importante no tú dale tú tienes alguna información no a ver voy a reformular tú dale yo te entiendo hay un plan cósmico para el ser humano de estos seres de los extraterrestres de los de la quinta dimensión hay un plan ni de los de luz ni de los de oscuridad ¿te lo justifico? sí por el libro albedrío si alguna de esas civilizaciones de quinto o de cuarta intentan tener un plan sobre nosotros ajá es una intervención a nuestro libro albedrío sí el universo los transmuta de inmediato me refiero como como a empujarnos para que no caminemos más rápido no algo porque ya sería una intervención a nuestro libro albedrío es como a un niño que está aprendiendo a caminar ok en primera no somos niños y en el universo no somos considerados niños ¿jóvenes? no somos almas viejas ok muy viejas en los procesos de reencarnación ¿por qué crees que los humanos estamos hasta delante en las nodrizas? porque no tenemos nada que hacer o porque nos están pregunte y pregunte es que he escuchado mucho que hay algo especial en el ser humano lo que pasa es que es especial pero para ti para mí para todos los simples mortales pues no que nos vamos envejeciendo y nos va doliendo el cuerpo todo el tiempo o sea conforme vamos creciendo pues nos vemos bien normal ¿no? ah es X no, no somos X somos almas muy viejas muy viejas todos aquí viene lo bonito si si no nos consideran niños y que estamos aprendiendo solo saben que tenemos una amnesia ¿sabes por qué tenemos una amnesia? ¿por qué? porque al momento que experimentas tu dualidad si tú te acordaras en conciencia de lo que hiciste te su**as te su**as no quisieras estar aquí por eso por naturaleza tienes una amnesia no es nada malo ok también en el crecimiento yo le decía bueno creo yo creo en esa teoría en el crecimiento espiritual que dices por ejemplo velo sí necesito tener estos conflictos para crecer espiritualmente en esto y me están permitiendo regresar aquí no porque estás buscando un porqué de las cosas no existe un porqué de las cosas solo tienes una dualidad con la que batallas y ya tienes que encontrar su gozo por eso las mamás que me dicen tengo mi niño es muy perceptivo meter un deporte de contacto en equipo ¿por qué? porque tiene que saber cómo sacar su dualidad controlarla gozarla para sacarla y que no ande dañando a nadie porque esa es parte de su seguridad de que no se deje en la vida si es un deporte individual es un problema claro porque nunca va a estar solo ¿verdad? pareja jefe suegro tiene que aprender a tratarlo equipo entonces no hay un porqué solamente vives tu vida a como se te presenta pero no antes de llegar aquí a este planeta no decides más o menos cuáles son las cosas por las que tienes que aprender buen cuestionamiento ¿no es así? no aplícale libre albedrío entonces no tendrías libre albedrío o sea me refiero a que por eso no tienes la memoria de tus vidas pasadas o de lo que eres para que no tengas ninguna influencia por eso en tu caminar entonces tú tienes el libre albedrío de decir voy a dejar de fumar o sigo fumando claro o que me lleve a la tumba y arriba ¿qué crees? pero es que tú crees que a los de arriba les interesa tú tienes tu inteligencia para saber que te daña y que no te daña claro no hay ni malo ni bueno claro tienes una inteligencia los seres de luz no ven que tú te dañes ven que no estás usando tu inteligencia ¿por qué estos seres que supongo que entonces son de la llamada cuarta dimensión ¿por qué nos dejan advertencias en los campos de cultivo? porque perdónme así el que quiera que dicen que lo hacen este dos personas cuarenta 100 personas no dudo que haya de esos yo creo que hay de todo pero sí y porque he visto las esferitas te lo decodifico ahí nos queda de plano rapidito ¿por qué? ¿para qué nos dejan advertencias específicas? ¿un ser de luz te condiciona algo? no sé no te condiciona ni al saludo cuando te están poniendo advertencias ¿qué están haciendo finalmente? te lo voy a decir como es están cazando videntes que se frecuencie con ellos pero a ver te ponen una advertencia que dice claramente cuidado con los portadores de regalos y sus promesas rotas crean que el bien está allá afuera conducto cerrándose ¿qué significa eso? es tan vago como una parábola de la religión un ser de luz siempre te va a hablar en forma muy sencilla en tu mismo idioma y muy fácil de entender pero en la cuarta dimensión no hay seres como nosotros que a lo mejor digan oye no no les interesamos porque no tienen emociones ni sentimientos ¿pero hay seres de tercera dimensión como nosotros en otros planetas? tampoco ¿y los que contactaban a Billy Maya? ese es un caso feo porque yo lo vi y me ilusioné con él ¿pero tiene evidencia que hoy no tiene la evidencia de que fue un contactado fue un contactado lo que yo estoy cuestionando es la fuente de su contacto positiva o negativa pero no son seres de tercera dimensión no son seres de cuarta dimensión dicho por los pleyadianos porque yo los conozco y cuando les dije oye ese cuate o sea se hacían pasar exacto esto puede sorprenderte sabes cuánta gente que me busca ajá ¿ya entendió esto? no yo sí te creo o sea si se hacen se disfrazan o se ponen o le hacen ver a la persona de enfrente ajá que aparentan ser una raza positiva por eso dejaban tomar fotos pero no se le al rostro exactamente y luego llegó un punto como son los ovnis de ventanas había un punto en el que en el que él estaba ya mintiendo claramente para que se mantuviera como la idea del contacto yo siempre pensaba es que le dejaron como dejaron como muchas pistas para que en cualquier momento así le tiraban el contacto aunque tuviera evidencia en fotografía en celuloide irrefutable no importa no importa son seres de cuarta dimensión donde lo último que les importa es nuestro bienestar claro o sea yo digo es que planearon todo como para que en cualquier momento le quitaban el alimento ah sí lo estaban usando simplemente como era el ovni con ventanitas sí seres de cuarta dimensión los de luz los de quinta no tienen ventanas es uno los de cuarta dimensión son así y malvadones por no tener emociones a ver tienes que entenderlo desde un punto de vista natural frecuencia la frecuencia de su aura no les porque tú y yo no podemos materializarnos irnos a otra dimensión por más que lo intentemos no sé porque nos limita a nuestro mismo planeta el peso la gravedad el peso de la atmósfera Dios no le da las alas a los alacranes no vamos a verlo así ajá qué es lo que pasa con estos seres o por qué perdón era lo de Billy Mayer porque me descone sí Billy Mayer era lo de Billy Mayer porque se disfrazan porque causan que una codependencia en el de enfrente ajá los pleyadianos no son como todos los ponen ¿cómo son? sí tienen latez blanca ajá muy finos pero no son humanos si fueran humanos serían otros humanos es una raza extraterrestre que su físico es lo más parecido a nosotros a mí me han dicho que o sea de hecho son muy parecidos a los humanos y que de hecho como los humanos los que digamos que serían güeros de ojos azules de 1.90 pues es la minoría todos son de 3 blanca los pleyadianos pleyadianos de quinta dimensión ok los pleyadianos son de quinta dimensión hay quien dice que son de cuarta ok son de quinta los que yo conozco son de quinta ajá porque yo pregunté estas historias ajá le digo oigan es que su ovni no es como el que está diciendo billy meyers claro vamos de ahí y te lo digo abiertamente usa tu evidencia de hecho claramente sus ovnis están disfrazados para lo que en ese momento se puede entender no te doy otros casos tristemente de hombres de esa edad que fueron engañados así porque luego luego se siente entonces ¿qué es lo que yo hablo? identifiquen no las historias las historias te pueden gustar o no identifica la fuente de información de cada persona ajá si tú identificas la fuente de información de cada persona evitas esto todo lo que pasa este señor ok pero son seres de cuarta dimensión tristemente esos si están en su propio plan están en su propia agenda y sus propios intereses sus propios intereses que es dominarse entre ellos ajá ¿por qué? de hecho se hacen llamar el dominio ¿no? no esa es la parte mental de muy gente que así les dice ese cuando les preguntan si así les dice pues es la palabra que te llega como ser humano porque ¿de qué otra forma te lo explicaría? de lo van a decir porque tu cerebro que son sus neuronas son las que intercambian energía con ellos y te los traducen lo que te están diciendo que eso es lo que le digo a la gente te hagan mucho cuidado porque al final o sea no está labrado en piedra lo que se dice ah no y menos te pueden dominar yo por ejemplo le decía a ver en muchos casos de no de contactados sino de abducciones cuando tienen la capacidad de hacer una pregunta hay casos de abducciones en China así como hay en México o en Estados Unidos en cualquier lado y que hacen la misma pregunta Dios existe y cuando la respuesta de este ser es positiva no dicen sí y se llama este Siddhartha o se llama Alá no ellos solamente dicen sí obviamente cuando llega el ser humano y te dice no manches Dios existe en tu religión tú tienes una idea de Dios pero tú la pregunta que hiciste es Dios existe la respuesta fue sí no la pregunta que hubieras hecho debía haber sido el Dios que yo creo de mi religión que es específicamente este existe te iban a decir seguramente no ellos se refieren las razas oscuras cuando nosotros los humanos preguntamos por Dios es al ser de donde nosotros nos desprendimos que es un arcángel no es ese Dios por eso los seres oscuros no te mienten tienes que saber que te están contestando los seres oscuros no te mienten no pueden mentir porque si en esta realidad fíjate si ellos te mienten no se están reconociendo ellos ¿verdad? claro entonces el universo no los tiene no los tiene por qué tener aquí es que no es mágico es que ya les pregunté y no responden porque no te quiere decir es muy distinto pero si entendiste este como truquito ok si lo entiendo si lo entiendo perfecto eso está bien entonces estos seres por ejemplo de la cuarta dimensión o sea ellos si tienen su plan o sea no para el ser humano entre ellos si hacen lo que quieren hacer sencillo porque hay tanta historia de todo lo que le pasa a las personas porque yo he visto Alejandro vinieron anoche mira esto no es porque yo no soy no hago lo que tú haces pero los casos que yo tendría les digo a ver a ver ya vi todo lo que te están haciendo fíjate bien ellos reconocen los seres de cuarta por decirles de una manera seres de polaridad negativa reconocen que eres un alma de quinta que no se acuerda lo que eres así es ¿cómo empieza un contacto con una persona? primero lo van midiendo de lejos siempre está esta característica siento que me observan me paraba de niño y ve y sentía en el clóset cuando eso pasa les digo te están observando solo quítales el permiso que te observen tan sencillo pero te van observando de forma que tú te vas acostumbrando a sentirte incómodo porque la energía es distinta a la tuya cuando ya llegan porque pueden pasar años de que te van calculando pero el tiempo no existe cuando ya llegan a la distancia de tu aura que es como un metro alrededor de tu cuerpo en diámetro más o menos ellos hacen un último intento que es cuando cuajan el contacto no como que cuajan si les das permiso que te contacten entonces te presentan y a veces la gente cree que son ensueños se te acercan es que me agarraron y me llevaron y que dijiste nada ya aceptaste el contacto ya lo aceptaste aquí es primero para que entiendas la naturaleza de ellos que es lo que buscan si lo que más tenemos los humanos son sentimientos y emociones y potencializamos energía somos como un amplificador energético imagínate ese potencial en su raza ojo aquí si te digo ellos es bien fácil evolucionar es solamente desencarnarse de su cuerpo en milésimas de segundo lo hacen y encarnan en la quinta que es la siguiente velocidad de la hora pero ya no hay para atrás es lo que no quieren ellos quieren controlarse entre ellos no brincar de dimensión por lo tanto usan la energía de los humanos la genética de los humanos para experimentar en sus infantes eso te podría decir yo que es la única intención que tienen con nosotros no les interesa si nos portamos bien si nos portamos mal si nos quieren ayudar para algo no de hecho ya les conviene que no exista un contacto abierto porque si no pues ya no podrían estar haciendo lo que quieran fíjate que ellos saben porque esto te lo voy a decir más triste ellos saben que los humanos no nos damos cuenta de esto porque no queremos así te lo contestan yo decía bueno pues entonces como lo dije hace rato pues yo voy a usar mi libre albedrío para decirle a las personas porque es mi realidad tú si lo romperías yo no quiere pero hasta eso me guío creo que me he guiado no soy yo alguien para calificarme pero creo que he sido congruente desde el 2011 he sido el mismo he cambiado los temas porque es como hemos ido cambiando cuando llego a las pláticas hay gente que me dice Alejandro es que yo pensé que tú ibas a hablar yo voy a hablar de lo que tú me pidas que hable no es mi plática es tuya entonces yo uso lo que yo aprendí allá afuera que es lo que tú necesitas saber no lo que yo tengo que decirte eso se podría decir es una conducta de seres de luz cuando los oscuros es completamente otra ellos te dicen lo que ellos quieren decirte ok voy a brincar un poquito voy a brincar un poquito estos seres de luz tú tienes contacto con ellos en cualquier momento o sea tú podrías hacer una pregunta ahora sí ok espérame voy poco a poco estos seres de luz contigo ¿han curado a alguien alguna enfermedad a través de ti? ¿qué pregunta Tandora me estás haciendo? me vas a sacar otra cosa de lo que yo nunca he hablado a ver no así como curar a alguien ajá porque sería intervenir en su proceso ajá pero voy a tratar de traducírtelo lo más humano que yo pueda ajá en lenguaje humano en español sí pero te tengo que preguntar cosas bien bien cañonas adelante independientemente que me creas o no ajá tú estás sintiendo una energía sí con la que yo estoy hablando descríbemela mira te voy a hacer bien honesto cuando cuando hablo con ciertas personas siempre me doy cuenta de si me están mintiendo o no indiscutiblemente siempre pero a veces no a veces una o dos veces antes que esta conversación Alejandro me he dado cuenta que estoy hablando con una persona pero estoy hablando con otra también como si hubiera una conexión conmigo mismo en la quinta dimensión sí sí exacto como si estuviera con una persona pero aparte con otra persona es lo que querías hacer así es se me empieza a revolver un poco de hecho el tiempo y las ideas ya lo sé porque el tiempo no existe el tiempo no existe este sentimiento me lo estás describiendo muy bien en tu parte mental excelentemente bien descrito es cuando yo te dije desde que entré dije tú eres consciente te lo dije esto que está produciendo en tu cuerpo te garantizo que el Alejandro humano está aquí sentado sí sí está que produciendo una motivación una contaminación en positivo ajá de esta energía que le va a causar a células que están en desorden en tu cuerpo que simplemente se alinean sí o sea algo tan sencillo es la sanación que a lo mejor después de la plática tu cuerpo se vuelve a desbalancear de ahí puede ser que tu cuerpo ya es algo que trae no es que tú te lo hayas causado energéticamente ni que lo decretaste ni nada por eso esto es la pregunta esta es la respuesta a la pregunta que tú me estás diciendo es una sanación a nivel energético que nada tiene que ver con tu camino ni con ninguna intervención a tu vivencia ajá pero si es un recordarle a esas células claro que vienen a aprender aprender porque las células tienen una energía una energía celular esa energía celular todos saben que son seres vivos verdad la ciencia hasta los describe con su consciencia lo que tú quieras ese ser vivo a que crees que está aprendiendo porque no hay otra palabra que ponerle es la energía de tu aura lo único que pasa es que seres de este tipo le recuerdan a tu cuerpo que solamente viene a aprender la energía de tu aura que a lo mejor tenemos todos tenemos un deterioro normal y es natural claro o sea yo si lo digo vayan al médico aquí no existe el que no se envejece el que no se enferma y el que no hace pipí ni popó somos humanos pero así se puede decir que tu cuerpo en ocasiones recuerda y son cosas que ya soltó sin ser una sanación a las que estamos acostumbrados que así con la manita y no por eso me hiciste una pregunta bien dura que nadie me lo ha dicho y nadie me lo había preguntado y he platicado con muchas personas tú lo sabes nadie me había preguntado eso tú tienes ojos para ver pero es que tengo tengo una otra pregunta todavía necesito hacer unas preguntas para llegar a esa última tú córrele no pasa nada tú has conocido personas que más allá de los contactados por seres de la cuarta dimensión etcétera tú has conocido personas que posiblemente no sean humanos los que les decimos los infiltrados buena pregunta te tengo que contestar honestamente ajá pero tratando de darte el sustantivo correcto ok si he conocido híbridos porque me han buscado ajá que me han pedido conocerme claro pero no son humanos no es que se infiltren que son los híbridos son estos experimentos que hacen sobre todo la raza reptil en su nave nodriza donde crean como un híbrido parecido al humano ajá pero el ser espiritual que encarna ahí tiene una vibración mucho más débil que el que encarna en el planeta pero por mucho por lo tanto los híbridos nunca te van a ver de frente como si estoy viendo yo a ti ok y es como el vehículo para poder estar aquí en el planeta tierra ese cuerpo no porque si los reptiles no necesitan mandar a un intermediario te buscan telepáticamente ok ok para que los mandan para que para causar una expectativa en la persona de frente como que una expectativa porque crees que me buscaron los híbridos no se pues porque querían que trabajara con ellos y que crees que les dije no porque no se me da mi gana no he trabajado con las razas oscuras en ninguna encarnación mía en este planeta no tengo por qué hacerlo ahorita bueno tenemos el libre albedrío de preguntar y yo el libre albedrío volverte lo a decir de responder así de sencillo fue la plática nunca hubo una agresión nunca los híbridos son introducidos porque en primer es algo sacrificable ajá que van directamente con una persona porque te están pretendiendo no les interesa controlarnos no entienden este sistema no entienden nuestra forma de vida no les es ni congruente por lo tanto controlarnos ya no pasa a ser ni siquiera si es avanzado o primitivo no lo entienden porque no son humanos entonces los híbridos sí sí existen pero no es esas no es esa como teoría de la conspiración que están metidos en los gobernantes y todo eso de internet mira tú también tienes la habilidad de ver cómo sabes cuando un contactado es luz o oscuridad porque puedes llegar a ver que está contactando mucha gente es que estoy viendo este ser estoy viendo este ser es lo que contacta pero a lo mejor lo contactan las noches no es tan consciente pero lo contacta no es que estén metidos como en esta película de final battle te acuerdas sí de chavo ruca que era un reptil y que se iba quitando y era la piel no es cierto se muere si sentamos un reptil en medio de nosotros dos cuánto tiempo crees que vive ni tres minutos tus chakras y mis chakras lo matan por eso es que todas estas experiencias de la gente que es real fíjate cómo es o los agrande los pelos o el cabello y los jalan digo claro porque tus chakras son como rayos láser te acuestan y te ven de lado nunca de frente ya en casos muy fuertes cuando ya los ven de frente les digo es que están sacrificando ahí sí 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 es cierto Alejandro o sea porque no pueden qué te pueden hacer que no te acuerdes por poniendo la hipnosis pero no en sentimientos por eso es que esta gente va recordando conforme va pasando los años van recordando porque no pueden controlar sus sentimientos los híbridos es como una un carro de control remoto para buscar a alguien que quieren contactar porque saben que al principio no va a ser tan fácil contactarlo entonces usan a este carro y estas historias o sea en dónde encajan estas historias por ejemplo honestamente yo sí les creo o sea creo que es gente que que no no gana nada mintiendo de acuerdo que dicen yo he estado no queriendo a mi historia muy famosa de una persona que la primera vez pensaba que eran seres grises nunca los había visto claro en las noches y un día bajando de las escaleras se escuchó un ruido pensó que alguien se había metido a su casa y bajando le tocó la mano a uno de estos seres y el ser dice que ante su presencia que tenía alas y todos los que los demás que vio no ninguno tenía alas solamente ese tenía alas que básicamente suena como un demonio pero es un draconiano era un draconiano así que su presencia era tan impresionante que le empezaba a doler la cabeza es que primero te duele la cabeza con esa energía entonces cuando te duele la cabeza te sientes sumiso si eso decía se siente sumiso y era como me gusta mucho esta historia porque es esa idea de el ser tan poderoso que incluso casi casi te tienes que encarar ante él por su energía no cuando estás sintiendo ajá además no lo he dicho algunas veces lo he platicado ya me buscaron estos mensos en algún momento draconianos y los reptiles también que no es la misma raza no es parecida ajá es parecida exactamente inmediatamente sientes como una sensación aquí incómoda ajá depresión aquí es donde viene el secreto esta persona sería bueno explicarle ajá que como son muy lógicos ellos ya saben calculan lo que vas a sentir y tú sientes que son muy poderosos no es que lo estás lastimando tres veces más pero como no tiene emociones no lo notas es cosa que aguantes tantitos segundos ah sí sí no quiero claro que vas a sentir porque no está bonito lo que está enfrente claro y vete es más no te doy permiso de hablarme no quiero hablar contigo y no aguanta el problema el problema es que ahí viene el truco psicológico esta persona se siente así baja la mirada no levantaselas porque a través de los ojos está el alma porque estás sintiendo que hay alguien hablando también como a la par de mí porque a través de los ojos es la entrada nunca le bajes los ojos a un ser oscuro directo no se va a sentir bonito porque eres humano pero al momento que entra tu energía de lleno en él no te va a aguantar minutos y tú no estás haciendo nada más que sintiendo feo esto es lo que yo le explicaría a esta persona cuadra ¿no? yo la reí en algo y te voy a sí sí cuadra y te voy a después te lo voy a comentar cuando termine pero tengo tengo una tengo unas preguntas más tú en otra vida o sea es una manera de decirlo ¿no? sí antes de de ser Alejandro tú fuiste un ser siriano ¿cierto? antes de ser humano por eso antes de ser humano Alejandro sí sí fuiste o sea soy quiere decir que tu esencia sigue siendo siriana sí porque yo estoy vivo en la quinta dimensión igual que tú estás vivo en la quinta dimensión solo una parte de nuestro aura se fraccionó y estamos encarnados aquí además de tu espíritu ¿hay algo más de ti que no sea humano? mi esencia angelical como la tuya ¿pero algo más? no todo lo demás soy yo humano 100% sí humano tengo familia soy me duele lo mismo mucho relajo completamente humano igual que tú no hay ninguno diferente a mí ok ¿cualquier persona puede hacer contacto con estos seres de luz? sí siempre y cuando entienda ¿qué? que no va a bajar el ovni para que te subas en la alfombra roja y te va a llevar a dar la vuelta y te voy a explicar por qué yo entiendo esta parte de emociones entiendo la parte humana que es muy bonita que hay gente que me dice ¿cómo te envidio? tus experiencias que has tenido o sea todos los lugares donde tú has andado le dije ok pero entiende que en mi caso fue porque yo no podía tener ninguna duda porque me iban a llegar personas como las que a ti te llegaron es que yo yo le veo ahí esas son las cosas donde siento que a lo mejor estos seres de existir debieran tener un poco más cuidado con la humanidad porque los seres que yo vi los que muy amablemente me pidieron me preguntaron que si o sea básicamente así como si fuera el camión de la escuela te llevamos hoy o sea pasamos hoy por ti en la noche y no podía despertar a mi hermano y había una luz fuera de mi casa y había esta vibración incómoda que yo dije no sé cuántas veces durante la noche no o sea así en mi cabeza porque ya estaba a punto de ocurrir yo tenía mucho miedo hasta que se detuvo antes de que pasara eso yo vi la nave en un atardecer como el que está ahorita aquí en la Ciudad de México y la nave la verdad es que no le vi ventanas definitivamente no tenía ventanas era un objeto plateado con luces como LEDs que en aquel entonces no existían blancos súper potentes había una sensación de conexión limpia mentalmente era un objeto físico o sea si en lugar de empezar a gritar que a veces digo ching que menso pero bueno no pasa nada si en lugar de empezar a gritarle a todo el mundo un ovni un ovni que en ese momento yo escuché cuando la gente venía y en el momento en el que se acercaron se alejó rapidísimo o sea porque solamente era para mí si yo hubiese deseado no hubiese tenido como esa emoción humana de contárselo a todos y hubiese caminado hubiese cruzado una avenida bueno una carretera y hubiese llegado al punto donde pudo haber estado el contacto hubiera estado físicamente no no espiritualmente no energéticamente no plasmáticamente físicamente en un objeto sólido sólido totalmente entonces más allá de eso por eso creo que es peligroso la parte de la información de estos pseudo contactados que van a estos lugares y toman fotos y videos con su celular porque todos te encaminan hacia el uso por ejemplo y digo no sé contigo Alejandro igual ahorita ya ya te cae mal no encamina a todos con quieres tener contacto sí no haber nave no haber ser extraterrestre pon una módica cantidad en este en esta tarjeta de crédito y me acompañas a un retiro donde te vamos a dar un botecito y sé lo que cobran tenemos el cabello largo sí puedes fumar libremente lo que quieras ganja todo lo que quieras y vas a consumir estas sustancias pero vienen de la madre tierra y vas a tener unas alucinaciones que no son alucinaciones y vas a hablar con seres que no son parte de tu lucida esa sustancia te escogió a ti sí siempre dicen eso básicamente yo digo ok o sea en español te invitamos a que te sí y vas a tener contacto no al momento que te drogas qué están haciendo estás percibiendo lo que siempre está a tu alrededor ajá tú describiste algo una luz que pasó pero estaban los demás y no pero a ti te dio miedo esa vez no después 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 porque ya llegaron los otros eso es lo que creo quédate con la que no te dio miedo ajá tú crees que no estuviste arriba quién dice que no estuviste arriba si lo estoy viendo tú estás arriba todas las noches como todos nosotros te voy a explicar por qué porque todos nosotros como almas sintientes podemos encontrar todo lo bonito de aquí tu novia tu trabajo todo este hermoso le encuentras lo bonito te aclimatas o te acrichingas no te aclimataste pero hay una parte que nadie te la puede engañar que esa es esencia tuya en sentimientos y la única forma que vas a satisfacer esa parte es dándole lo que quiere y todos todas las noches estamos con nuestra familia cósmica ahora te estoy haciendo consciente nada más que tú escoges no acordarte número uno por el trabajo que estás haciendo número dos tienes que ser neutral con cada persona que tú entrevistes yo no puedo ser neutral claro porque yo se lo canto luego luego no güey es que tú te contactas con este lo estoy viendo y somos cuates y vamos a comer pero yo eso no me meto es que no escúchame no quiero y discúlpame no necesito un intermediario para oírlo tú no tú eres neutral tú vienes y la gente de aquí que está aquí sentado expresa su punto de vista que va es directamente proporcional a la frecuencia que necesita cada alma si tú tuvieras un poquito de las memorias que yo tengo ya no podría ser neutral ya te estaría alterando ¿qué? tu realidad por eso es que tú escogiste no acordarte pero yo ya te vi allá arriba busca tus sentimientos y vas a saber que te estoy diciendo la verdad chistoso nunca subes a que te digan algo nada más subes a estar no hay necesidad a estar es lo único que quieres yo todos entiendo que la gente quiere vivir lo que como yo puedo expresar que estuve en el sol que estuve aquí que estuve en Marte el sol ¿sí? como estuve yo físicamente yo lo entiendo yo también quiero Esnelandia quiero llevar a mis hijas o sea esa parte humana la entiendo y la comprendo pero les hago ver no es bonito hablar con un híbrido no es bonito hablar con los draconianos y los reptiles no es bonito que te los encuentres de repente gente contactada de ellas viéndote es que te estamos observando pues te quito el permiso que me observes porque tengo que responder como niño ni le pienso por eso yo viví estas experiencias porque tenemos que entender que en esta realidad todo es dual todos nos sentimos preparados para tener una experiencia así pero no todos estamos preparados para ver la realidad de esta realidad fíjate lo que dije realidad de esta realidad entender que todo esto que pasa son almas que están en un proceso y que no hay pobrecitos ni bendecidos hay que entender que cada alma está en su proceso y yo tenía que tener esta información física para que no dudara primero para que no dudara no para que fuera bonito o sea yo lo he dicho sabes como fue mi primera experiencia con razas oscuras estaba en un ovni nunca me tocan nunca me tocan en ovni de seres de luz en ovni de sirianos ajá de la nada siento que un siriano porque reconozco su energía me toma por atrás y me levanta uy me voltea y que crees que hizo me pegó ojo con ojo con cinco razas oscuras pero era antes de que yo me hiciera pues todo consciente de la conducta de las razas oscuras así no se me olvida lo que sentí eso es muy desagradable pero te puedo decir lo que le pasó al otro primer pregunta que está haciendo una raza oscura en un ovni de estos ajá no, no está en un ovni estamos en un lugar neutral ¿por qué? porque ellos ya se están desencarnando fíjate de su raza por convicción por lo tanto ellos saben que tú necesitas un aprendizaje carnal para que tú entiendas cómo es tu realidad y ahí entendí que estas razas cómo son porque no nos pueden ver a los ojos porque nuestros chakras los matan pero no es bonito no es bonito entender que el planeta no está sufriendo y que todo el mundo se hace el protector de ella y que hay mucha gente que está sufriendo porque todas estas películas de extraterrestres frecuencian a los videntes para que tengan contacto con razas oscuras y entonces empiezan unas historias de terror y muchas que no salen a la luz porque ustedes como investigadores es muy difícil hablar de eso no es tan bonito entonces todo el mundo me ve ay guau sí pues no no es tan guau es equilibrio pero en tu caso y en el de muchos todas las noches soñando estás aunque sea un rato con ellos porque es algo que todos necesitamos por sensibilidad no que no te acordabas ahorita que te dije ya vi que te acordaste solo de emociones te acordaste si estuviste allá arriba instintivamente como el tiempo no existe pueden ser uno o dos segundos terrestres pero a la hora que ya regresaste aquí los otros aprontones es cuando querían seguir como tu experiencia que es cuando a ti te daba miedo y decías que no mientras tú no lo tengas consciente es el riesgo y no es que tu familia no te proteja es el riesgo de la vida humana tu cuerpo y tu alma están calculados para tener encontronazos de esos siempre y cuando tú no aceptes tenerlos continuamente porque se va deteriorando tu salud más rápido porque tus chakras tienen que acelerar la velocidad normal a una más rápida para andar liberando toda la carga energética mental que tuviste de intercambio con estos seres pero a ver chale entonces uy no es que cada vez me salen más preguntas pues échamelas entonces tú calculas el tiempo para sacarlo entonces ah no él puede durar ok 10 horas no si lo corto ahorita me me van a me van a gritar no yo le avisé a mi esposa no te preocupes ya vi ya vi ahí en los comentarios gracias te lo agradezco mucho por ejemplo y todas estas historias de estos seres muy parecidos a nosotros que me parece que llevan un adelanto tecnológico mayor al nuestro claro pero cero cerca de las divinidades hay una historia muy bonita bueno a mí me parece muy bonita de una banda que en ese momento no era famosa los van a secuestrar y uno de estos seres gris se tropieza y se para y avienta una parte de la batería porque tiene emociones o sea bueno no sé me pareció que fue como un rasgo de vergüenza está calculando ellos calculan y porque estos seres tienen los gris ropa emblemas cinturones te puedo decir hasta de dónde son de dónde son orión zeta reticuli todos esos 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 porque te causa qué codependencia al momento que se te presentan ellos como extraterrestres y les ves el uniforme el logo y todo te hacen te hacen creer te hacen caer en este falso sentido de codependencia como Billy Mayer ándale y como otros que andan por ahí hablando que lo último que quieren oír es otro contactado diciéndoles a esos güeyes no les hagas caso porque aparte empiezan a tener un vicio de contactarlos o sea como contactado viste una raza y ves la que tú quieras así de sencillo no tienes que andar o sea nadie tiene el monopolio de tu contacto entonces cuando llegas con un contactado a ver por qué te presentaste con él es que se presentaron conmigo lo entiendo no sabías es lo que había que no quieres ver otra cosa más bonita no quieren o sea es que es bien fácil pero no quieren es cuando no cuando te das cuenta que ellos se les formó una codependencia de estos seres y son los que traen uniformes y sus logos y todo y digo a ver eso ya está como el que te quiere apantallar para llevarte a la cama con un carrazo o con una tarjeta una tarjeta negras o plateada te está impresionando y tú caíste o sea que no aprendes que no somos más que ellos y estos contactados se molestan como si les estuviera yo faltando el respeto a estos seres ¿qué crees que les digo? a ver yo no le falto el respeto a estos seres se los falto a todos porque los humanos somos los primeros así que a mí no me importa ningún extraterrestre de donde venga me importan los humanos si tú le dices eso a este tipo de personas no sería como orientarlos y guiarlos a que nadie tiene el monopolio de tu contacto y puedes contactar todo lo que tú quieras no es libertad sí por eso es que no quieren por eso es que ellos mismos se casan con ellos ¿y por qué hay fuerzas humanas que están poder dinero y se te puede dar los nombres por eso si no lo va a hacer pero por respeto no porque no no porque no lo quiera hacer porque hay un poder atrás o sea ¿cuántas veces les he dicho vamos a pedir la manifestación de un ovni ¿en dónde? allá ¿por qué allá? porque es un lugar en la naturaleza y todo pero yo he hablado con el planeta y estos edificios que son tan raros para el planeta también están arriba de ella y este mismo lugar también es igual de santo sí pero si lo haces en otro lugar es peligroso para ti no porque los ovnis se mueven más rápido que lo que perciben tus ojos para ti o sea para la persona no a mí nunca me ha pasado nada tú has contactado con personas o sea con grupos ah perdón aquí tienes toda la razón la energía de esos seres como son de cuarta no pueden estar donde hay muchas muchas multitudes ¿por qué? porque la energía de los humanos es tan fuerte que los mata es que yo a mí me llama la atención una cosa por ejemplo el doctor Greer Sixto Paz este ya no sé otros que no sé cómo otras personas siempre en lugares alejados y desde hace unos cinco años más o menos que la tecnología ha avanzado mucho sobre todo en Estados Unidos las cámaras pero me refiero a la tecnología en general ya no es ya no se presentan porque en el momento en el que he visto videos cosas muy impresionantes por ejemplo una persona que tú y yo conocemos me mostró algo y le dije ay guau qué buena onda ¿no? y la cuestión es esta o sea ya no porque ahora si aparecen así helicópteros aviones caza drones humanos por supuesto humanos yo he notado muchas veces por ejemplo ahora que estás tú aquí cuando estuvo otra persona y con una persona con la que yo me reuní personalmente que no no va a estar en el podcast de la dictable hace rato yo noto que yo sé que estos teléfonos tienen la capacidad de escucharnos lo sé aunque esté apagado no sí según las teles y las pantallas pero noto es como si yo digo cómo es posible humanamente humanamente que hayan personas que sepan lo que yo voy a hacer se llama remote vision y se llaman videntes visualizándote pero también son ustedes no a mí a ver ¿dónde vives? te dije tienes conciencia siempre pero no pasa nada es que quieren que buscan estas personas una persona que contacta con seres de cuarta dimensión lo limita en la misma naturaleza de esos seres ¿estamos de acuerdo? una persona que contacta con seres de quinta dimensión tiene un diferente límite ¿cuál verá diferentes realidades o realidades más enriquecedoras más interesantes el de quinta o el que ve cuarta por frecuencia el de quinta forzosamente estas personas no llegan a esto porque tendrían que ser inocentes en muchas cosas ya no les gustaría lo que están haciendo por lo tanto te monitorean para ver cómo está la información de qué número uno del equilibrio del planeta ¿tú crees que ellos no están al pendiente de eso? ¿tú crees que ellos no saben que el planeta ya les dijo que acabó el tiempo el gobierno oscuro? ¿por qué crees que ya no están nuestros hombres de negro o sea yo era el miedo que yo tenía cuando hablé en televisión en el 2011 porque tengo una parte lógica que dice oye y mira y de verdad tú dices que los ovnis no se aparecen en las ciudades te tengo historias con un chorro de testigos de gente que me conoce de años arriba te digo que venían en el avión y en la ciudad fue donde estaban yo lo vi en la Ciudad de México cuando pedí confirmación si yo tenía que hablar de esto si yo estaba preparado más bien para hablar de esto porque ¿sabes cuántos videntes me dijeron que yo no estaba listo? ¿sabes cuánta gente me dijo que me ganaban mis ego digo creo que si hasta pregunté cómo tenía que venir vestido porque yo soy feliz de andar con una playerita estas razas cuando contactan a este tipo de contactados tienen que hacerles creer que esos esas personas son importantes cuando a gente como yo nos vale gorro no está bonito los casos que nombraste porque su fuente de información no es bonita y no es porque lo diga yo yo creo que ya es el momento de porque cobran mucha lana engañan a mucha gente y por lo menos que sepan que son seres de cuarta dimensión y no pasa nada al público lo que quiera y de verdad yo les deseo que les vaya muy bien pero yo creo que yo pertenezco a un grupo de personas pues son muchos que ya estamos hartos que no nos digan la verdad solo que te digan la verdad la neta como decimos aquí no pasa nada cuando tú estás contactando con seres de estas realidades por ejemplo me buscaron en algún momento y les dije que no porque no contactaba con ellos y no quería que porque ellos todavía son violentos en su planeta que tienen que nosotros que decirnos algo pues sí pues tristemente son estos que se van a los bosques y todo y como decía un ex jefe que tuve medio menso menso y medio por una situación que pasó no es lo mismo los ojos de un menso viendo al cielo que los ojos de 80 mensos viendo al cielo algo tienen que ver y nada más basta con que todo el mundo ponga una cámara infrarroja si es que tiene acceso a ella en la azotea de su casa así es y se me impresiona de todo lo que se ve así es entonces cuando caemos en este protagonismo claramente no son razas de luz claro porque te fueron una codependencia esto es la pregunta que me hiciste es triste sí sí es triste pero entonces el hecho de intentar por ejemplo un contacto tampoco es tan no es que sea sencillo no es la palabra que es tan seguro fíjate intentar tener un contacto porque mejor no le dices a la gente que puede tener un contacto cuando quiera y no necesita de nada son dos estrategias distintas pero si contactas con seres de cuarta dimensión le vas a dar la información como hago yo yo te doy la información esto es bien fácil hacerlo todos se mueren de ganas de contactar gente que me busque es que yo me muero de ganas cuánto cuánto me cobras no no te cobro nada esto es de gratis solo te advierto primero no tiene que ser importante para tu vida ahí está el problema ¿por qué? porque el último que quiero usar de luz es que tengas codependencia de él es tu realidad no de él es para que me orienten y quiero ser una mejor persona le vas a preguntar a alguien que no tiene la menor idea de la vida del humano ¿qué opina de tus actos? por eso te dicen todos vive tu vida o sea no el que estás ahí eres tú no yo si tú eres consciente de eso el contacto se te da de inmediato mira acabas de decir algo que es súper súper importante la persona esta que me mostró algo y me dijo que no le interesa no hablar punto le dije es que es súper importante me dijo no es que tú crees que es súper importante tú crees que es súper importante pero estos seres yo no sé mira fíjate nunca le pregunté si eran de luz o de la cuarta dimensión y nada me dijo ellos están en lo suyo sí y saben o entienden lo que se puede entender del ser humano pero no son humanos no a ver me dijo de hecho mira cuando estaba pasando esto que me dijo eso estábamos comiendo carne y yo volteé a ver su carne porque la mira era un pedacito así de pollo o sea una pechuga de pollo y verduras no pero él pidió así como mucha carne entonces yo volteé por un momento su carne y me dijo eso estás pensando que cómo va a ser que uno sea contactado y no sea vegetariano o vegano le dije claro y me dijo a ver tú como humano las plantas no sienten lo mismo dije yo tienen dolor sí y me dijo que como una conciencia extraterrestre crees que va a estar inmiscuido que si tú opinas que si el vegetal que si la carne que si el presidente que si tu política que si el color de tu ropa que si lo que pensaste y no se lo dijiste a nadie de verdad crees que eso les interesa ni lo entienden es eso es más de emociones en eso se totalmente de acuerdo sí claro porque son emociones en general es que ellos tienen emociones energéticas digámosle así yo hubo algo que dijiste hace rato y me conectó fuertísimo ese objeto que vi a los 11 12 años no apareció ahí de la nada no lo vi fortuitamente estaba yo en un punto en el que me sentía muy mal como niño estaba con mi papá sí normal y salí desesperado porque de verdad o sea estaba en un punto en el que yo sentí que la vida ya no me estaba dando nada o sea no era mi momento yo porque estaba ahí no quería ya estar ahí así es me sentía muy mal pero desde los 8 años estaba con este este gusto por el tema por estos temas por estos temas muy fuerte entonces salí y viendo el atardecer que por cierto estaba muy bonito viendo específicamente un punto del cielo de todo lo que puedes ver que esa fue mi idea o sea hay tanto cielo para ver yo voy a ver a ese punto del cielo y pensé hacia adentro pero más que la frase la emoción ok de acuerdo necesito una confirmación en emoción en emoción muy bien en ese momento te dije que es en automático y estaban ahí y mi siguiente pensamiento o sea al verlo fue esto tiene que quedar en mi memoria o sea es increíble lo que estoy viendo fue como pero en emoción fue como ay no sé yo lo describo como la primera vez que estás en navidad un éxtasis espiritual exactamente ok cuando encendieron las luces así yo sentí que eso es algo que una vez lo conté pero apagué los micrófonos que cada estallido de esa luz digamos ahí que blanca lo sentí en el cuerpo es una palpitación energética eso y sentí que se generó una conexión donde mi pensamiento era parte de la nave de la nave sí y te voy a decir ¿por qué? ¿por qué? porque el ovni te conoce perfectamente porque es un perfecto micro pedazo del planeta de origen de cada raza por lo tanto esa era tu familia cósmica el planeta te conoce a ti por medio del ovni ¿y con qué se conecta? con tus neuronas al conectarse con tus neuronas todos se forman haz de cuenta que todo es uno tienes toda la razón y de hecho voy a contar otra cosa una cosa que me pareció bien interesante porque yo sentí que era una comprobación de algo era una respuesta a una pregunta que todavía no existía así como estaba parecía desaparecer o sea como ya no estaba y en todo el espacio del cielo yo volteaba hacia el punto donde iba a aparecer nuevamente sí porque la vista es muy lenta más no tu sentir y tú ya sabías dónde iba a estar yo ya sabía dónde iba a estar exactamente es muy difícil de explicar porque es emocional no es racional por eso es que la gente no sabe que es vidente porque la espiritualidad te mete a lo mental no a lo sentimental así es si tú le explicaras esto que me acabas de explicar a toda la gente que dice que está viendo cosas controla muy bien lo que está viendo no va a sufrir ok si sabes que los ovnis se mueven con tus neuronas por eso que se mueven así por eso es que no tienen controles y el ovni escoge quien lo maneje claro no escoge el líder por eso dicen que como que nacen porque no están realizados con piezas tornillos no nada es una sola pieza de algo de algo es como es que es tan chistoso escríbelo por favor los ovnis si quiero saber como eran los ovnis los seres oscuros que te pusieron de las cinco razas como se veían a que huelen que temperatura hay en el lugar mira los ovnis miedo en algún momento no el piso se sentía resbaloso ah el de los ovnis de los sirianos todo está mojado porque vienen de un planeta de agua todo está mojado y me acuerdo que yo tengo como juegue fútbol americano muchos años lo primero que te acostumbran los entrenadores es que en el gimnasio en las regaderas andas con chanclas si yo no sé andar sin chanclas mi esposa y mis hijas andan yo soy el rarito que siempre anda con sus chanclas costumbre me acuerdo que yo subí al ovni y me estaba enojado porque no trajeron mis chanclas porque sentías claro se te ha enojado no se siente tu temperatura corporal que creo que es 32 grados haz de cuenta que todo está a tu temperatura corporal nada está más frío ni más caliente todo al principio está como blanco los investigadores no lo saben perfecto luego se vuelve traslúcido bueno yo voy te lo voy a explicar más claramente en lo que tú estás entendiendo tú qué frego estás haciendo ahí porque siempre sé yo qué estoy haciendo ahí sí pero al momento que subes haz de cuenta que tu aura tiene que recordar esa frecuencia pero tiene que ser bonito porque tu cuerpo trae una frecuencia de tercera y lo último que quieren es que algo vaya en contra de tu propia evolución ¿verdad? te esperas unos segundos y haz de cuenta que te frecuencias a todo el ovni y es cuando se hace traslúcido entonces es chistosísimo porque no existe una santa pared tú ves todo o sea de aquí hasta allá oyes todo y sientes todo como humanos lo hacemos instintivamente porque lo que más tenemos son sentimientos es tan hermoso estar en esos ovnis que imagínate una nodriza enorme que realmente el tamaño no importa pero te lo tengo que describir humanamente kilómetros y yo sabía cuando otro humano había entrado en el otro extremo inmediatamente lo sentía y ese humano me sentía a mí y cuál que es que era nuestro instinto juntarnos perdón es instintivo y tú viste a otros seres humanos ahí claro ya he reconocido otros que me he encontrado pero los conoces ahora aquí algunos los me los encontré después cuando yo los vi sí yo no conocía ninguno de ellos claro pero si tú estuviste conmigo aquí sí pero ahí platicaban ustedes arriba del de la nodriza o del ovni que pregunta sí no tanto entre nosotros o sea como se reconocieron ¿qué onda? ¿qué onda? una vez iba caminando por a hacer nada para que te hagan un poquito así para que veas que sí has tenido estas experiencias iba a contar una cosa iba a contar otra cosa pero es otra iba caminando improbablemente cuando tuve esos arranques así como de órale va porque yo nunca era así yo era como tú en la prepa en la secundaria sí es la característica lo conté en alguno así de sí es cierto o sea yo era el rarito yo era el rarito una vez alguien me dijo oye acompáñame a tal lado y yo quería utilizar mi pasaporte me gusta mucho viajar y dije va llegamos llegamos a Holanda si no me equivoco sí estábamos en Holanda y luego íbamos a ir a Alemania pero no, no es cierto Alemania y entonces decidimos ir a Holanda por donde está este la zona roja y todo eso así fue como de casualidad así de o sea hoy empieza la fecha vamos y agarramos nuestras cosas nuestras maletitas tomamos el tren y nos fuimos ¿no? todos emocionados no hay o sea puro europeo o sea no hay latinos no hay no hay son muy pocos pero muy muy pocos y yo me di cuenta de algo que le dije a este amigo le dije me acaba de pasar algo muy raro pero no sé cómo describirlo entre toda la multitud de de europeos yo sentí a un mexicano sí y yo dije o sea sentí dije hay otro mexicano hay otro mexicano hay otro mexicano y lejísimos lo vi venía caminando hacia donde yo venía y cuando ya pasamos así como que él así fue así de ¿qué onda? no sé como que intentó conectar y yo así ah ¿qué onda? y me fui me fui por otro lado este y así se siente se siente y con los latinos también te reconoces sí también también todos los latinos pero este fue así como bien así no ahora entendiste por qué escogiste este país para encarnar ah mira porque es la frecuencia que tiene tu aura también sí o sea yo 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 les he dicho y lo he expresado públicamente cuando he ido a otros países tengo amigos los que voy y visito no sé cómo dominan el mundo tan remensos no se les siente nada ya sé por eso me gusta llevarme con los latinos sí tenemos esta chispa sí se siente si yo confío a Europa sí sí se siente raro o sea si el latino digo yo yo cuando empezó la pandemia que tuve cantidad de zoom como gente en España que les mando un saludo se asustaban estoy en los encerrados te preocupes aquí nos encerramos por balazos después de tal hora no sales ustedes en Barcelona en Madrid están acostumbrados aquí hay lugares donde pueden caminar 24 horas del día los latinos no no nos costó mucho trabajo el encierro porque somos menos libres pero sí te digo si se siente esa chispa con los latinoamericanos deja que te encuentres a los africanos y me vas a entender no tienes idea qué dulzura de ahora tienen o sea sí tienen un físico grande las mujeres son grandes pero tienen o sea los ves y los quieres abrazar no sé por qué pero esto que dices de los latinos sí sí es cierto y por eso hemos sido tan pues tenemos tantos problemas en nuestros países o sea es como parte de pero eso que dices tú sí sí es cierto y es lo que los europeos norteamericanos y canadienses les encanta la forma de ser de latino y del brasileño son tan alegres de todos se rían no pasa nada los contaminamos y los contagiamos de nuestra forma de vida porque hemos tenido el valor en un medio social más oprimido a ser libres sí por eso sentiste eso a ver y ahora ya para o me das bueno de todos modos no es para tanto para ir cerrando pero es que son preguntas bien importantes te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a varios ok no cuándo cómo cómo vamos a lograr el contacto me refiero abierto ya o sea digo ya es el gobierno de Estados Unidos así de sí 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 son no son humanos cuando tú entiendas que ya lo tenemos cuando tú entiendas que todos a través de nuestra evidencia sentimientos podemos contactar y tener comunicación con seres de otras realidades te vas a dar cuenta que el contacto lo tenemos desde desde la Atlántida que hemos creado un espejismo que nosotros vamos a estar en un contacto masivo ajá como esta película lleno de ovnis ¿no? sí 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 yo sería el primer niño travieso abriendo la ventana y mira ajá me reiría de que todas las estructuras se colapsarían sí y muy probablemente las religiones también y nacería la única religión llamada amor ¿verdad? y la única nacionalidad llamada terrestre claro porque entenderíamos que los latinos los entendemos cuando pasa una desgracia ¿verdad? ¿cómo somos los mexicanos? nos ayudamos a madres cuando hay un temblor y un terremoto así es o sea yo nunca he visto tanto orden en la calle cuando hay una cosa de esas sí así es y no necesitamos una autoridad que nos esté cuidando así es probablemente pasaría eso ¿verdad? pues no porque en el momento que pase eso ¿qué crees que va a pasar? ya no estaríamos en esta realidad el planeta se proyectaría a otra por lo tanto un contacto masivo así como tú y yo lo queremos de niños chiquitos traviesos imposible mientras el planeta no cambie su frecuencia a menos que de forma masiva cada quien por separado decida hacer el contacto no te lo digo ¿por qué? ¿por qué? porque nada es más importante que la frecuencia del planeta nosotros estamos aquí como una consecuencia directa a un intercambio de energía con el planeta por lo tanto es cuando a la planeta se le dé su gana de cambiar de hacer ese cambio podemos decretar todos nosotros 50 veces al día en trance en ayuno y no vamos a lograr nada porque no depende de nosotros depende del planeta o sea masivamente es hasta que así es mamá tierra decida se le ocurra ya avisó que no tarda ya avisó que no tarda también bueno lo que a mi bajo de información antes que empezara la pandemia estoy filmado también que dije que iba a haber una serie de microclimas dentro de nuestros climas cosa que está pasando pero no son agresivos que le construimos una ciudad en el caos de un río que hace cientos de años no se usaba esa estupidez de nosotros no de haberlo construido o sea no no de las construcciones verdad cuando saber cuando viene ese momento pues cuantas vueltas se da un perro antes de echarse imposible cuando ella diga y lo va a decir en un abrir y cerrar de ojos no van a ser catástrofes simplemente es el último planeta que falta de proyectarse a esta frecuencia de quinta dimensión si siempre lo he pensado es como si si de repente empieza a hacer calor sientes calor y ya y ya no decides voy a tener calor no hombre quizás sí y aparte viniendo de esa realidad te mueves como peces en el agua cuando hay ese cambio de conciencia va a ser inmediato inmediato sin embargo mientras tanto si podemos hacer el contacto por separado no por separado no ah perdón por separado ajá siempre y cuando no sea importante para tu vida con los razas de luz puedes hacer el contacto por separado con razas oscuras con un precio que pagar ¿por qué? porque una consecuencia de una introspección interna es que como me lo dijeron los sirianos ajá solito me di cuenta de las otras tres cuartas partes de lo que nos rodea o sea tú crees que yo llego como cuando llegue contigo a ver déjame ver que percibo ay estoy viendo esto yo cuando llego con alguien lo saludo como persona y ya no ando percibiendo porque igual hasta percibo erróneamente claro pero a veces se da la atmósfera el planeta imagínate que de repente cree una atmósfera donde nuestra dualidad desaparezca ¿y qué pasaría en ese momento? te darías cuenta de todos los ovnis que andan pase y pase por aquí que siempre han pasado pero que tus ojos no los veían eso es este contacto masivo pero nosotros esperamos un contacto masivo tipo nuestro desfile desfile 15 del 16 de septiembre no eso no va a pasar porque ni siquiera es necesario si aparte no son humanos no lo entienden de esa misma manera y aparte ellos nos ven y saben que nosotros somos extraterrestres también entonces el hecho de decir queremos un contacto masivo es como pero si ustedes son lo mismo que nosotros y de ahí no lo sacas claro y es como no les ganas una discusión a los seres de luz porque tú te contestan tan hermoso de sí oye no no es necesario pero para mí sí sí pero yo no estoy como humano tú sí no pues ya me fregaron ese contacto así no se daría cuando el planeta brinque y no los o sea y nada lo va a poder parar no ya aparte es en un ratito tiene que ver eso del planeta específicamente por lo que se sabe que se detuvo el núcleo o esto es otra cosa buena pregunta porque eso te vuelve en un periódico y en una revista científica no más no de investigación científica digamos que nos falta nos falta información científica ajá pero te voy a decir quiceteriamente a ver qué siento ¿cómo le hago? se siente que es normal fíjate lo que lo que yo percibí son procesos normales de un cuerpo siempre ha frenado el núcleo y de repente lo frena para otro lado lo hace cotidianamente a lo mejor no en meses a lo mejor en años ajá por lo tanto es una reacción normal del planeta pero no nos va a pasar nada fui y confirmé con otras personas a ver no estoy loco porque yo al dar pláticas me van a preguntar de esto a mí me está llegando esto no sentimos lo mismo es como que un perro se rasca por este lado o se rasca para el otro lado si te fijas no ha habido ningún cambio no ya se va que se hubiera colapsado algo hay películas donde se detuvo y brilló se partió el planeta en dos nada ha pasado quiere decir que son procesos normales del planeta sí o sea faltaría hay más información científica pero lo poco que ha habido lo que yo percibe es eso es que también nos han hecho creer que vivimos sobre como una voluble bomba de tiempo así no y no sobre un ser vivo exacto es un ser vivo hay alguna ciudad de sienta terrenas ahí donde está lo que están los lemurianos que son como pequeñas lagunas de quinta dimensión por así decirlo pero de verdad yo que he sido consciente de esas realidades de lo que hay allá abajo que no hay ni entrada ni salida es energético o sea te transportas ahí no tienes idea que bonito está allá abajo no tienes idea que bonito está abajo entonces físicamente no físicamente ¿cómo es? es que no llegan a ser ciudades interterrenas como te imaginas ¿no? son boquetes donde yo veía de cuenta como sol le pregunté a los lemurianos ¿cómo tiene un sol aquí? no fíjate bien es un cuarzo enorme incrustado en el techo ¿y el cuarzo qué hace? pues nada más le decimos que canaliza luz solar y pues aquí estamos un sol wow mira que sencillo arreglado todo eso está en el planeta o sea el planeta tiene tanta vida y sabemos tan poco de ella que nos sorprende cualquier cosa ¿pero qué va a pasar cuando el ser humano llega ahí? no llega no va a haber un hoyo es energético está muy profundo no llegas o sea imagínate ser un hoyo de este tamaño así primero se te colapsa la estructura o sea el hoyo de tan profundo son como o sea ¿cómo Alejandro estuvo en todos esos lugares? ¿no crees que el ovni lo prendieron y primera y vámonos de viaje ¿no? estás en el ovni y en segundos ya estoy ahí y yo ¿qué estoy haciendo aquí? y ahí ya entendía lo que yo estaba haciendo ahí ¿no? todo mi cuerpo se desmaterializa y se materializa ¿por qué lo puede hacer ahí? porque estoy arriba de un ovni de quinta dimensión si intentas hacer eso aquí en la tierra no lo vas a lograr estás limitado por tu propia naturaleza por eso de mi cuarto yo no fui a dar ahí de mi cuarto fui a dar al ovni y del ovni fui a dar ahí y son entradas energéticas ¿y por qué razón te llevan a ti? a ese lugar específicamente porque yo tenía que tener conciencia de eso porque me he topado a gente que proviene de los lemurianos y que quiere entender qué es lo que está viendo pero no que no les interesa no, no les interesa les interesa fíjate bien es lo que yo pedí que me hicieran consciente para que yo decidiera si lo platicaba a las personas todo es conmigo nada más que te lo platico como mundanamente como de chisme de cuates no, sí, sí, sí sí lo entiendo sí lo entiendo así fue y así han sido mis experiencias que he estado en diferentes lugares primero me divierto porque si te digo es algo tan chistoso ver algo tan distinto que estás en un gozo tremendo ¿has visto algo en cualquier lugar dentro de un ovni en otro lugar que ni siquiera concuerde con algo que puedas describir? el sol estar en el sol ¿cómo fue? o sea mira que he estado en lugares pero tú pediste estar en el sol yo nada más me llevaron o sea luego ya entendí porque todo es milésimas de segundo cartas que no se les ocurre a ellos claro que hay una solicitud mía antes de encarnar aquí el hecho de estar parado en el sol me impresionó o sea estaba viendo los solares a los que ahí viven percibelos esos son los solares y yo sí, sí, sí espérame estaba embobado porque ya ves como tengo vellitos todos estaban así todos parados parados o sea estaba tan embobado de que no me estaba quemando que no quise cuestionar nada estaba tan impresionado de que no me estuviera quemando lo poco que cuestioné es cómo no me estoy quemando ajá pues porque es un planeta ese planeta además luce toda la galaxia o sea que cuando esta energía pasa de su atmósfera se convierte en lo que vemos sí ok fue lo que me costó como cuadrarlo porque tú ves el sol y no entiendes es un planeta precioso no tienes idea lo que se siente pero hay construcciones y no llegan a ser construcciones como estas pero sí construcciones ¿cómo son más o menos? blancas o sea como transparente lechoso ajá de ese color ajá como que se puede percibir a través de él y no los solares son de tez blanca ajá altos un poquito formidones con sus infantes y tienen una vida no hay una razón acuérdate que en esas realidades no hay una lógica ajá no hay una razón por la cual esos no se aburren de no hacer nada por ejemplo nosotros sí pueden estar acostados y no se aburren de estar acostados nosotros sí esa es la diferencia de realidades la frecuencia así son los solares ya hay varios encarnados en humanos siendo de de cuarto a quinta dimensión también tienes un tiempo de expiración en esa realidad no tú decides solamente en nuestra realidad no lo que lo que pasa es que aquí mira tienes una amnesia ajá no te acuerdas lo que eres ajá por lo tanto tienes que tener un cuerpo que por naturaleza se muera para que la abandones porque si no tú y yo y muchos nos entregamos aquí dos mil tres mil años o sea la naturaleza de los seres vivos no es un cuerpo físico así es ya lo entendiste es el carro tú usas este carro para experimentar la vida humana cuánto tiempo vas a estar aquí cuánto tiempo dure el carro por eso te decían que dejaras de fumar no porque te fuera algo mal para que tú sacaras el mayor provecho de estar aquí viviendo más en paz no porque tengas que hacerlo correcto este ya lo entendiste perfecto digamos que es lo que he intentado explicarte al principio que a lo mejor no me explicaba o no no lo cachabas ya lo entendiste ahora entiendes este eslogan publicitario esta vida no es real es un sueño no hay un ser de luz que no te diga eso y tú no yo me pellizco y me siento dejo de comer y vas a ver como esto está bien me duele una muela y no tienes idea es la experiencia humana pero no que no es real pues no es real pero si lo sienten así o sea imagínate pero ya lo entendiste perfecto muy bien ok hicimos una brevísima pausa ok porque este tenía mucho frío hicimos una brevísima pausa pero vamos a retomar en donde estábamos y justo ahorita que estábamos platicando varias cosas lo que acabas de decir el ser humano es el único que se dice una mentira se la cree y la da como verdadera y la da como verdadera si yo he tenido mucha mucho cuidado muchas veces cuando cuento la experiencia que tuve que no es digamos hablando del tema no es tan importante de acuerdo como la que han vivido muchas otras personas por supuesto quizá porque no ha pasado más allá de pero al final es esto que tu decías nadie es importante realmente lo que cada quien va viviendo la experiencia sin embargo si hay personas que se mienten se lo creen y lo dicen como una verdad muchos si y en este tema pero si se lo creen si se lo creen que haces tu cuando conoces a alguien que llega contigo y se lo cree pero no es cierto que lo estoy detectando que tiene estas características mira si se lo digo ajá siempre se lo trato de decir de una manera que no es agresiva o sea entiendo que cada uno persigue su verdad así es y si le digo a ver fíjate bien si tu me estás diciendo esta experiencia como es el clásico que agarro las almas y las llevo a la luz y peleo y le quito y le corto necesito que veas que se te empieza a hacer un vicio de andarte imaginando esas cosas no es que sea real ajá trato de llevar a la persona a este momento que reconozca que efectivamente es una codependencia de estarse imaginando esto pero para esto si está bien sencillo no puedes ayudar al que no quiere así es es como alguien que quiere dejar una droga o algo pues la gente que lo deja lo deja a la noche a la mañana así es como tú lo he visto o sea simplemente a la noche a la mañana gasté a fumar y se acabó ajá conozco muchas personas que de la noche a la mañana dejan algún vicio sin ninguna explicación llamarte con la consecuencia que sea pero están bien seguros es más o menos el mismo diagnóstico tienes que diagnosticar si esta persona de verdad quiere escucharte o quiere seguir diciendo eso como sabes que no te quiere escuchar realmente no te vea los ojos mira me he dado cuenta y mira que me he encontrado muchos aviondos del tema o sea que hasta dan podcast y no te voy a dar nombres y presumen quien sea cuánta cosa y no me ven a los ojos y cuando te bajan la mirada o no te ven quiere decir que no están dispuestos a escucharte aunque te pregunten ahí lo que hago es que entiendo que esta persona no quiere entender está en su derecho de no querer entender y las personas que vayan con él y que de alguna manera caigan en este engaño digamos que es un proceso que están viviendo para identificar un falso maestro como está de moda sí pero por experiencia propia se va es que fácil podría inventar por ejemplo yo con con esto como me gusta mucho y lo he como aprendido cosas reales falsas etcétera fácilmente yo podría engañar a la gente diciendo y contando unas cosas espectaculares de tanto que has visto de personas claro pero inmediatamente te darías cuenta mira lo que pasa es que una persona como tú si no siente lo que hablas no te van a dar ganas de hablarlo claro igual yo o sea hay gente que me dice Alejandro es que a ver que terminas vendiendo nada verdad digo no creo que soy re wey para hacer un negocio honesto me gusta transmitir la información porque no hubo quien me la transmitiera a mí he abierto los espacios a la gente he entendido que he oído comentarios desde ese güero se siente más de lo que es cree que todo lo sabe es que digo eso ni siquiera es importante yo no oigo otro hablando de esto todo hablan de historias y de cosas pues si están bien bonitas pero hablar de lo que estamos viviendo actualmente como raza como es porque ahorita estamos soñando raro por ejemplo porque llevamos desde las fiestas de fin de año soñando muy raro nos dormimos bien dos tres horas te paras y de repente empiezas a qué a vivir como cosas del pasado en diferente maqueta como por ejemplo amigos que nunca te llevaste bien con ellos y estás completamente en otra escuela pero tienes estos sueños repetitivos que se están dando toda la madrugada yo no sé si me retroalimentan a mí o no yo sé que sí pero hablar de lo actual creo que es lo más bonito no de mis historias de que fui a tal lado y tal lado claro que la gente que no me conoce es bonito también pero tú tienes que reconocer cuando una gente le gana esa parte mental que tiene de estar llamando la atención de estar diciendo cuando yo te lo he confesado yo por mí y el bajo perfil sería feliz y nada más la vida no me hace pasar con bajo perfil entonces aprendo a fluir tan mal dicho fluir ¿por qué? porque es como aceptar que si la vida me está poniendo en ese lugar es porque la gente de enfrente tiene que saberlo si no se lo digo yo nadie se lo va a decir entonces me preguntaba un empresario el otro día Alejandro ¿por qué hablas de esto? porque no encuentro otro que hable esto no puedo solo con todo el mundo es entender que todo es libertad y yo creo que voy a seguir hablando de esto pues no sé hasta que mi cuerpo ya empiece a ser berrinche porque todos envejecemos pero tiene mucho que ver con este tipo de personas que se inventan una historia se la creen la dan como verdadera la gente en la búsqueda la adopta como los terraplanistas o sea de verdad es un poquitito de información muy sencillita y es imposible que la tierra sea redonda pero la historia está también presentada la tierra plana perdón exacto gracias está también presentada que causa este sensacionalismo entonces hay que identificar qué está hablando cada persona y acuérdense el mejor tip que yo puedo recomendar no importa de qué tema esté hablando alguien cada quien tiene su vivencia es muy respetable si te está causando codependencia miedo ansiedad no es bonita polaridad negativa no importa de qué esté hablando si por el contrario es un sentimiento de paz de armonía te dice las cosas fáciles de entender es luz no importa de qué esté hablando y ni siquiera es que uno sea bueno y el otro malo ese es un concepto que le damos nosotros es un valor que le damos nosotros exacto simplemente es obviamente obviamente en ese equilibrio pues tú sabes que es lo que necesitas diferentes presentaciones de la vida exacto exacto por eso hay gente que está feliz contactando seres oscuros se vale por supuesto pero honestamente no me los presentes como que son lindos o sea reptiles positivos hay ladrones hay ladrones positivos habrá ladrones educados pero ladrones positivos no hay reptiles positivos cuando no está en su naturaleza ajá no lo cuadro entonces mejor no me vengas a vender la idea de que estás contactando con algo positivo cuando tú como investigador sabes perfectamente todos los sentencias de esta raza así es entonces se vale contacten lo que quieran solamente que sea de manera honesta sí ese es el consejo que yo les daría a todos los contactados clarividentes comunicólogos cienzólogos brujos hay mil nombres es que en esa parte te voy a ser bien honesto y le voy a ser bien honesta a la gente yo hace unos días antes de que de que se hiciera esta esta charla yo le dije a unas amigas dije estoy estoy muy emocionado pero al mismo tiempo estoy como nervioso de la conversación porque hay muchas cosas que a mí no me cuadran y espero que no se moleste porque si no va a haber pleito dije yo no no es un decir ¿no? o sea me refiero así como que se va a poner sabrosa la conversación y cuando llegó Alejandro le dije oye no te hayas molestar me dijo no para nada dije obviamente creo que te diste cuenta no te voy a hacer preguntas como para para sacar el morro así mira se equivocó dijo antes esto y lo otro no para nada es una conversación es una conversación y al final la verdad de la experiencia las tiene pues honestamente te estoy diciendo yo viví esto por ejemplo como ahora te comenté esto que creo que nunca lo había dicho que fue una conexión que fue positiva pero la otra definitivamente no es más cuando vi el ovni ese me da mucho o sea lo recuerdo y me causa mucho placer mucha felicidad contarlo el otro la primera vez que hablé abiertamente de eso fue con un amigo que se llama Carlos Zavala que ahorita está viviendo en Canadá y me puse a llorar en su coche y le dije es que tengo el sentimiento como si hubiese vivido no lo puedo decir aquí la palabra que no se puede decir eso siento o sea eso sentía o sea así de malo no lo sentí entonces cuando estaba hablando con Alejandro ahorita y en el corte y antes él me dijo algunas cosas que es que yo nunca no es que no se lo haya contado nunca a nadie sino que solamente tiene sentido para mí sí cuando te dije lo del ser este lo de las memorias en los sueños yo tengo un sueño en específico yo siempre me acuerdo de mis sueños menos de algunos que me causa como si a propósito no me pudiera acordar de ellos como levantarme y no recordar con quién estaba hablando pero sí saber el concepto de lo que estaba hablando la naturaleza o el sentimiento sí pero hay uno en específico cuando yo era un niño que me llevaban a otro lugar y me enseñaban algo que era como un juego donde subías y bajabas y te movían en luz muy rápidamente y yo preguntaba cómo era posible que mi cuerpo se doblara así para moverse en luz y la respuesta es que no es tu cuerpo y ya o sea no era mi cuerpo era como mi espíritu mi conciencia estabas desprendido de tu cuerpo y siempre que lo recuerdo como que siempre te doy la idea de que es algo más nada más entonces ahorita que estabas hablando de estas cosas me dijiste ya lo empiezas a recordar no específicamente ese sueño es nada más para que tengan una idea como que empezaron a llegar muchas cosas a mi memoria muchas o sea es como si Alejandro tuviera las palabras correctas para decirme que conectaran con eso entonces yo en el fondo siempre he creído que es más importante la información que la evidencia porque la evidencia como comentábamos fuera de cámara yo he visto cosas que como le he comentado aquí si no me quieren creer pues no me crean no pasa nada así de fácil pero muéstralas no es que yo no las tengo en mi teléfono o sea me las enseñaron y las vi y ya claro no hubo un mayor morbo de sacarle foto solamente me siento agradecido y digo que padre como te decía es una configuración es una cultura conocimiento nada más pero el hecho de hablar de eso puede poner en peligro a otras personas es decir si yo como en muchas historias pasa de que ahorita no se dan cuenta pam foto y lo muestro quien sabe que cosas malas podrían pasar si es conciencia exactamente entonces yo digo para mi es más importante la información y la honestidad que me puedan decir una fotografía es más ahorita que terminamos te voy a decir una fotografía ok claro que si pero no es la fotografía lo importante no si no es todo lo que hay la vivencia de las personas algo muy parecido a eso me mostró una persona y me dijo mira tiene este costo y le dije ok o sea yo no tengo ese dinero pero conozco gente que si tiene ese dinero estaría dispuesto a pagarlo como una condición primero le tienen que hacer pruebas para determinar que es verdadero y si es verdadero con todo gusto te lo pagan no es que bla 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 en el correo que me mandaron con una fotografía me dijeron no está en venta no o sea no me interesa el dinero ni nada pero quiero ver si te lo puedo dar a ti para que le hagan los estudios correspondientes muy diferente verdad es muy distinto es muy distinto porque también ellos están buscando confirmación confirmación porque me dice es que yo lo encontré o sea no es algo o sea yo sé que no es falso pero pues igual no vas a creer en mí entonces necesitamos o sea no me dijo no sé por dónde empezar tú haz la prueba y yo dije ah caray yo sí conozco gente yo también le voy a contestar pero al rato lo vas a ver esa es la diferencia entre una fotografía un video y sentarte con una persona sí que ha tenido la experiencia directa sí porque luego lo notas que es vivencial eso es lo que yo la verdad más le agradezco a los invitados invitadas que han estado pero especialmente a ti Alejandro con mucho cariño y también te digo porque me lo hicieron la pregunta el sábado ajá si hay gente que me dice a ver es que tú dices que no hay un orden pero aquí le dices que hay un orden y le dije te lo voy a aclarar de una vez para que quede bien claro tú ya viste que de alguna manera yo canalizo así se dice verdad yo cuando entendí las canalizaciones pues yo pensé que eran raritos no es lo más fácil hacer cuando alguien me pregunta yo busco la frecuencia que le tengo que responder por eso es que me sientes que en preguntas que me hace la gente yo varía un poco la forma de expresarlo ajá porque estoy sintiendo como se lo tengo que explicar a la persona de enfrente cuando yo te lo platico tiene congruencia si si me doy cuenta porque no tengo otra forma de explicárselo a veces les digo a ver traducirlo al lenguaje humano es muy complicado porque no existen palabras para explicar muchas veces lo que un contactado vive claro desde el hecho que no hay jerarquías pero los humanos somos muy importantes o sea no podemos explicarlo no hay no es no se ha creado una palabra que pueda representar eso entonces cuando la gente me pregunta porque las prácticas que yo doy son bien chistosas hay gente que a veces no le gusta pero me lo entiende dime que quieres saber tú vienes a saber algo si yo lo sé te lo digo y me he fijado en eso me dicen Alejandro a ver es que aquí contestaste esto y aquí no le dije mira sencillo pregúntame tú como tú me estás haciendo ahorita pero si tú me pones con diferentes personas aunque todas vengan con muy buena intención la frecuencia a veces es distinta de cada uno de ustedes yo sí la percibo por eso es que me oyes que contesto de manera distinta a veces tengo que hasta aclarar a ver a ti te tengo que responder de como tú quieres que te responda o sea tú vienes a saber algo muy específico hay personas que vienen a preguntarme cosas cósmicas generales esa es la diferencia que ves muy bien vista y si es cierto a ver es que ahora me surgen más preguntas muchas personas van sobre la parte cósmica voy a entrar primero en lo que me parece que es muy importante y luego me voy a ir a curiosidades que si no las pregunto lo que te decía ves como no le preguntas ahorita ahorita voy a eso te parece bien si la hacemos así como yo te lanzo la pregunta y me la o sea me dices lo que lo que si sabes o si te llega si lo sé lo digo supongo que cuando empezó todo esto ya voy a decirlo de una manera como a tus treinta y tantos años ya súper consciente de ya sé quiénes son ya interactúo con ellos me son a las naves ya había pasado antes pero ya claro ya abierto tenías muchas preguntas todas las que yo les hago sí claro preguntaste si si existe dios sí que te dijeron pues que no que no así como te lo estoy diciendo tu concepto o existe algún dios no ok te voy a decir que es el concepto que los humanos buscamos como dios ajá la única explicación que yo he encontrado más congruente ajá que ni siquiera fue en barcelona platicando con una suiza ajá ella contacta solares ok dice cuando yo le estaba preguntando pues este concepto de dios que todos lo preguntamos porque cuántas veces lo hemos oído está el cansancio la energía del padre la fuente la energía universal diario ay dios mira para que te digo lo que puede pasar no el concepto que el humano las personas tenemos de dios ajá es como si fuera una esfera enorme que se rompe fíjate bien en cuantos pedazos se rompió innumerables ajá uno de esos pedazos somos tu y yo ajá pero la unión de todos esos pedazos hace el concepto que el humano tiene de dios por qué razón porque tenemos un cerebro lineal inicio y fin nacimiento o muerte no puede entender lo infinito es abierto a comprenderlo pero no lo entiende de fondo está comprobado que el universo científicamente es infinito claro pero el cerebro no lo entiende finalmente no no puede no puede pero está comprobado las matemáticas la ciencia lo sabe si no podemos ni siquiera comprender la cantidad de galaxias ahí viene justo de ahí viene el concepto de dios viene de que como humanos como tenemos una dualidad interna donde aparentemente en esta realidad no estamos conectados con nada que para eso fue creada para hacernos la ilusión de que creamos de que no estamos conectados con nada porque los únicos que nos sentimos es a nosotros mismos nuestra parte dual y lógica necesita un salvavidas sí como un creador la energía del padre la fuente la divinidad algo porque me preguntaban entonces ¿qué Alejandro? ¿quién nos creó a nosotros y por qué? cuando tú entiendas que todo lo que ha sido que no necesita ser creado ya fue creado ya no hay necesidad de eso pero nuestro cerebro ni él no lo va a entender tu alma y tu aura sí pero no tu cerebro sí pero tu cerebro tiene que tener inicio y fin entonces por lo tanto debe haber un creador que te creó y si no te lo va a estar cuestionando toda la vida porque también es parte de nuestra inteligencia porque aquí las cosas no se hacen decretando claro no se hacen tanto visualizando pensando y con tus dos manos así es y con mucho valor va a tener errores ok el que decreta no le llega nada el que nada más visualiza tampoco entonces tiene que ser ¿qué? visión clara empiezo a ser y mis ganas y mi intención me va a llegar al objetivo yo ni cuenta me voy a dar entonces este concepto de Dios viene mucho con eso conforme cada persona vaya entendiendo qué es de dónde viene y a dónde va va a ir subiendo ese concepto de Dios no juzguemos a quien lo necesita está bien y si necesitan rezarle a alguien enhorabuena pero yo así les he dicho y conozco gente de muchas religiones que me buscan a veces para platicar diferentes puntos de vista no debatimos porque no me gusta debatir porque finalmente para mí una religión es una codependencia pero si entiendo que si alguien necesita rezar pedir dar gracias es tu necesidad yo no la tengo ni tú eres mejor ni yo soy peor porque finalmente yo les tengo que poner el ejemplo del fútbol americano es un deporte que me enseñó mucho la seguridad que me ves es de ese deporte no es ser contactado porque ahí te lo sacan y te sacan seguridad en ti mismo que te decían los coaches los entrenadores teníamos al cristiano al profeta al de todo al que encuerado estaba bailando en el gimnasio el otro estaba pintando y nos decían hagan los rituales que quieran a la hora del juego están listos no nos importa que sea lo mismo les digo yo a la gente no importa que ritual hagas siempre y cuando la mera hora estás listo y cuál es la mera hora cuando no estás causando codependencia protagonismo y no estás mintiendo si no sabes algo no sabes y ya pero no respondas tienes que tener fe porque es tanto como decir no cuestiones claro y arriba yo te platicé un poco cómo era la conducta de nosotros cuando estamos con seres de quinta dimensión somos niñotes no podemos evitar estar tan eufóricos y un día les dije que nunca les molesta porque te platicé un poquito como este momento cuando llegas y te vas ambientando yo veía gente llorando bailando riendo bueno danzando corriendo sí porque hay un proceso un tiempo en que tú te aclimatas a esa frecuencia ok y cada persona sabe cuánto dura obviamente yo me ponía a correr como loco cuando me frené se me acercó un siriano yo ya sabía qué tenía que hacer fíjate mi parte humana oigan y andaba yo haciendo todo eso sí las primeras veces no puedes evitar sentir algo que para ti tiene tanto éxtasis porque todo es gozo fíjate todo lo que nos meten en la cabeza y no les molesta que nos comportamos así porque nadie te dice nada dice no cómo nos va cómo nos va a molestar que el humano muestre lo que verdaderamente es y mi pregunta lógica y que somos los humanos una creación hermosa nunca nos vamos a sentir mal de que el humano muestre su propia conducta por eso todas las personas que han tenido alguna experiencia donde los inmovilizan nadie te inmoviliza por tu seguridad no eres tratado como un animal salvaje físicamente no les puedes hacer daño energéticamente eres lo mismo que ellos ¿por qué te tienen que inmovilizar? ¿por qué? porque si hay versiones porque son razas oscuras que te inmovilizan porque tus chakras los matan y tienen que hacer que tus chakras no les den de frente entonces son todas estas historias ¿me inmovilizaron por mi seguridad? no te inmovilizaron porque tú creíste que eran seres de luz entonces tienen que entender que todo esto viene de esta pregunta que me hiciste esto es lo que somos nosotros no estamos en un proceso para comprenderlo finalmente estamos en un proceso para hacer de nuestra vida lo que podamos te voy a decir cosas más fuertes no venimos a evolucionar evolucionamos ya estamos no venimos a aprender ya aprendimos hace millones de años de miles de años vienes a vivir tu vida y experimentarla la naturaleza el universo y tú mismo no esperan otra cosa de nosotros mismos por eso es que todos los seres de luz y luego los digo que son medio aburridos a veces siempre te dicen vive tu vida pero ¿qué tengo que hacer? vive tu vida puta eso y nada es lo mismo porque por eso tienes el libre albedrío de decir que quieres vivir y aquí vienen todas estas historias junto con esta tristeza de la respuesta de Dios por eso es que en el fondo nos agarramos de un salvavidas para transitar esta encarnación por eso no juzgues ni juzguemos a quien lo necesita yo no lo hago pero lo hago en paz ni crítico ni ando diciendo que son tontos ni borregos ni gente dormida porque es como hablar que las parejas gays no se profesan amor si yo he visto que se profesan tal cantidad de amor que yo creo que varias parejas heterosexuales tendrían que aprender eso ¿verdad? entonces es sin juzgar entender que hay gente que necesita que se salvavidas y otros no si es que es que el ser humano tiene la necesidad bueno no todos pero si tenemos bueno por lo menos yo me cuento esa necesidad de yo estoy viviendo estas experiencias están súper padres quiero que el mundo se entere y quiero que que descubran estas cosas nuevas que a lo mejor no son así como que wow encontraste el hilo de la trama el hilo negro no o sea también te lo comenté hace rato yo me imaginaba otras cosas cuando de repente descubres que ah no era así tan Star Wars ¿verdad? era más ah no existe la lucha entre la luz y la oscuridad no hay guerras galácticas no hay confrontación es un respeto absoluto o sea donde está la luz está la oscuridad donde está la oscuridad está la luz en este plano pero siempre siempre me pasa que muy en el fondo deseo que ah quiero quiero que lo que lo observen ustedes como desde mis ojos muy bien quiero que que conozcan estas cosas y sin embargo que lo aprendí con el podcast es pero yo no voy a caminar su camino si ustedes quieren adelante es el suyo si no quieren no pasa nada si me quieren poner en los comentarios estás bien pinche loco escríbanos no si estamos locos hablando de este tema estamos locos pero el mundo es de los locos el mundo dice que tú y yo estamos locos si la gráfica el diagrama si está bien está bien yo también yo también he visto estas cosas o sea desde el punto de vista espectacular claro que no no y hay gente que se identifica inmediato claro y hay gente que no se identifica es difícil no identificarte porque además dicen que el contacto o el conocimiento es personal y después se vuelve regresar si de acuerdo si es de lo particular a lo general exactamente entonces yo vengo aquí como perdón por eso te digo te voy a dar bien donde estoy pensando de días así de a caray a ver física cuántica dimensiones de donde sacó todo ese choro y te dije voy acá y de repente no tú viviste esto y yo así de a caray como me di cuenta si me empiezas a desarmar muy rápidamente pero eso es particular entonces bueno así pasa con una gente que tiene disposición sí 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 y hay gente que aunque no tenga disposición digamos que quien de verdad ha vivido estas experiencias se sensibiliza con uno mismo claro y tú luego sabes cuando no va a haber comunicación claro y le dices no carnal sabes que no o sea no tiene caso o sea si la gente me va a escuchar no le voy a vender nada no vendo cursos no vendo retiros no vendo nada lo único que hago es que doy pláticas y tengo que cobrar porque costo y digamos todo eso que es un problemón eso pero no es cierto pero doy nada más el espacio claro y hay gente me dice es que no estoy de acuerdo está bien y como que me ven tan equis que se sorprenden de mi neutralidad o sea investigadores ovni me han dicho oye trae a tu familia para que comamos y yo convenciendo a mi vieja y ahí vamos y observando y observando sé que es parte de su investigación y me han dicho es que eres tan normal eso es lo que nos llama la atención puedes estar hablando de todas estas barbaridades y en segundo vamos a comer ah bueno o sea y con tu familia eres tan normal no le estás hablando de esto no hombre si hasta mi esposa me calla porque he hecho demasiado relajo con mis hijas pero yo creo que quien vive la experiencia desde chiquito tiene esta conducta claro porque no te saca de tu realidad y nuestra vida humana es la más importante y como lo dije no importa que tanto sepas no importa que experiencia tengas tienes que entender que eres libre de vivir aquí y que no tienes interferencia en nada y esta es tu realidad de ningún extraterrestre y si se perciben y todo pues está bonito y que bueno en otros casos está feo pero no tiene nada que ver en tu vida entonces perdón nadie te tiene por qué decir cómo llevar tu vida claro eso es muy importante como contactado lo diga otro tema porque sé que estamos cerrando como lo dije ningún contactado es escogido no somos paridos por Dios no somos nada diferente tenemos una vida normal igual que todos no somos escogidos y les voy a decir algo como lo he aceptado públicamente así como estoy medio loquito y acepto mis vivencias abiertamente de que he estado en otros planetas en aves nodrizas en ovnis les puedo decir que eso no sirve de nada para la vida humana si no te preparas si no sigues el rol de una persona normal te vas a ver complicada tu vida porque así es la vida del humano no por andar contactando te vuelve especial y que está más fácil o está más difícil o que todos te atacan no vivimos en una realidad que es nada más y exclusivamente para los humanos si socializamos con otros seres que viven en el planeta espirituales pero que no tienen el lugar que tenemos nosotros por eso somos tan libres de experimentar la vida humana y he visto que hay mucho sensacionalismo en este tema y nada más aclarar lo que no no se dejen llevar por eso por favor exacto es que por ejemplo de la información que si se da de repente que es desinformación no sé cuántas veces solo en México cuántos contactados ya se acabó el mundo cada cinco años oye pregúntale al investigador que viene mañana o el otro programa cuántas fechas de destrucción masiva hay te vas a reír son más de 387 fechas de destrucción masiva en un año no sé cómo le hicieron para cuadrar días de más acuérdense lo que está de fondo son seres de polaridad negativa o oscura que le pasan esta información a videntes canalizadores contactados para tener la atención de ellos y ahí están estos recibiendo información yo estoy esperando el fin del mundo desde el 2000 no llega 2011 estoy grabado cuando dije que no iba a pasar nada y no te digo cómo se me pusieron locos los de la espiritualidad que cómo era imposible que con el mensaje que yo traía pues con el mensaje si ni me conoces pero bueno y estés diciendo que no va a pasar nada ese es el momento más importante de la humanidad le digo es que tienes que entender que ese conocimiento es atlanta oscuro ni siquiera es atlanta de luz y estás creyendo en una fecha que no existe entonces con esta seguridad les digo que no va a haber fechas de destrucción masiva mira te lo digo ojalá llegara porque ya nos vamos rápido no pagas tus deudas no trabajas no nada no va a pasar eso si del 30 de noviembre al primero de diciembre no pasa nada solo un cambio de fecha nada o sea hay cambios de estaciones y a lo mejor el clima cambia lo que tú quieras pero no no y le diste le diste la fecha la fecha más importante en todo el planeta no importa qué religión seas es el año nuevo si es que los chinos tienen su religión financieramente no financieramente hay mucho manejo de dinero cuando cambia el año 2022 a 2023 y ahorita que acaba de pasar toda esta fresca esta memoria que se sintió cuando cambió el año nada las fechas no existen es un invento de nosotros así es entonces cuando nosotros vemos alguna fecha como un portal que se está abriendo en tal fecha por el amor de Dios si el tiempo no existe estás valorando en algo que no es no es sólido y ahí empieza todo este problema de la espiritualidad que se están volviendo unas micro religiones sin una estructura y aquí está el problema ¿sabes cuántas meditaciones entre ellos que me decían ven de blanco ahí va el menso de blanco tienes que entrar de derecha a izquierda porque la energía se mueve así si todavía no se mueve la energía cualquier vidente lo ve todavía ni se siente o sea yo no pude entrar en el sentido contrario pide permiso da tu respeto no temazcal respeto a la piedra respeto a la puerta y de repente me topo con que todo es una creencia de los humanos es durísimo entonces ahí están las nuevas generaciones que platicamos un poco de ellas el ejemplo del niño que platiqué como me estaba midiendo el aura y así me he encontrado infinidad de niños donde los papás los ves y dices híjoles hijo una bendición no tengo forma de expresarle otra cosa un pensamiento bonito y pues son tus papás y les digo y te aman y te adoran a su forma claro en su camino o sea lo peor que podemos hacer nosotros es voltear a los hijos con los padres porque no van a vivir con nosotros y entender que esto que tú me estás diciendo es parte de las nuevas generaciones donde todavía te voy a dar el nombre ¿cuánto oíste tú de chavo de la escuela de la nueva era? esto es escuela de la nueva era no tener codependencia nada la gente se molesta conmigo porque me dicen yo medito quién sabe cuántas horas yo no medito nada y se molestan ¿cómo? pero es que eso te sirve para purificarte y el aura mira yo no medito nada y veo muy bien o yo soy una rareza en el universo o por qué no me cuadra que tengo que meditar para ver bueno también depende de que tenemos como habilidades distintas ¿no? te lo explico rápido a ver por favor a ti te enseñan que tienes que cerrar los ojos para relajarte para ver sí y si todo es equilibrio en esta realidad no estás desequilibrado en tu parte mental al cerrar los ojos sí por eso ves más fácil con los ojos abiertos porque estás en equilibrio tu mente no estorba no estorba claro que entiende y entiende estas frecuencias y entiende estos seres y yo te hago frecuencias porque pues vibran distintos uno que otro ¿no? tu mente lo entiende si ves a través de tus neuronas no a través del tercer ojo la glándula pineal pues todos lo vemos si a ti te engañan que no estás preparado para usar tu clarividencia hagas lo que hagas no vas a ver nada ah bueno claro por eso pero puede ser un proceso para empezar a desengañarte ¿no? híjole te hablo honestamente si di por favor no la gente ajá que entiende esto lo primero que me dices nunca en mi vida me imaginé que fuera tan fácil nunca es cierto es que fui con esta de ángeles fui con esto de extraterrestres fui con este de esto y todos te dicen una serie de cantidad de cosas y llegas tú cinco minutos me explicas yo ya estoy viendo y lo veo tan fácil que ni siquiera creo que lo esté viendo tienes razón y esto es durísimo no te sé a cuánta gente se desilusiona de todo lo que ha vivido ok es lo que había así se explicaba antes entender que la espiritualidad trae estas estas por no decir estos vicios esta forma de explicar ya antigua los niños ya no lo necesitan si honestamente estaba hablando mis creencias antiguas esa es la verdad porque yo también las viví porque yo también las viví entra y pide permiso y todos somos parte de este grupo si no los he visto en mi vida solo venimos ahorita a la meditación son tus hermanos bueno pues todos son mis hermanos o sea hasta México perdió con qué selección con la Argentina pues ellos también son mis hermanos ¿no? sí ¿por qué me dices que estos son mis hermanos cuando en mi vida los he visto? es cuando se vuelve ¿qué? una falsa codependencia de algo y creen que todas las personas que van a la meditación son hermanos ya como ha habido problemas con esto pareja, negocios amigos digo es que esto es un hobby estás conociendo a la gente en un hobby no en la vida diaria parejas por favor si se conocen de la espiritualidad está padre conózcanse afuera por el amor de Dios no en esto esto es una ilusión nos motiva nos dan ganas platicamos está bonito el tema pero allá afuera es allá afuera allá conózcanse no aquí adentro es lo que yo he visto que hemos caído en esos errores porque todo el mundo tiene la razón todo el mundo y sabes cómo notar quién de verdad la tiene es que ni siquiera la pelea si quieres cerrar los ojos ciérralos yo te aconsejo ¿no? ok quieres imaginarte estás rápido es que mi mente no me deja es que yo mismo me saboteo no pues si te voy a andar convenciendo pues puede ser cinco días o sea no pasa nada y de verdad si aplicamos esto nada más acuérdense ningún ser de luz te condiciona nada ni al saludo aplícale esto a todo a todos y hasta los huelleo y los angelólogos deben estar furiosos y yo me les he puesto enfrente a ver ¿estás viendo que los percibo? sí ¿qué onda hueyes? ¿cómo están? ¿los ves que están enojados? no pero es una falta de respeto no te estoy preguntando tu opinión quiero oír la de ellos y ellos no no pasa nada creo que tenemos que romper estas creencias porque si no queremos que percibir seres bonitos es muy complicado y que no estamos listos no todos los humanos estamos listos a ver ¿estos seres de luz viven en un planeta? los los extraterrestres de luz claro sí claro o sea también tienen una forma física por así decirlo sí ok aunque está en otras dimensiones lo cual es a lo mejor un poquito más difícil de comprender como nunca nos podemos a pensar en nuestra sombra que también es parte de nosotros y está en 2D ándale exacto ok o cuando estamos dormidos no dejamos de existir para nada no dejamos de existir ahora estos seres se reproducen sexualmente como nosotros sexualmente ojo aclaro ajá las razas de quinta dimensión mira voy a platicar esto y todo el mundo va a decir wow que hermosura de pareja ¿no? ajá aquí no se puede lograr porque tenemos una dualidad interna tranquilos muchachos ok allá antes de ser pareja se sienten mutuamente y saben quienes tienen que ser pareja con una libertad tremenda el tiempo que tenga que ser tiene que ser saben cuando tienen que bajar un alma lo entienden pero son completamente otra sociedad ¿por qué se reproducen sexualmente? porque es un acto muy bonito de intercambio energético claro las razas oscuras también lo hacen pero sin gozo lo hacen por lógica por reproducirse son completamente al no tener emociones lo hacen como una forma de ser más pero no les importa si está bonito o está feo emociones exacto pero son sexuales hay una raza que molesta mucho en este planeta los greys ajá porque se han clonado por miles de millones de años ajá están a punto de desaparecer sí porque obviamente quisieron ir en contra de qué de su propia naturaleza ajá por eso es que se la juegan tanto al contactar a los humanos quieren en lugar de evolucionar quieren regresar sí pero ¿qué crees? el daño que se han hecho es irreparable van a desaparecer por más que experimenten con humanos para tratar de no obviamente ellos lo saben y como la muerte no existe pues se encarnarán en otra raza o se irán en otra dimensión de verdad es bien sencillo pero todas se reproducen sexualmente y tienen cuerpo físico ok supongo que algunas se dividirán como algunos ok si no hay jerarquías pero vas muy bien sí tengo unas preguntas más dime al respecto de esto de las que tú hayas visto que tú sepas o que hayas preguntado por ejemplo ¿hay otro tipo de seres como nosotros en la tierra que hay millones y millones y millones de especies de insectos plantas hongos este moneras animales mamíferos reptiles etc así es ¿es variada la vida? ¿en la quinta dimensión? en estos planetas a lo mejor en su versión de tercera dimensión no fíjate bien ¿por qué estamos en una tercera? porque era la única forma que un alma vieja ajá tuviera una dualidad interna y entraras neutralmente a una dimensión por así acomodarlo ok aquí te mueves por instinto en la cuarta y quinta ya es conciencia ok ¿qué pasa? ¿cuáles son los seres con los que tú vas a convivir en una tercera? ese tipo de animales ajá que no tienen conciencia de que existen por eso nos aguantan tantas cosas porque no tienen conciencia de que existen pero ellos son conscientes de lo que se usa en este planeta nacer y morir por eso pero en sus planetas no tienen este tipo de evolución de células más primitivas no ¿no hay animales así que no sean conscientes? no ¿solo están ellos? nada más porque en la quinta dimensión todos tienen conciencia o sea pero no hay plantas sí ya están conscientes ¿las plantas? sí y estas también ¿no? sí pero a un nivel de tercera hay gente que platica con ellas ajá imagínate platicar con un árbol en la quinta dimensión es que no tienes idea es como si platicas con una persona no es que se saque en la raíz como esta película de el señor de los anillos es la conciencia que tiene pero aparte estás platicando con él y estás platicando como con una persona sí yo te conozco te conozco desde hace mucho tiempo y aparte yo vengo de un planeta de agua no hay árboles cuando voy a otros planetas los árboles me conocen porque ahí arriba se conoce todo el mundo como una colmena no llega a ser colmena porque eso es la cuarta dimensión digamos una comunidad es como un acceso a la información sí pero todos te conocen porque todos estamos conectados entonces las plantas y los árboles tienen esta conciencia de seres cóspicos ok saben que existen estos de aquí tienen otra naturaleza cuando le vas a cortar la rama a un árbol ajá y tú le estás pidiendo perdón los ñoños pedimos perdón porque así queremos hacerlo los sanguinarios no les importa bueno el árbol reacciona igual sabe tus intenciones de que llegas y solo retira la energía de lo que le vas a cortar ya dónde se va al planeta entonces si te fijas estos seres que estás nombrando con los cuales convivimos tienen diferente naturaleza y no es la naturaleza de nosotros claro por eso no hay este proceso en esas realidades yo te preguntaba porque por ejemplo en la historia de las personas que viajaron al planeta Serpo en la información que se tiene por separado por cierto que me parece eso me parece muy interesante hablan de que no había muchos animales o quizá no los dejaban acercarse a los animales hacia ellos porque estaban en estos como domos donde están ahí todos aburridos estos seres ¿en domos? en domos eran grises ¿los animales? no 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 los grises los grises ellos estaban ahí pero cuando salían a donde había vegetación que era como desértico llegaron a ver algo parecido a serpientes y otros que eran como búfalos pero mucho más grandes que eran peligrosos y entonces no los dejaban como acercarse ¿no? una persona muere por algún tipo de bacteria que respiró en el ambiente entonces o sea si habían animales ahí ¿no? y plantas por supuesto ¿viste que los reconocí? ajá había grises sí, sí, sí los grises no nomás experimentan con humanos también con animales es cierto nomás velo cuadrando exactamente ok y de la quinta a de la cuarta dimensión ¿generan música? en la quinta sí ajá por gusto pero ojo es una música que es hasta el sonido de su aura ok no necesitan así el instrumento o sea un músico puede tener unas notas hermosas si las escuchas ajá imagínate ese sonido en tu aura ese es tu nombre cósmico el sonido de tu aura es tu nombre cósmico si todos estos que dicen mi vibración es esta llámame con eso ah están perdidos ok en la quinta eso es cada alma hace un sonido y pueden hacer melodías aparte la melodía la encuentras tú porque es un ritmo natural ok pero si yo te lo contestara humanamente sí ok y obviamente pues no tienen religiones no definitivamente no no tienen nada que les cause codependencia sus construcciones ni siquiera puertas tienen hay un solo clima mundial sus infantes son libres de andar con la familia que sea ellos sienten cuando tienen que estar con alguien para ellos es impensable dañarse impensable hacer algo pero ocurre no en la quinta dimensión nadie en la quinta dimensión no daña a otro no ya no hay esa conciencia no hay dualidad no hay parte mental o sea es de verdad una eterna dimensión de gozo o sea no hay este básicamente es como lo que describen en el cielo en algunas religiones gozo total esa es la Atlántida pero más o menos sí pero qué pasa por ejemplo yo sé que es una idea a lo mejor demasiado ternal y no creo en zona qué pasa por ejemplo si mi gozo es es algo que pudiera parecer malo por eso estás en una realidad donde puedes experimentar lo malo allá ni siquiera conciencia tienes de esto aquí el gozo de alguien puede dañar a alguien así es solo lo puedes hacer aquí en esta dimensión no tienes esta parte lógica no tienes esa parte mental por lo tanto tu conducta es igual y qué opinan ellos al respecto de que nosotros hagamos esas cosas nos ven como no nunca van a opinar sobre el hecho que alguien le gane su dualidad para experimentar ciertas cosas porque para eso estás en esta realidad o sea no reprimen castigan no 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 ni te castigas tú solo simplemente es una acción que tú estás teniendo al vivir aquí te gana tu dualidad tu gozo dual ellos lo ven como que es un proceso normal ni te estás perdiendo ni te estás te estás sentenciando no solo te está ganando tu dualidad te hacen un proceso de entenderla no entienden lo que nos hacemos ellos no entienden para ellos toda la vida es fácil oye me molesta esto pues déjalo es mi trabajo déjalo porque para ellos no entienden este equilibrio entre tu parte mental y sentimental su conducta es tan libre pero tan libre que si te ha impresionado lo que yo digo de todo lo que vivimos en libertad allá es peor o sea no haces nada más que estar contigo ojo no lo podemos comprender completamente por el cerebro que tenemos pero los ejemplos más sencillos que yo he encontrado es este nadie se aburre de no hacer nada pueden estarse asoleando 50 días y no se aburren y el cuerpo es distinto no se lastima o sea no te arde el sol solo estás sintiendo al no estar en una tercera dimensión como nosotros o sea permanentemente cero enfermedades pues claro que no existen y ahora dos últimas preguntas si no vamos a estar aquí lo que tú digas vengo otro día pero mejor otro día te invito a cenar vemos un partido fútbol americano porque eso no lo entiendo muy bien es de locos juega por caballeros y este y platicamos porque me ha encantado platicar contigo de todo esto quiere decir que en algún momento si hay una manera en la que nosotros como conciencia no como humanos como conciencia cuando termine esta vida etcétera podamos evolucionar cambiar hacer otra cosa en otra dimensión no eso está garantizado de hecho tu evolución ahorita va en la quinta dimensión solo te desprendiste de ella cuando tú mueres aquí yo le tuve que poner este nombre la realidad de los desencarnados ¿por qué? porque esa realidad y esta están muy unidas porque en el mundo del libre albedrío puede pasar cualquier cosa y a veces no experimentas ciertas cosas cuando la gente muere desaparece sus sentimientos humanos y su parte lógica pero van a esta realidad ¿por qué? porque de alguna manera estos sentimientos cósmicos energéticos que ya tienen en lugar de ser emociones humanas es un complemento a tu vida humana ahí estás en plena conciencia son todas estas historias de la muerte clínica de las personas he platicado con mucha gente de muerte clínica en ese momento tú ahí decides si regresas a tu estrella en la quinta dimensión donde va tu evolución o regresas como humano y no hay forma de saber que vas a decidir si regresas a la quinta dimensión regresas en plena conciencia poco cambiada tu aura por vivir este proceso tan hermoso claro pero en positivo y tú ya decides si sigues encarnando o te sigues quedando ahí o te desencarnas y desencarnas en otras razas de quinta o ya vas a una evolución espiritual mira que libertad ¿verdad? en que momento hay alguien que te está calificando o tus actos te están calificando ¿no? por eso los que han entendido esta como conducta te dicen estate en paz en tu vida haz lo que te traiga paz porque es allá afuera todo es paz como para que tú te la quites aquí adentro ¿no? claro ellos yo no creo que todos los seres o bueno seres en la quinta dimensión tengan las respuestas a todo a lo mejor no las están buscando o las entienden en su completo pero hay algo que ellos o sea duden por ejemplo estos seres saben que es la existencia ¿cuál es la razón? ¿te lo han comunicado? nosotros somos los que estamos buscando esas respuestas ¿sí? no ellos ¿por qué? porque ellos ya lo saben pero si lo saben y te lo comunican ¿sabes cuál es la razón de ser? nada más que existas no hay ninguna razón es así de libre obviamente ellos lo entienden perfectamente ellos saben que al momento que estás aquí con una amnesia pero con una intuición de tu verdadera esencia ¿cómo detectamos y cómo detectas tú a la persona que quieres saber? porque lo primero que es que pregunta y cuestiona y cuestiona y cuestiona ¿quién es al que no le interesa aprender al que no pregunta nada? nosotros somos los que estamos preguntando todo claro yo lo te todo esto pues ¿quién crees que les estuvo preguntando? yo a ver esto que y esto y esto y esto este dice esto este dice que reencarnamos que la rueda del samsara y que el karma y que el dharma y que yo ya ando cargando quién sabe cuantas cosas de constelaciones porque es lo que oía ¿no? y ahí para todo tiene una respuesta en el mundo del libro albedrío es imposible gracias gracias por la paz los humanos somos los que estamos continuamente cuestionando porque para ti tenemos inteligencia ellos ya lo saben no dudan de nada todos lo saben es chistoso todos lo saben imagínate algo que todo lo sepa que aburrido para ti porque tienes dualidad no para ellos sí porque estoy en este cuerpo humano y en esta realidad en esta realidad ok ya última pregunta ahora sí ¿te permiten ellos si tú quieres por ejemplo llevarte tu celular y tomar una fotografía en el ovni en el ovni en otro planeta habría un problema ¿cuál? cuando yo voy allá haz de cuenta que ni si mira te dije que en mucho tiempo ni siquiera me hicieron esta pregunta de todos los papás muchos papás hacen el amor en este momento yo uso lentes yo tengo miopía si yo me quito los lentes si te noto tu cara pero si tú me pones a leer algo allá yo allá ya no noto las caras nadie me había preguntado si a los ovnis yo entraba con lentes no es una pregunta lógica sí la tuve que decir yo decía a ver los de los que dicen que cuestionen cuestionen en serio ¿cómo es posible que yo esté viendo si uso lentes? tengo miopía de cerca veo perfecto pero tengo miopía no me da tiempo de ponerme el armazón ¿verdad? es lo mismo que por el celular primero el celular no va a captar nada pero vamos a pensar solo sale blanco exacto y eso si le puedo picar pero vamos a pensar que yo quiero llevarme algo cuando ellos aparecen arriba de mi cama porque la forma como entro al ovni es que se abre un charco de luz me entra un instinto de niño sí, sí voy ¿tú crees que a un niño se le ocurre llevarse algo? mi parte lógica les ha preguntado oye hay gente de muy buen corazón que quisiera ver una prueba física primero te explica eso de que en las naves de quinta pues no puedes llevarte nada ¿no? ¿por qué ustedes no hacen un esfuerzo se materializan y les saco la foto y me dicen porque hay mucha gente que nos percibe si ya nos percibe es como si nos mostráramos físicamente porque es lo mismo a ver entonces la gente que se acerque a preguntarme es porque ya los percibe me dice que no has entendido que la gente que no perciba no te va a preguntar nada eso es lo que tú estás hablando con las personas porque yo cuando empecé a hablar estoy haciendo lo correcto mi parte dual ¿no? entonces el hecho de llevarme una foto yo sería el primero si lo tengo por hacer una barbaridad a lo mejor no la hago pública pero te lo enseño a ti y a la gente nada más por el gozo pero la verdad es que en ese momento no te es importante o sea llega un momento donde la gente me dice quiero conocer extraterrestres va imagínate que soy un extraterrestre neta te contesto como ellos pregúntame todo lo que quieras tú por sensibilidad por profesionalismo sabes que preguntarme la gente se queda callada es que es que imagínate por ejemplo un un biólogo un doctor una una genetista el gusto y tanta felicidad que sería el poder tener muestras físicas una fotografía de seres sirianos o solares etc solamente o sea con el conocimiento de decir esto es real ok ya bueno que es muy difícil porque la humanidad no se pondrá de acuerdo esto y todos dirían que es falso pero bueno pero tenerlo y verlo o sea de repente hay historias de seres que por cierto son estos grises de fotografías y aún así la gente los duda aunque sea sí aunque estén perfectamente fotografiados fotos de estudio la gente lo duda el asunto está en que tu parte humana no tienes la las ganas la viveza la travesura de hacerlo sí no me acuerdo cuando entro al hombre de verdad o sea entras tan inocentemente porque primero los ojos lo que pasa con mis ojos es que mi cuerpo al estar con seres de quinta vibración se me empieza a corregir la miopía pero por gozo o sea no me da tiempo de estar en mi parte mental de oye déjame hacer una travesura si saco la foto o les pido una imagen ahora las imágenes las tengo grabadas no las he sacado nunca porque sé que gente que hay que me escuche y luego anda platicando lo que yo dije yo lo sé y me lo advirtieron ellos no sé si sacar un libro lo tengo que sentir tengo que sentir el momento pero si les prometo que si lo saco voy a sacar las ilustraciones como están descritas tiene que ser una persona que sepa dibujar muy bien claro patentar las imágenes porque tienes que entrar en este mundo y les voy a poner todas las imágenes para que vean como están llenas de luz también yo me he callado porque yo también me he dado cuenta a ver que tanto este contactado ¿por qué? porque no me puedes describir un ser de quinta dimensión ay son buenos no, no me estás diciendo nada descríbemelo físicamente ¿cómo están llenos de colores? ¿qué colores tienen? ¿cómo son? yo también lo he hecho a propósito pero sacar una fotografía o algo créeme lo que el día que me acuerde intentaré hacerlo de verdad te lo digo no intentaré hay un problema ¿cuál? yo ya fui consciente en muchas cosas ellos ya dan por dicho que ya ni necesito muchas veces ni para escucharlos ahí voy a la otra por ejemplo alguna vez así solamente para tener la confirmación no para convencer a otra persona sino para que tú tengas la confirmación de no estoy loco esto es real por ejemplo necesito una prueba de información ¿qué va a pasar con esto que es muy claro en tanto tiempo? digo a otros les dicen el pop explota en el 2015 en el 2005 en el 2001 ah si van 50 fechas de la explosión si que porque ya entró la serpiente porque ya salió que porque bla 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 ok ¿algo así? ¿por qué? si si me ha pasado ¿te han dado información? todavía peor ¿qué pasó? me dicen como como verlo si tienes dudas del popocatépetl por todo lo que están diciendo del popo ¿a quién le preguntarías? para confirmar si es cierto o no ¿de que va a hacer cabón? un extraterrestre es un intermediario porque no vive en el planeta así es a la tierra a los elementales de la naturaleza ¿y qué te dicen los elementales de la naturaleza cuando el popo va a explotar? no no o sea los elementales no juegan pero algo de información que al revés si va a explotar tal día no te voy a decir qué pasa ya me enseñaron a que yo había si es cierto pero si te entiendo la pregunta o sea para que tú digas quiero saber si es real quiero saber si es real algo que me traiga paz primero yo no preguntaría eso seguridad pero qué preguntaría lo que he preguntado humanamente ¿cómo sabía que yo tenía que venir contigo? ok mi conciencia mi intuición mi percepción eso sirve pero ¿cómo sabía finalmente? porque yo lo que hago es eso a ver déjenme ver sentir si de verdad va a ser algo que le sirva a alguien claro cuando yo no te conocía te noto que yo no tenía idea de lo que hacías y digamos ahí que no nada más ellos sino también los seres espirituales con los que vivimos me dejan percibir eso sí eso lo hacemos todos los videntes porque encontramos que la evidencia se goza no se sufre no te puedes meter en el libre albedrío de las personas ni andar de metiche en su vida si eso fuera yo me sacaba la lotería ¿verdad? pero este tipo de cosas sí cuando yo como niño inocentemente les he dicho ahora sí necesito una pregunta una respuesta o hablo de este tema o no como era el momento de hablar a los arcángeles decía ya parezco changuito de cilindrero ¿qué tengo que andar hablando de ángeles y arcángeles? y me dijeron es que todo es lo mismo un contactado lo ve todo un angelólogo también ve extraterrestres entonces sí me ponía así de forma clara y que Alejandro no tenga duda déjenmelo ver y nada más que a mí me pasa pues como las magias como las que te iba preguntando o se me acerca un niño o una persona que le notas la inocencia y ya entiendo que es la confirmación de yo pedirles el problema ahorita es de yo pedirles que quiero verlos fuera de pedírselos en mi parte humana de sentimientos oigo lo que me están diciendo pues si nos percibes no, no, no quiero subirme al ovni ahorita y darme una vuelta ahorita me desaparezco del programa que va a parecer que no pasó nada pero si él le baja la velocidad a la cámara puede captar algo y que crees que estoy oyendo pues si él ya sabe que es cierto hace falta que lo haga te fijas como son dos realidades distintas pero si lo he preguntado lo más fuerte que yo pregunté que de verdad fue fuerte yo estaba consciente mi esposa me calma un saludo un día entró al cuarto y yo estaba con el antiguo Nextel ¿verdad? ajá y como buen hombre conectado al Nextel viéndolo nada más veo que se empieza a pelear con un programa las mujeres no hacen eso ¿verdad? la volteo a ver y veo lo que está viendo en el canal 11 que es cultural había una mesa de contactados y mi esposa estaba furiosa que a ella no le gusta mucho que hable del tema ajá porque dice que la gente me ve como o sea me lo ha dicho cuando me ha acompañado a Estados Unidos a esas megaconferencias me dice yo me enamoré de ti no del que habla a través de ti que está toda madre está bien bonito pero ella me conoce y te lo podría describir la oigo que se está peleando con el programa y yo los volteo a ver y digo no si están bien perdidos lo peor de todo es que hay gente que los está escuchando al escéptico no le pasa nada al que todo se le resbala tampoco pero al que está en una búsqueda de información este es un riesgo yo oía las barbaridades que decían las barbaridades y dije no el año habrá sido 2000 no yo hablé en el 2011 habrá sido 2009 ok porque no lo olvido lo que te voy a platicar ahorita y creo que sería bonito para que la gente entienda la magia con la que yo he vivido volteé a verlos ya estaba bien consciente y dije ok a ver ahora sí sí conozco de muchos temas conozco esta información conozco tal si yo tengo que hablar de esto me lo demuestran en una forma que Alejandro González no tenga duda no no tenga duda o sea que no me que de la menor duda a lo que yo soy va siempre hemos llevado a mis hijas a los deportes o sea es parte de la deportista yo también siento que los alejamos de muchas cosas y mi niña la grande que en ese momento era la chica que estaba en primaria estaba en cuarto de primaria imagínate tomaba ballet y fútbol soccer tenía juegos de fútbol soccer con su escuela deporte escolar ajá ahí nos vamos a la colonia Vante no fue mi esposa me tocó a mí llevarla no tenía ni dos o tres días completamente en una comunidad escolar que me conocen perfectamente empieza el juego y yo no seré un hombre yo no platico mucho con los papás primero porque fui muy deportista segundo porque los coaches de tribuna no los tolero creen que todos lo saben ¿verdad? entonces lo que hago es que me pongo a ver porque yo si voy a ver ajá no voy a platicar ese día ese día se me acercó otro chavo en ese momento estaba jovencísimo treinta y pico y me acuerdo que empecé a platicar con este cuate que tiene el pelo largo y me dijo que era artista y que era papá de uno de los niños con los que estaba jugando mi hija dije es artista platica distinta porque uno de mis primos que quiero mucho también es artista y empecé a platicar con él cuando menos cuenta me está yo platicando con él y empezamos a oír unos gritos desesperados papá 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 y yo volteo a ver y veo que un niño está gritando en pleno juego hacia un papá el entrenador furioso y yo dije y atrás de nosotros había un señor con un traje y un celular dije este güey es no está pelando al niño y yo si este cuate no se dio cuenta se iba platicando conmigo los gritos empezaron tan fuertes que todo el mundo volteó a ver a quien estaba gritando el niño se salió del juego que niño sale en un juego el entrenador para que te digo de repente veo que el niño se sale dije este menso ya se lastimó no le hace caso cuando usted llega corriendo y a quien quien crees tú que era su papá el artista lo volteó a ver y le dijo Diego porque te sales te estoy gritando los dos deseos que yo tenía y que pedí que los voy a cumplir contigo allá en la mañana ahí está el primero volteó a ver al papá como que no entendía ni de qué estaban diciendo yo dije ay no son familia arréglense empiezo a ver que el papá se enoja y se empieza a molestar ya hablamos de eso que no sé cuánto y híjole si yo pues cuando entrenaba entrenaba niños y nos daban varias clínicas para aprender a identificar cuando los papás le rompen la ilusión al niño y tú como coach tienes que evitarlo y yo no 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 es mi bronca ni siquiera soy entrenador no quiero y seguían discutiendo ya regrésate a jugar Diego no me voy a rezar a jugar porque sigues dudando que voy a cumplir los dos deseos que yo tengo de vivir contigo ah es que Diego ya te dije allá hay dos ovnis papá el niño estaba aquí y nunca volteó al cielo yo volteo y efectivamente se veía allá uno plateadito con luz plateada no metálico y uno este naranja y empezaron a ser así no rosa perdón empezaron a ser así y yo fíjate y así se ven por fuera rara vez los veo por fuera la verdad es cierto pero yo ni me acordaba de lo que había dicho hace unos días el niño seguía aquí bueno ahí viene el papá con toda su explicación ¿verdad? claramente se ve que no es un globo meteorológico basura cósmica bla 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 y yo nada más diciendo pero ir callar no es mi problema el niño sigue ahí parado me tienes que aceptar que son ovnis si no me aceptas que son ovnis no he cumplido mi primer deseo que yo le pedí a la vida en la mañana bueno no te puedo aceptar que son ovnis pero te puedo aceptar que se comportan de manera extraña sigues dudando papá ya llegaron otros dos ovnis vuelvo a voltear el cielo otro rosita y otro plateado cuatro ¿qué crees que dije? y en eso me acordé agarro y dije no por cuatro ches lucecitas en el cielo mangos que hablo de esto pues es muy fuerte salir a platicar de esto les dije que una forma que Alejandro González no tuviera duda ya veo que el papá le dice bueno ya vete a jugar no voy a irme a jugar voy a cumplir mi segundo deseo cuando veo que se enfurece en serio de verdad en serio ya te dije que dejes esas ilusiones y yo dije no manches no manches no manches y yo en medio mi instinto fue meterme rápido oye Diego no pasa nada mira este no importa que estén ahí estos ovnis porque yo intenté dije bueno que he aprendido como le explicaré a un niño de ocho años no es importante esos ovnis sino lo que tú estás sintiendo me volteé a ver no sé yo no tengo ninguna duda pero cuál era tu deseo ver un ovni con mi papá ahorita acabo de ver cuatro pues qué bonito no cualquiera se le cumple no voy a cumplir mi segundo deseo que fue cuando se volvió a poner furioso y dijo no el problema fue mi bocota pero yo no podía dejar que el papá seguir hablando con él porque yo no sé que iba a acabar eso pues cuál es tu segundo deseo como para tratar de decirle que no era importante mi segundo deseo te lo digo sí que yo sabía que el día de hoy yo iba a conocer a una persona que tiene contacto con ellos desde niño chiquito como yo y yo sé que hoy lo voy a conocer imagínate mi cara me quedé así volteé a ver las cuatro lucecitas en el cielo les menté a la madre como pude pero en ese momento me empecé como de mis vivencias desde chiquito y llegó un momento donde yo me acepté a mí mismo no con ellos a ellos no les importa a mí y de verdad fueron milésimas de segundo que a mí se me hicieron que eran horas y nada más le dije hijo les digo nada más porque un niño me lo está preguntando yo tengo contacto con ellos desde chiquito que quiere saber fue la primera vez en mi vida que fuera de mi esposa y a lo mejor de mi familia porque ni siquiera mi familia sabía tantas cosas que yo vivía lo acepté así tan abierto nada más me volteó a ver y me dijo solo tengo dos dudas nos conquistan no te preocupes no Dios existe no es no el que te enseñan perfecto muchas gracias se regresó se oye sensacional la historia no no con todos los testigos la mejor amiga de mi hermana había más de 18 papás los cuales a mí me conocían por el gritadero del niño todo el mundo se dio cuenta de los ovnis hasta la fecha esta persona que está ahí que es la mejor amiga de mi hermana era hija de una de las dueñas de la escuela yo conozco a su esposo lo conozco de otro giro porque es rockero es metalero y se ve muy bien conmigo y me dice sabes tú que mi esposa no quiere nunca hablar de esto porque dice que que era la primera vez que vio cuatro ovnis que vio el gritadero que hizo ese niño y que fue corriendo contigo o sea te podría traer aquí papás que son testigos de lo que yo viví obviamente no lo voy a hacer pero si pasó y salió mi niña después del juego porque en ese momento se acabó el juego atacada de risa jajaja papá que pasó porque de alguna manera medio le constaba un poquito a la grande de mis experiencias ahorita todas y me dijo oye oye Diego estaba en tu escuela si yo nunca lo había visto y nunca había platicado con su papá no va un año más arriba que yo o sea te puedo dar nombres y todo a partir de ese momento yo quedé de hablar ante quien sea no me importa si es una cámara una persona no me importa y vio lo y siguió lo triste yo dije que conocía personas en lo espiritual verdad ajá muy reconocidas para que te digo en que canal salían allá de Argentina imagínate y ya sabían mis experiencias llegué yo con estas personas aquí está la información no te cobro nada tenla y tú dala lo que quiero es que llegue la gente tú crees que un mexicano me hizo caso yo no cuando yo dije perfecto todos quieren ser tontos ahí quédense ahí de repente en España yo por andar contestando una cadena de correos me terminó entrevistando una persona que tiene un blog me contactó una persona mexicana y en menos de dos semanas yo estaba en la televisión esto fue porque hablo esto fue lo que yo pedí así en esencia que me dejaran ver cuando salí en televisión y te platiqué quería nada más sentir que yo estaba en lo correcto y si también pasó a partir de ahí he tenido mucha paz pero yo sé que si algo me quita mi paz y yo de verdad pido una confirmación si me va a llegar pero tiene que ser algo que de verdad tenga que ver con mi paz interna porque así ha pasado ahorita el que no me crea la gente no importa o sea como le hice con mis dos hijas grandes secundaria véganse mis reinas tengo una situación que platicarles si papá que pasó el día que tus hijos de tus amigos te digan que tu papá está bien tonto y bien pirado les vas a decir que no está tonto está piradísimo y que a tu papá no le importa de qué hablas es que ando saliendo en youtube porque yo dije que como las redes sociales para mí no eran importantes si no no ves el impacto dejaba no hasta ahorita lo entendí porque eres otra generación decía bueno dejaba que me grabaran y que lo subieran a la red no se oía hasta que un amigo Luigi y Ana oye Alejandro mira ya sabes que tú no vas a hacer nada porque no te importa aquí está el canal ahora vamos a grabarte en ordenadamente y subimos la información ah bueno y así fue como empecé entonces cada vez que yo pido una confirmación pero que de verdad me quita mi paz sí, sí llega pero tiene que ser algo que me quite mi paz no me quita mi paz si la gente cree no me quita la paz porque la gente que va a platicar conmigo si termina viendo no y además es que eso es real es una triste realidad y yo lo confirmo si tú me trajeras aquí la evidencia y la muestro verdad que no sirve no sirve nada porque el que no cree no va a creer y el que no quiere ver por más que le ponga y el que quiere ver me han dado corrosas así es que yo siempre quería ver un ovni y nunca lo he visto etcétera a lo mejor no es la manera correcta en la que lo estás haciendo pero de que se puede se puede sí nada más ponte hoy el cielo claro y los cielos ya los captan así tus próximas vacaciones mejor vete ahí a Peña de Bernal ándale ya ves cómo te sientas allá abajo y te estás comiendo y tomando tu chela y te ponte hoy el cielo así es el ajusco también así es cualquier lado el popo hasta los hechos si de verdad tratan de canalizar o sea mentalmente a lo mejor tú no los escuchas pero ellos seguramente te van a escuchar entonces sí todos no todos no todos de la misma manera que pensamos a lo mejor puede llegar a ser peligroso pero de que puedes obtener una evidencia 100% ustedes como investigadores lo saben sí claro por eso cuando a mí me dicen es que este es uno real que no dice nada más allá de lo que ya está en internet pero es que tiene fotos de ovnis ah sí yo también tengo un video sí y lo grabé desde la biota exactamente sí se ven sí claro yo estaba en Guadalajara en una fe de ciencias de mis hijas y acabando que era más la alberca y a quien crees que le tocó cuidarlas a mí me pongo en el camastro los moscos me estaban comiendo y de repente veo en el cielo cómo se mueven ¿cuándo se sus figuritas? no no o sea vi más de 15 completamente esparcidos de cómo se movían mi esposa los vio no sintió bonito yo como contactado dije en la torre ¿qué es esto? pero es fácil verlos solo es querer ver sí y toda la gente que estuvo ahí los vio sí nada más se dice que los humanos no observamos porque ponemos mucha atención en cosas que no debemos esa es la explicación por eso ellos dicen la gente no nos ve no porque no puedas porque no quiere y la gente se enfurece cuando le dices eso pero no está dispuesta a imaginarse no está dispuesta a dejar de pensar y entender el por qué sino simplemente verlo entonces cuando yo pido una confirmación que de verdad me esté quitando mi paz generalmente llega por eso decía que generalmente es individual todos pedimos la confirmación desde nuestras vivencias universal que se paren en el zócalo de la ciudad de México y salga el representante de ojalá pero yo se los dejo a ellos es decir ustedes encuentren la forma pero que a mí no me quede duda claro porque te conocen no saben cómo es tu personalidad también exactamente y si a mí este niño no me hubiera dicho eso yo no le digo al papá que yo soy el contactado no me importa pero un niño me desarmó no tuve defensa o sea era tan importante que no se le rompiera la ilusión que tuve que vencer el pánico de aceptar lo que iba yo de hecho me ha pasado muchísimo eso que acabas de decir entre los adultos y los niños que llegan niños o sea que que ven el podcast y todo me dicen si son reales verdad existen claro claro que existen ya han llegado adultos de hecho le decía y le mando un saludo a mi amiga Bella me estaba hablando con ella estaba muy molesta le dije ¿qué pasa? me dice es que conocí a una persona amigo un amigo me dijo ah este tú estuviste ahí en el podcast ¿no? sí oye y este pero ¿por qué creen esto? o sea le empezó como en ese de burlita sí sí lo entiendo y me dice yo me puse así hasta desesperada porque se me empezaron a ir las fechas de decir no esto 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 ah esas son locuras le dije no pierdas tu tiempo o sea no es que sea una mala persona así es si no quiere creer así le pongas no hombre todas las evidencias enfrente le bajas a todo el desfile del 16 de septiembre no lo va a creer no y le digo yo honestamente digo porque estaba enojada le digo no te enojes o sea a lo mejor no es un buen consejo el que voy a dar pero el que quiere creer va a creer el que no quiere creer no va a creer y el que no sabe si va a creer o no y decide investigar va a encontrar va a encontrar exactamente y va a encontrar su verdad si mientras tanto yo personalmente fepo yo que decidí llamarme así por ejemplo si de acuerdo yo no no planeo cambiarle la mentalidad a las personas planeo poner las cosas en frente y que ellos decidan la idea esa es la idea pero no puedo obligarlos a pensar distinto y por lo mismo no puedo obligarme a mí a tener cerca a esas personas porque gasto energía y tiempo que no llega a nada no y andar debatiendo pues va a nuestra sociedad así es todos piensan ¿quién tiene la razón? ninguno ¿tú crees tener la razón? ¿pienes distinto? muy bien pero si quiero que tú me escuches fepo no busca otras personas que quieran escuchar y que tú planes que piensen exactamente igual que tú yo voy a decir aquí y si quieren poner un comentario donde no no es cierto también no es cierto y no es cierto y está bien y como dicen las matemáticas que no fallan ¿cómo es posible que tanta gente que nunca nos conozcamos estamos hablando de lo mismo? exactamente y de cosas tan parecidas exactamente no es que subliminalmente las películas no 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 hay cosas que hablamos y tú lo sabes que son cosas que no salen en ningún lado así es y momento que este 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 está hablando dejamos de ser una probabilidad y se convierte en una estadística claro por eso hablar con los científicos es bien fácil ellos si entienden de lo que es la frecuencia de las células solo que no pasan de un límite porque saben que su mismo agrupación los va a ver feo así es entonces entienden que las células se comportan a la frecuencia del aura ellos no le llaman aura le llaman energía y como la cámara que tienen las universidades sacan la foto del aura ay encontré el video de la planta ahorita sacan y la comparan a la célula de la persona y encuentran que vibran igual y que tienen procedencia distinta científicamente entonces a ver estamos hablando de un conocimiento que tampoco es tan a nivel doctorado pero si es de investigación científica pero que está al alcance de todos pero ellos mismos dicen a la gente no le interesa la gente le interesa la lotería tarjeta de crédito el carro el viaje para qué hacemos algo que nos pueda afectar porque finalmente le toca gente así pero la cuestión es exacto nos toca gente así y es además es la gente más notoria de la multitud así es esa es la realidad lo bueno es que por lo menos aquí en el podcast paranormal la comunidad en su mayoría y en su gran mayoría o sea no en su mayoría es más del 50% yo te podría decir que el 99% en serio es gente muy inteligente me impresiona en los en vivos que hacemos cómo se llama el autor de tal libro les digo espérate 10 segundos porque literal es lo que tarda ahí vas a ver alguien y retornarte no pero muchísimos o sea me hablan o sea me mandan mensajes pero decimos te equivocaste no era este presidente era tal no pasó en este lugar es cierto y corroboras verdad súper informados y cuando yo he estado en este tipo de conversaciones dicen no este te estás viendo o sea como si estuviera pasado en ese momento igual el tiempo no existe pero en los comentarios van escribiendo mientras está el estreno te está cerrando FEPO bla 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 yo hasta les escribo porque estoy en el estreno claro esperen esperen más adelante o sea hay que ver las cosas así abiertos de acuerdo no como hombres y mujeres de ciencia que a lo mejor estamos cerrados por nuestros ideales si no tenemos esa formación ya estaba hablando mis creencias antiguas mal estaba defendiendo a mi madre a mi padre y a mis abuelos y no la realidad o sea me cierro porque como hablaste mal de este equipo de fútbol pero toda mi familia cree si hay cosas bonitas de ellos claro o sea tranquilo es la idea es el concepto nosotros familiares no te está atacando a tu persona y por eso es que hay que ser abiertos escuchar y sobre eso lo que yo siempre les digo al final no lo crean ustedes investiguen así es como decimos ahora como dicen los chavos ahora te vibra va empieza a trabajar sobre eso corrobóralo mira si te enseño la foto de un extraterrestre da igual es lo mismo da igual tienes que entender que es parte de que exactamente de tu sociedad cosmética ahora si es muy padre de fotos y evidencia la parte humana es buena de curiosita y buena de metiche y la verdad es que todos tenemos esta parte humana de hecho ahorita te voy a enseñar algo así pero te felicito por el programa la verdad es que es un agradable sabor de boca y no soy hipócrita la gente que me conoce porque me conocemos de varios países y les doy la verdad es que me agradecen que seas yo tan franco si claro yo te lo super reconozco es que yo prefiero ser así porque conmigo no fueron francos y prefiero pecar de incómodo así es y que así te digo te agradezco creo que fue un agradable sabor de boca mi intuición fue correcta y te lo dije al principio cuando no le hago caso a mi intuición generalmente me equivoco así es y mi intuición me dijo si ven ah bueno elige a mi esposo y me deja si quien es no tengo idea pero me lo recomiendo un amigo Alejandro Sánchez exclamando con un abrazo a los ángeles le digo pero si lo conozco me vibra todo bien ahí voy a estar y aquí le dije al principio uy gorda esto va a tardar no te preocupes estoy bien lo intuí desde el principio entonces bueno que bueno que la gente le sirva y adelante a seguir con nuestra vida te agradezco muchísimo por favor antes de que terminemos otra vez nada más nos repites la página web y el correo electrónico mira el correo electrónico está sencillo es como la aplicación Zoom Zoom ZWM Alejandro González las dos con Z arroba gmail.com tengo otro correo conferencias Alejandro González arroba gmail.com yo lo contesto no tengo ejecutivos de cuenta ok ni organizadores yo lo hago todo el blog que está muy antiguo ya lo voy a tengo que hacer el próximo paso ajá modernizarlo pero sirve muy bien para andar mandando avisos llega su correo www.alejandroge.ning.com dense de alta les pido unas preguntas muy tontas aparte el webmaster que ya se fue y me dejó la página ajá yo nada más los autorizo y por ahí les llegan mis avisos ajá ok youtube cultura cosmica cultura cosmica ahí están las últimas videoconferencias las subimos ahí se quedan sé que son largas a veces pero la gente que está en búsqueda pues ahí está información y cualquier cosa búsquenme créanmelo todos se sorprenden que yo les conteste si me mandan un correo no sé de una cuartilla diciéndome es que me pasó esto 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 y esto no puedo contestarlo a lo tonto lo dejo en borradores y cuando tenga calma lo voy respondiendo por eso les digo mejor un zoom es más rápido y me pueden preguntar desde las preguntas más tontas no existe la pregunta tonta claro la peor es la que no se hace claro y creo que sería la forma como podrían buscarme y de verdad si no si no quisiera dar el espacio no daban ni correos claro entonces con todo cariño se los ofrezco a la gente y ahí está y te voy a dar qué bueno no hombre te agradezco muchísimo de verdad muchísimo y yo le recuerdo a las personas que si quieren mandar sus experiencias evidencias por favor al correo fepo arroba podcast paranormal punto com ya nos vamos y hoy me voy a saltar el el la ¿cómo se llama? la frase del final porque porque estamos en otra en otra en otro modo ahorita voy a decir cuál es yo les agradezco muchísimo soy su amigo Fepo chao chau chau